Fútbol, hoy partido liguero para el Atlético en casa contra el Cádiz, los rojiblancos necesitados tras cinco jornadas sin ganar. Valverde, entrenador. Desde luego sí queremos que sea un punto de inflexión en ese sentido, además es como un corte en la competición, ya hemos acabado la primera vuelta. En esta segunda vuelta si queremos conseguir estar más adelante, tenemos que sumar más puntos en lo que hemos hecho en la primera vuelta y ese es el primer partido, es el punto de partida. Y en básquet tenemos Euroliga, el Basconia busca continuar la buena racha que le brinda el Buesa Arena a Kevin Fernández de Gunón. Egunón quiere apuntalar a Baskoni a su sexta posición en Euroliga ante el cuarto por la cola en un Buesa Arena donde ha ganado 17 de sus 20 partidos esta temporada. ¿Qué quiere corregir el entrenador tras la derrota hace tres días en Milán? Yo creo que donde estuvimos peor fue en la solidez defensiva en unos contra unos, nos rebasan y nos anotan fácil. A las ocho y media ante un parantinaico, sin Ponitka, Agravanis ni Matt Thomas. Segundos para llegar a las ocho y está en Ficopa todo preparado, Ángels Barceló y todo su equipo. Les saludarán unos segundos desde Irún, como decimos. Pueden seguir el programa también en cadenaser.com y en la app de la SER. Son las ocho de la mañana, las siete en Canarias. Hola, muy buenos días. Les saludamos esta mañana desde Irún, donde como ya nos advirtió ayer un oyente, amanece con frío, con mucho frío, pero con el cielo suficientemente despejado como para intuir que aquí al ladito está Francia. Porque Irún es una de esas ciudades fronterizas que no entendería su vida sin este cruce de caminos que te lleva a otro país. Después, a partir de las diez, hablaremos además de cómo una ciudad como esta, una ciudad de frontera, ha sabido adaptarse a los nuevos tiempos en algo tan fundamental como la movilidad. Pero antes, les contaremos la actualidad del día. Un día que pone fin a una semana en la que el Gobierno quería tener cerrado el acuerdo entre los dos socios de la coalición para reformar la ley del solo sí es sí. De hecho, el PSOE dijo que registraría la propuesta para cambiar la norma con o sin Podemos, aunque hoy parece que podrían darse algo más de plazo porque estamos a viernes y todavía no ha llegado el acuerdo. Nosotros aprovecharemos hoy para presentarles un informe detallado sobre lo que hay detrás de la cifra de excarcelaciones que a menudo se presenta como un simple contador. Y es que detrás de esa cifra hay más, como por ejemplo cuánto se han adelantado las salidas de la cárcel, cuántas revisiones de condena no se han traducido en excarcelaciones. Es importante conocer también esos datos para hacernos una idea real de los efectos de la aplicación de la ley. Y les contaremos también las conclusiones de la cumbre entre España y Marruecos que se cerró ayer en Rabat. Unas conclusiones que son más un compromiso que otra cosa y un compromiso tan ambiguo como no hablar de aquello que pueda ofender al otro país. Es decir, esconder bajo la alfombra todo aquello que pueda molestar a Marruecos. Porque lo de no hablar de nada que pueda ofender abarca el tema del Sáhara, la soberanía de Ceuta y Melilla. ¿Hasta dónde se puede hablar de inmigración sin ofender? ¿Se puede exigir a Marruecos que no use a los migrantes como arma de presión sin ofender? Ni siquiera se puso fecha a la reapertura de las aduanas de Ceuta y Melilla. Así que siguen sin quedar clara en qué consiste esta nueva etapa, porque es indiscutible que los parámetros son otros de la relación con Marruecos. ¿Vienen temperaturas más agradables para este fin de semana antes de que llegue de nuevo el frío la semana que viene, Jordi Carbó? Así es, un buen resumen, porque básicamente la semana que viene tendremos que estar atentos por una parte al frío y sobre todo a la posibilidad de nevadas en cotas bajas cerca del Mediterráneo. De momento, pues a los que nos guste el frío, a disfrutar esta tarde y las del fin de semana. Las noches todavía serán frías, incluso un poco más que hoy, pero las tardes prometen con sol y máximas en la mayor parte del país de 15 a 20 grados. Después de todas estas semanas de debate, después de que se hayan producido rebajas de condena y excarcelaciones de agresores sexuales, esta mañana queremos detenernos unos minutos para explicar con números y con datos en la mano qué es lo que está ocurriendo con la ley del solo sí. Hemos preparado un informe que les vamos a detallar en el abierto, pero vamos a situar ya hasta ahora las principales conclusiones. Hemos pedido datos a todas las comunidades y aunque no tenemos la información completa de todas ellas, sí tenemos la foto que ilustra la perspectiva general de lo que está sucediendo en nuestro país. Miguel Ángel Muñoz Encinas, buenos días. Hola Ángel, buenos días. Miguel, empecemos por aquello de lo que más se habla. ¿Cuántas excarcelaciones de agresores sexuales se han producido? Pues son al menos 30 órdenes de excarcelación en toda España, aunque en dos de los casos, uno en Madrid y otro en Murcia, los delincuentes siguen en prisión porque tenían más condenas por otros delitos. Así que han sido puestos en libertad 28 agresores sexuales. Ha habido excarcelaciones en todas las comunidades Ángels, menos en Navarra y en La Rioja. ¿De cuánto tiempo estamos hablando? Son personas que iban a quedar en libertad. ¿Dentro de cuánto tiempo y cuánto se ha adelantado la salida? Pues depende de los casos. Por norma general, las rebajas que se están produciendo son inferiores a los dos años porque la gran mayoría de los condenados, según las estadísticas oficiales publicadas por el Poder Judicial, lo son por un solo delito. Pero si un delincuente es condenado, por ejemplo, por tres delitos sexuales, al igual que su condena es mayor, también su rebaja puede ser mayor. Y de hecho, ha pasado, está pasando. Por ejemplo, en Lleida, que es un caso especialmente grave, un condenado en 2008 a 15 años de cárcel por dos violaciones, ha visto rebajada su condena a nueve años y medio y ha sido puesto en libertad. Y va a salir igualmente el próximo mes de julio, pero la rebaja es de cinco años y medio, una rebaja importante. Y además es un delincuente que, aunque ha cumplido su condena, no está rehabilitado, según los informes de la justicia catalana. Y en Aragón, esta misma mañana, se va a firmar otra excarcelación de un delincuente condenado a 12 años, en 2011, por agresión sexual. Es decir, que también iba a salir este año igualmente, pero también se le ha rebajado la condena de 12 años a siete. Otra rebaja importante. Vamos al global. De las condenas que hay por agresión sexual, ¿cuántas se han rebajado y cuántas se han mantenido? Aquí es donde no tenemos todos los datos de todas las comunidades, pero sí hay una decena de ellas que, con algún matiz que luego explicaremos, a un facilito de información más completa que permite ver una foto más amplia de la aplicación de esta ley. Son Madrid, Andalucía, Aragón, Galicia, Castilla-La Mancha, Canarias, Cantabria, Navarra, País Vasco y La Rioja. En esas diez comunidades se han revisado 650 condenas, se han rebajado penas en 230 de ellas y se han mantenido en 420. Es decir, se han rebajado en el 35% de los casos y se han mantenido en el 65%. De manera que no se han producido rebajas de pena generalizadas, aunque sí se han producido esas rebajas, incluso las escarcelaciones que igualdad negó que fueran a producirse. Sí se ha producido eso que en el gobierno llaman efectos indeseados. Esos efectos, esas revisiones de condenas, Miguel Ángel, ¿se pueden recurrir? Sí, se pueden recurrir ante instancias superiores, tanto a las condenas rebajadas como a las condenas mantenidas. De hecho, fuentes del Tribunal Supremo consultadas por la SER no descartan que haya ajustes cuando vayan llegando los recursos que se presenten. Así que, Ángel, todo es susceptible de cambiar. Estos son los principales titulares que vamos a ampliar y a detallar con calma en el abierto, así que, Miguel, te escucho luego. Luego volvemos. Esta es la situación que ha abierto y aireado el debate entre el PSOE, que quiere cambiar la ley del solo sí o sí, y Unidas Podemos, que no quiere. Ya ha quedado claro a lo largo de toda la legislatura que en este gobierno hay dos fuerzas políticas, una a la que le suelen temblar las piernas y otra a la que no. Me va a permitir que yo no haga calificativo sobre declaraciones que no me parecen afortunadas. ¿Entonces no les temblan las piernas? Nunca. Los socialistas dijeron que su propuesta para cambiar la norma la registrarían esta semana con o sin Podemos. La semana se acaba y el acuerdo no llega. Guillermo Lerma, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Y estamos explicando, Guille, desde primera hora que la coalición se plantea darse unos días más en vista de que las negociaciones se complican. Sí, los socios apuraron hasta la tarde noche de ayer para intercambiar propuestas e intentar pactar la reforma. Fue imposible, así que a pesar de que el ala socialista se había puesto de plazo esta semana para registrar la iniciativa, hubiese acuerdo o no con Unidas Podemos, lo que aseguran distintas fuentes consultadas por la SER es que se van a dar hasta el lunes para seguir trabajando en un texto que lleve la firma de ambos partidos. Si no lo logran, la determinación del PSOE sigue siendo hacerlo en solitario. En el Ejecutivo son conscientes del desgaste que supondría llevar a cabo el cambio de la ley de manera unilateral. Nadie quiere romper, pero nadie tampoco garantiza ni sabe de qué manera o dónde está el posicionamiento común. Justicia insiste en que para agravar las penas hay que introducir la referencia a la violencia o a la intimidación. Podemos, en que eso supone acabar con el espíritu de la ley, así que las presiones entre ambos partidos continúan. De hecho, Unidas Podemos ha convocado para este fin de semana un acto con la participación de las ministras Irene Montero y Ione Belarra bajo el título ¿Consentiste o no? y en el que se quieren abordar los efectos y los detalles de la ley del solo si es sí. Guille, gracias. Hasta luego. Hoy empezamos con la ley del solo si es sí, pero el viernes viene también muy económico. Sastre, buenos días. Buenos días, Barceló. Ha subido el paro y han subido los tipos de interés. El Banco Central Europeo saben que los ha puesto en el 3% y ha dicho ya Cristín Lagarde que en marzo puede darle una vuelta más al alza. El Consejo Governing will stay the course in raising interest rates. Suben, pues las hipotecas suben también los beneficios de la banca. Hemos visto esta semana ganancia récord del BBVA y del Santander. Y el que ha presentado sus resultados esta mañana es CaixaBank, que en este caso, como les decíamos a las 7, ha ganado menos que el año pasado, que fue el año de la absorción de banquias. Jordi Fabrega, buenos días. Buenos días, 3.145 millones de euros de beneficios es un 40% menos que el año pasado, pero la caída es por el efecto contable de la fusión. Sin tener en cuenta ese efecto, los beneficios del banco crecen un 30% en 2022. De esos 3.145 millones de beneficios, el banco anuncia que repartirá más de la mitad entre los accionistas. Con esos resultados, Jordi, ¿puede calcularse ya cuánto ganaron los bancos el año pasado? Sí, son 21.000 millones de euros en total lo que ganaron en 2022 los seis bancos del IBEX 35. Estamos hablando de Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell, Unicaja y Bank Inter. Para ser exactos, 20.850 millones de euros, que es un 26% más que el año anterior, si no tenemos en cuenta esos efectos extraordinarios que afectan las cuentas de algunas entidades. De esos prácticamente 21.000 millones de beneficios, 7.500 son obtenidos en España, donde las ganancias aumentan un 45%. Hasta luego, Jordi. Adiós. Pues es en este contexto en el que Unidas Podemos ha recuperado la idea de topar la subida de las hipotecas y el PSOE responde que ya hay un protocolo pactado con la banca, así que ellos creen que es mejor esperar a ver los resultados de este acuerdo. La banca, que está en contra, ya saben, del impuesto aprobado para agravar sus beneficios, también está en contra de esta propuesta de Podemos. Ana Botín preside el Banco Santander. Lo que uno puede no es llegar a acuerdos o poner condiciones que expulsen del mercado hipotecario a los más vulnerables. Yo siempre cuento la historia, y esto Héctor lo conocerá bien. En los años 90, bueno, pues en México hubo un tema de, perdonemos todas las hipotecas, bueno, durante 25 años no se dio una sola hipoteca, y estoy exagerando un poco, salvo aquellos que no lo necesitaban. Esto es algo que tenemos que entender. Entonces, las hipotecas en España son de las más incompetitivas, son 60 puntos básicos por debajo de la tasa libre de riesgo. ¿Qué efecto tendría la propuesta de Podemos y en qué consiste? Javier Ruiz, buenos días. Buenos días, Ángels. Podemos ha puesto dos propuestas sobre la mesa. La primera, congelar las hipotecas variables, hacerlas fijas. La salida es la congelación para ayudar... Es la propuesta de Yolanda Díaz, así que si alguien pagaba 532 euros antes, seguiría pagándolos ahora. La otra es la de poner un techo al Euribor. Ese Euribor ha disparado tanto las hipotecas que ese alguien que pagaba 532 euros hoy está pagando 778. 250 euros más al mes, 3.000 euros más al año. Así que Podemos lo que dice es poner un techo, el 0,1 más el Euribor de entonces. Como imagino que no se puede decir que esos beneficios milmillonarios son capitalismo despiadado, pues voy a decir que son absolutamente impúdicos. Por tanto, que el gobierno actúe lo antes posible con ese tope a las hipotecas. Eso en dinero significaría no pagar 236 euros más, sino 53 euros más. En total, no 3.000 euros más al año, sino 636 euros al año. Pero hay todo un debate abierto sobre, primero, si es legal. Segundo, si es soportable financieramente por las entidades. Y tercero, y sobre todo, si es factible políticamente, porque tanto Economía como Hacienda ya han dicho no. Un minuto y hablamos de la cumbre de España y Marruecos. Dos cositas. La primera, una motera conoce la ciudad como la palma de su mano. La segunda, una mutuera siempre paga menos. Vente a la mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555. Por esta hay muchas cosas más. Vente a la mutua. Condiciones en mutua.es. Bodegas Los Llanos. La más antigua y con más tradición de Valdepeñas. En su cueva subterránea, la más grande de nuestro país, descansa el vino Pata Negra. Una auténtico reserva, Valdepeñas. Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido... 21 155. Serie 13. Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la once, bien jugado. ¿Me pones un poco de jamón? ¿Ibérico? Sí. ¿De bellota o de cebo? Pruébelos. Mmm, este. Bueno, ¿verdad? De jabugo. Se lo voy a cortar a cuchillo. En la charcutería de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés te ofrecemos los mejores jamones, embutidos, quesos y fiambres, con la mejor atención y ahora con hasta 25 euros de regalo. Charcutería del Corte Inglés. Toda una experiencia. Hoy por hoy, Ángels Barceló. En el mapa para entender el mundo. Soy el mapa con los resultados de la cumbre entre España y Marruecos que no acordó una fecha para reabrir las aduanas de Ceuta y Melilla y que quedó deslucida por ese desplante de Mohamed Sexto. Creo que el día de hoy representa un hito para España y también para Marruecos. Así lo vivimos desde el gobierno de España. Con la reunión de hoy consolidamos esta nueva etapa de nuestra relación. Alimentamos algo muy importante y es un clima de confianza mutua. El compromiso mutuo fue el de evitar aquello que ofenda al otro país. Enviada especial Inma Carretero, buenos días. Buenos días. La sensación de la delegación española es que la polémica por el rey ha eclipsado en el debate público la relevancia de la cumbre. Ayer el primer ministro de Marruecos se encargó de decir que Mohamed Sexto estaba muy pendiente de los acuerdos. Tanto él como Sánchez coincidieron en que han llevado la cooperación a unos niveles que nunca antes se habían producido. La declaración conjunta de 74 puntos aborda multitud de ámbitos, desde la seguridad, inmigración, movilidad, estudiantes, inversiones. Y en relación a los temas más delicados, los referidos a la soberanía, el texto remite al acuerdo del 7 de abril en la cuestión del Sáhara, a la que Sánchez no ha hecho ninguna referencia en sus tres comparecencias en Rabat, y sobre Ceuta y Melilla. Las aduanas van a seguir en fase de pruebas. Para el gobierno es muy importante, sobre todo, que se abra por primera vez en la historia la de Ceuta. Sería un reconocimiento implícito de la frontera, pero en el documento se habla de un calendario acordado sin fecha, según la Moncloa, por razones de seguridad. Podemos no envió ministros a esa cumbre. El PP sostiene que es un ridículo para Sánchez que no lo recibiera el rey de Marruecos. Quien habló del asunto fue también el expresidente Aznar. Hemos perdido las relaciones con Argelia y somos humillados por Marruecos. O sea, es difícil tener un éxito mayor. A mí me molesta mucho que el presidente del gobierno de España, el que sea, sea desairado. Me molesta mucho. Pero me molesta más que el presidente del gobierno de España se deje desairar. Y del PP están también las afirmaciones que hizo ayer en la Asamblea de Madrid la presidenta de la comunidad, Díaz Ayuso, diciendo aquello que un individuo gritó en televisión en un directo en el que acabó amenazando e insultando a los periodistas. Ayuso se lo dijo al portavoz socialista en Madrid, Juan Lobato. Su partido y su proyecto está a la desesperada en la Comunidad de Madrid. Están disparando el paro, el abandono escolar, el acoso a los autónomos, hundiendo esa inversión extranjera, con la inflación disparada, multiplicando la pobreza. Y sí, señoría, creo que lo único que le queda por decirles es que les vote Chapote. En Radio Madrid contestó Consuelo Ordóñez, presidenta del colectivo de víctimas del terrorismo, hermana de Gregorio Ordóñez Chapote. Fue condenado por el asesinato de Ordóñez. Las víctimas lo que merecemos es ser tratadas con respeto y banalizar con un hashtag al asesino de tantos inocentes, entre ellos mi hermano Gregorio Ordóñez, y recordemos también asesino de concejales socialistas, pues demuestra su falta de principios y lo poco que le importamos. Así no, así no, merecemos y exigimos dignidad. ¡Pero qué cosa más bonita! ¡Ay, que te como! ¡Ay, mi niño! ¡Ay, mi niño! La quieres, pero no tanto. Hipotecas Naranja de ING. Te mantienen libre de vincularte más de la cuenta. Entra en ing.es y descubre tu precio personalizado y al instante en nuestro nuevo simulador de hipotecas. Do your thing. La cadena SER presenta El Bienestar y la Gastronomía. Del 10 al 12 de febrero en Cuenca, la capital española de la gastronomía 2023. Cocina de la Buena en conversaciones con Ángel León, Javier Torres, Sacha Ormaechea, Fernando Huidobro, Toni Masanés, Rosa Rivas, María Ritter, Andonia Duriz, Begoña Rodrigo, Carlos Cano y Roberto Sánchez, entre otros. Solo faltas tú, regálatelo. Últimos abonos de tres días y packs de fin de semana a la venta. Información e inscripciones en congresosdelbienestar.es. Patrocinan Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Diputación Provincial de Cuenca y Ayuntamiento de Cuenca. ¿Y tú eras Yolanda? No. ¿Josefa? No. ¿Esmeralda? Lucía. Eso, Lucía. En pocas ocasiones la vida te da tantas oportunidades de acertar como este viernes 3 de febrero. Porque llega la lluvia de millones de euromillones, con 100 premios seguros de un millón. Vamos, que toca sí o sí. Además, participas en el bote y el millón, que también toca sí o sí. Euromillones. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad. Hoy por hoy, Ángels Barceló. Haremos que Putin pague, dijo Úrsula von der Leyen ayer en su llegada a Kiev para la cumbre que se va a celebrar allí. En una imagen que va a ser excepcional, reunión de alto nivel, mientras Ucrania teme que Rusia esté preparando una nueva ofensiva, Bayo. Sí, una ofensiva que coincidiría con el primer aniversario de la invasión el próximo 24 de febrero. Que según Zelensky sería una venganza contra Ucrania y contra Europa y contra el mundo libre. Eso dijo Zelensky horas antes de recibir, o más bien después de recibir en Kiev, a Úrsula von der Leyen, la presidenta de la comisión, que se mostró emocionada por una visita sin precedentes. Hemos venido al corazón de Europa porque Ucrania se ha convertido en el centro del continente, dijo, acelerando el proceso futuro de adhesión de Kiev a la Unión Europea. 8 y 18 minutos de la mañana, 7 y 18 en Canarias. Y como cada viernes hasta ahora, el comentario de la directora del país, el comentario de Pepa Bueno. Pepa, buenos días. Buenos días, Ángels. Buenos días a todos. Que España está obligada a buscar la mejor relación con Marruecos es una obviedad sobre la que casi no hace falta extenderse. La inmigración, la economía, las fronteras, la geopolítica. Europa ya tiene al otro lado de su frontera en el este una guerra, como para incendiar las relaciones con el resto de fronteras. España aparece atrapada en la confluencia de todos estos intereses con un país cuyas reglas de funcionamiento político están en las antípodas del nuestro. Y estamos viendo las servidumbres que eso conlleva. La cumbre hispano-marroquí termina con el chasco que producen las grandes expectativas defraudadas porque el rey de Marruecos estaba ausente. No recibió al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, y lo cambió por una conversación telefónica. Termina también sin fecha concreta, por motivos de seguridad, se ha argumentado, para la reapertura de las aduanas en Ceuta y Melilla. Y ayer, los periodistas no pudieron preguntar al presidente español. La opacidad es una característica no resuelta de estas relaciones entre los dos países. Ni el gobierno explicó con claridad las razones de su giro respecto al Sahara, ni hemos asistido a debates parlamentarios sobre asuntos trascendentales para nuestra política exterior. La complejidad del mundo y la complejidad de las relaciones internacionales no puede ser excusa para rendir cuentas ante la opinión pública. En 10 minutos, el abierto. Con Berna González Harbour, Javier Aroca y Carlos Sánchez. 8 y 20 de la mañana, 7 y 20 en Canarias. Hoy por hoy, Irún. Aitor Ciudad. Eguno, buenos días. PNV y PSR rechazan en el Parlamento Vasco la enmienda que insta al Departamento de Salud y Osakideza a definir la cartera de servicios sanitarios y el plan integral para el Vidassoa, así como el tercer ambulatorio en Oñaurre. Con la oposición parlamentaria en contra, esta impopular respuesta no hace sino avivar más el enfado generalizado de la comarca en cuanto al delicado estado de la salud pública. Y es que la formación morada del Carrequín Podemos ha confirmado sus sospechas. A la hora de la verdad, los socialistas se han alineado con la postura de su socio de gobierno pleno, al que ayer asistieron David Nuño, portavoz del Carrequín Podemos en Irún, y Manel Ferran, miembro de la plataforma Osasun Vidassoa. Por sorpresa nos encontramos que en la votación han votado en contra conjuntamente, tanto el PNV como en este caso el PSOE. La pregunta que nos genera es si realmente esa defensa ferviente por los servicios públicos sanitarios en Irún, por parte de los socialistas, pues también se defiende a nivel de Euskadi, porque no nos queda muy claro. El Partido Socialista nos ha decepcionado, la primera intervención nos ha parecido adecuada, defendiendo lo que estamos defendiendo como plataforma, está defendiendo el Ayuntamiento de Irún, pero luego la votación entendemos que por motivos de que forman parte del gobierno, pues ha ido para otro lado. Nos hubiese gustado que hubiesen votado mejor. Con esa decepción abrimos este Hoy por Hoy Irún y enseguida iremos con más asuntos, pero antes, el tiempo. Alcain nos ofrece el tiempo. Cielo despejado, el que nos acompaña a esta hora de la mañana y temperaturas bajas, tan solo 2 grados marca el termómetro y las previsiones nos dicen que el sol dominará el cielo hasta el final de la jornada, con temperaturas que irán en constante ascenso hasta la tarde, llegando a marcar incluso 11 grados de máximas. ¿Te toca hacer reformas en casa? Tenemos todo lo que necesitas. Cocinas, baños, cerámica, armarios, ventanas, suelos, puertas, todo y en un mismo sitio. Alcain Andarribia y Alcainas de Garraga. La respuesta más profesional y el mejor asesoramiento a cargo de verdaderos especialistas en todo tipo de hogares. Bye, bye. Alcainan. Miramos también a las carreteras de la comarca, donde a esta hora de la mañana de Alcainan nos confirma que se circula sin problemas. Y aún en portada, la Junta Local de Gobierno ha aprobado a la contratación de redacción del proyecto para iniciar unas obras que van a suponer una revolución urbana para el barrio de Ventas en el entorno de la calle Andrarriaga. Aprovechando la necesidad de Adif de acometer obras en la zona debido a la llegada del tercer hilo de la alta velocidad, se va a proceder al derribo del puente actual que sobrevuela las vías ferroviarias de la avenida de Lizacho. Un derribo que conllevará a la vez la construcción de un puente nuevo, uno mucho más ligero, que elimine ese efecto trinchera del actual y que permite el paso bajo él, además de primar el uso exclusivo de los peatones y los ciclistas. En resumen, nueva imagen, más amable y acondicionada con zonas verdes para los vecinos de la zona, además de eliminar el tránsito de vehículos que se desviará por la carretera del Molino, el desvío que pasa por al lado del edificio de la Bacaladera. Miguel Ángel Páez, delegado de Urbanismo. Un nuevo espacio urbano en el corazón del barrio de Ventas, que es un barrio que si bien está magníficamente conectado, tiene servidumbres y está del lado de los puentes, es una de ellas de manera muy significativa. Pero como digo, es una muy buena noticia que llegue el tercer hilo a la ciudad, que llegue al espacio de Vía Irún y de la nueva estación internacional y como va a pasar por Ventas, vamos a hacer de esta buena noticia un momento para cambiar la fisionomía urbana del barrio de Ventas. Está previsto que el desvío esté operativo por el próximo mes de mayo y que se comience con el derrumbe del acueducto hacia el mes de septiembre. Además, el consistor irunés está en conversaciones con EuscoTren para renovar también el andén de Ventas, para que se construya un nuevo apeadero más moderno y accesible. Son las 8 y 24, vamos con más asuntos. Ayer tuvimos un especial hoy por Guipúzcoa desde el Cursal con motivo del quinto encuentro de economía circular que se celebra estos días en Donostia con la presencia de medio centenar de ponentes de 10 países. Un encuentro en el que se ha posicionado Guipúzcoa como líder europeo en la aplicación de la circularidad para transformar su modelo económico. Es una de las apuestas más fuertes del territorio en la economía circular, un sector en el que trabajan un centenar de entidades y que factura 1.400 millones de euros de empleo a 6.500 personas y aporta el 6% del PIB guipúzcoano. José Ignacio Asensio, diputado de Medio Ambiente. Tenemos que intensificar el ecodiseño, es decir, hay que diseñar los productos para que una vez que lleguen al final de su vida útil recuperemos todos los materiales y hagamos nuevos productos. ¿Por qué va a ser? Esa es la nueva minería. La nueva minería no es un yacimiento, la nueva minería es la recuperación de los materiales que han tenido otros usos anteriormente. Tan sencillo como eso, pero tan complicado como eso también. Y tenemos datos del paro Guipúzcoa pierde 3.145 cocizantes en este mes de enero con el cierre del año y el fin de la temporada navideña y además de apuntarse 448 parados más en el mes de enero. Una subida de un 1,52% sumando un total de 29.885 apuntados al ambide, Naike Bernal. Son prácticamente mil parados menos que hace exactamente un año, unas buenas cifras que en la comarca del Vidasoa también se han dejado notar. El número de parados sube en 57 personas, 51 que se anota Irún, mientras que en Onda Rivía son 6. Subida respecto al mes de diciembre, aunque si echamos la mirada al mes de enero de 2022, en comparación siguen saliendo 171 desempleados menos en Irún y 49 menos en la localidad costera, por lo que se constata que la dinámica de este último año ha sido bastante positiva, que esa recuperación pospandemia se ha hecho notar. Y es que en un mes como el de enero, que tradicionalmente siempre se ha caracterizado por ser malo para el mercado laboral, en la comarca esa mala dinámica ha pasado bastante desapercibida. Y ayer se puso en marcha la mesa de trabajo en relación a la situación del barrio de Mendelo, donde arribía una primera reunión donde los objetivos de dicha reunión han pasado por valorar las opciones para la rehabilitación de las viviendas y por fijar la fórmula de colaboración con el departamento de vivienda. Los vecinos piden celeridad. Escuchamos a José Ramón Lorenzo, vicepresidente de la Asociación de Vecinos. Vamos a ser optimistas, ¿no? Porque es una situación novedosa. Precisamente una de las cosas que queríamos era plantear todo esto antes de las elecciones municipales próximas, con el objeto de que pase lo que pase en el ayuntamiento, el compromiso de todos los partidos políticos esté recogido en ese acta del Pleno. Con lo cual, estamos ilusionados porque el compromiso va a ser duradero. Llegamos así a las 8 y 27 de la mañana. Cadena SER, Euskadi. El miércoles 15 de febrero, programa especial de Hora 25 en directo con Aymar Bretos, con motivo de Working Land Summit, desde Euskaldura, Bilbao. Un encuentro científico, académico, institucional y del ámbito económico para afrontar el mayor reto de nuestra sociedad, generar empleo de calidad. Miércoles 15 de febrero, programa especial de Hora 25 con Aymar Bretos, desde Working Land Summit. Descarga tu invitación en cadenaser.eus. Con el apoyo del Departamento de Trabajo y Empleo del Gobierno Vasco. Hoy por hoy, Irún. Los deportes. Vuelve la Liga Soval, vuelve el balonmano después del típico parón por Mundial y hoy Artalecu va a ver a sus muchachos de nuevo en un encuentro frente al venidor Roberto Ramajo. Hola, ¿qué tal, Aitor? Buenos días. Regresa la Liga Soval, sí, después de la típica mini pretemporada en enero, comienza la segunda vuelta de la competición doméstica. El Vidasó Airún va a recibir esta noche en el Polideportivo Artalecu al Benidorm. ¿Y con qué sensaciones? Jacobo Cueta, el entrenador. Llevamos un mes trabajando bastante bien, la verdad que estoy muy contento. Vamos a ver luego la competición, que es la que pone a cada uno en su sitio. Jugando en casa, que para nosotros es un gran apoyo, esperemos que tengamos un gran ambiente que nos ayude. Bueno, con esas dudas siempre de primer partido, que siempre es un partido que suele ser de nervios, que no suele ser de mucha calidad, con muchas precipitaciones, vamos a ver si tenemos ahí ese control. Va a ser el primer partido del Vidasóa sin la aportación en defensa del francés Thomas Tesorier. La vuelta después de su lesión del chileno Rodrigo Salinas y el debut en partido oficial del central brasileño fichado recientemente Pedro Pacheco. El choque arranca a las nueve y media en el Polideportivo Artalecu. Y al cierre, lo han podido escuchar desde las ocho de la mañana, ese programa especial del equipo de hoy por hoy con Ángeles Barceló al frente desde FICOBA, un programa que va a poner el foco en la movilidad sostenible como parte fundamental del bienestar de las personas y como elemento transformador de las ciudades. A partir de las diez, Ángeles entrevistará a la diputada de movilidad, Rafaela Romero, y tendrá también como invitado al doctor Ricardo Arregui, prestigioso neurocirujano Irunes, referente mundial en tratamientos por congelaciones que ha tratado a alpinistas de élite, en un programa en el que la música llegará de la mano de Miren Iza, cantante hondarrí y guitarra del grupo Tulsa. Es todo, sigue Hoy por Hoy aquí con Ángeles Barceló desde FICOBA, en la sintonía de la cadena SER. Recuerden que tienen toda la información local actualizada en radiorun.eus. Que tengan un buen día. En la cadena SER, hoy por hoy, con Ángeles Barceló. Son las ocho y media de la mañana, las siete y media en Canarias. CaixaBank patrocina este espacio. Tiempo para el análisis, tiempo para el abierto, en este último día de la Semana Laborable, esta mañana de viernes, desde Irún, con Carlos Sánchez. Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Frío? Mucho frío, pero estamos acostumbrados. Erna González Carbur, buenos días. Hola, buenos días. ¿Todo bien? Sí, no, además es en frío, yo que soy del norte y lo reconozco, en el que se intuye el sol que viene dentro de un ratito. Sí, porque apuntaba cielo despejado para el día de hoy, lo decía antes yo Ricardo. Está todo precioso. A ver, Aroca, buenos días. Buenos días. ¿Todo bien también? Bien, yo soy un chicarrón del sur. Venga. Y soportas bien el frío del norte. Y además me han dado esta mañana una transfusión de huevos, que le voy a poner a partir de ahora huevos mugurusa, de Ignacio Mugurusa. ¿Qué huevos? Ya soy medio vasco con los huevos que me lo vengan. Venga, vamos, vamos a empezar. Y vamos a empezar yéndonos directamente hasta Marruecos. Ustedes saben que ayer terminó allí la cumbre entre España y Marruecos, que se celebró en Rabat. Nos vamos a ir allí, entre otras cosas, porque nuestra enviada especial, Inma Carretero, tiene que subirse a un avión. Inma, buenos días. Hola, buenos días. Vamos a hacer balance de lo que ha dado de si esta cumbre. Inma, vamos a analizar primero las intervenciones de Pedro Sánchez y del primer ministro marroquí, porque en las dos intervenciones daba la sensación que caminaban los dos algo así como un suelo de cristal, sobre un suelo de cristal. Bueno, Sánchez ha tenido tres comparecencias aquí en Rabat. Las tres han sido al lado del primer ministro de Marruecos, así que no ha habido preguntas y no ha habido tampoco margen para decir ni una palabra que no estuviera medida en una relación diplomática que han cuidado en los últimos diez meses y que en adelante se proponen ambos consolidar, evitando las ofensas. Eso dijo el presidente. Hemos asumido un compromiso de respeto mutuo, como decía el primer ministro, por el que en nuestro discurso y en nuestra práctica política vamos a evitar todo aquello que sabemos que ofende la otra parte, especialmente lo que afecta a nuestras respectivas esferas de soberanía. Al oír al presidente decía algún miembro de la delegación española que se le venían a la cabeza las imágenes de esos 10.000 marroquíes intentando asaltar la frontera de Ceuta en 2021, por supuesto no ha habido referencia a este tema, ni tampoco Pedro Lánchez ha mencionado la cuestión del Sáhara en sus discursos. De eso se ha encargado hasta en dos ocasiones el primer ministro de Marruecos, Asís Ajanush. Queremos expresar nuestra satisfacción por la posición del Reino de España sobre la cuestión del Sáhara en apoyo al plan de autonomía propuesto por Marruecos en 2007, como la base más sólida, más realista y más creíble para resolver este conflicto artificial. Hablaba del conflicto artificial, no ha habido ninguna novedad sobre la posición del Sáhara porque eso ya quedó cerrado en el acuerdo del 7 de abril y lo que hace la declaración conjunta de ayer es simplemente remir a ese acuerdo, Ángels. Ese es el compromiso que salía ayer, lo decías ahora, Inma, ese compromiso de que ninguno de los dos va a decir nada que pueda ofender a la otra parte, un compromiso ciertamente ambiguo, pero hay otros temas que quedaron un poco en el aire, que se esperaba que hubiera más concreción en la cumbre y no la ha habido como la fecha para abrir las aduanas en Ceuta y Melilla. Sí, ese es el tema que más difícil encaje tiene para Marruecos, Ceuta y Melilla. De hecho, el primer ministro no ha dicho ni una palabra sobre ese asunto en sus intervenciones, en abril quedaron en la apertura de las aduanas. El pasado 27 de enero hubo una primera prueba piloto y el documento de ayer habla de seguir con esas pruebas piloto dentro de un calendario acordado. No aclaran cuál es ese calendario acordado, no hay fecha, según la Moncloa, para garantizar también que todo sea ordenado y que no haya problema de seguridad, pero para el gobierno es muy importante y muy simbólica la apertura de la aduana de Ceuta por primera vez en la historia, porque supondría un reconocimiento implícito de la existencia de una frontera que es algo que hasta ahora Marruecos no había asumido. Eso se queda así. El documento es muy amplio, afecta a multitud de ámbitos, con una referencia inicial al respeto a los derechos humanos como base para la convivencia democrática y se refuerza la cooperación en muchos temas, en seguridad, en inmigración, en la movilidad de estudiantes, en el impulso del español y también una clave muy importante que es la económica, porque el gobierno cuenta con que Marruecos tiene previsto desarrollar en los próximos años planes por unos 45.000 millones de euros en sectores, en infraestructuras, aguas, energías renovables, que son sectores en los que las empresas españolas son punteras y creen que es muy importante que vayan de la mano del gobierno y con la cobertura del Estado para poder penetrar en el mercado marroquí. Ime, ¿qué balance general hace el gobierno de esta cumbre? Lo digo, sobre todo en el terreno político, porque Pedro Sánchez llegó a Rabat dispuesto a enterrar esa crisis que se abrió con Marruecos y con el tema de la soberanía del Sáhara Occidental, pero al final ha habido esa imagen que no se ha producido, la no imagen de esa reunión del rey Mohamed VI con Pedro Sánchez que ha estado sobrevolando todos los encuentros. Sí, en esta cumbre, sobre todo se ha visibilizado la normalización de las relaciones después de una crisis muy profunda tras la acogida en España del líder del Frente Polisario para recuperarse en el hospital. En abril vimos la foto Pedro Sánchez y el rey de la reconciliación y ahora se ha engrasado la maquinaria entre los ministerios. Llevan meses trabajando en la firma de los acuerdos que vimos ayer. Cooperar como nunca antes, eso han dicho tanto Sánchez con el primer ministro de Marruecos que ayer se encargó a Hanush de echar un capote al presidente con la polémica por la ausencia del rey. Dijo que Mohamed VI había estado muy pendiente de los acuerdos, del desarrollo de la cumbre y que quería concrecer para la próxima visita oficial de Pedro Sánchez. El propósito es dar continuidad a la relación que la delegación española Ángels la sensación es que esta polémica política en España porque no haya habido audiencia del rey a Pedro Sánchez ha eclisado la trascendencia que creen que tiene la cumbre que constata que ambos países se necesitan. Marruecos necesita España para entrar en Europa. España necesita Marruecos para penetrar en África y la Unión Europea necesita además que España tenga controlada su frontera sur. Un contexto geopolítico muy complicado con mucha inestabilidad en el Sahel y con una guerra declarada en el flanco este. Inma, gracias y buen viaje de vuelta. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Bueno, os pregunto, es evidente, Berna, que España, las relaciones entre España y Marruecos entran en una nueva etapa y es evidente también que pocos sabemos de esta nueva etapa en qué consiste. El compromiso ambiguo no vamos a ofender, no vamos a hablar de nada que pueda ofender al país vecino. Claro, ahí entra la soberanía, el Sáhara Occidental, la soberanía de Ceuta y Melilla y de esto no se va a hablar. Claro. Ni siquiera hay fecha concreta para la apertura de esas aduanas. El gobierno quisiera pasar página y empezar una nueva etapa nítida, pero no tenemos esa nitidez en la foto. La foto que resulta de esta reunión de alto nivel, como la han llamado en Marruecos, es muy decepcionante en algunos aspectos. O sea, ese mal gesto del rey al ignorar a Pedro Sánchez. Lo había hecho antes ya con Erdogan, con Mike Pompeo, con algunos otros dirigentes, porque, bueno, es un rey que se pasa cinco meses y pico al año fuera del país, que se dedica a sus vacaciones, etcétera, etcétera. Pero, o sea, no es un desprecio tanto a España, sino a la propia diplomacia y al acto de unas buenas relaciones con países aliados, pero no deja de ser muy decepcionante por parte de Marruecos, así como esa inconcreción en la reapertura de las aduanas. Da la impresión de que Marruecos siempre chantajea y España siempre traga. Bueno, pues hemos firmado unos acuerdos en los que confiamos en que tengan contenida el salto a la valla, la inmigración, etcétera, etcétera. Pero nos estamos olvidando y yo creo que no nos debemos de olvidar de lo ocurrido en Melilla. Nos estamos olvidando de esas aduanas cerradas, nos estamos olvidando de ese gesto ciertamente humillante de no recibir a Pedro Sánchez y todo a cambio de que contengan la inmigración, sí, pero confiarlo todo a la lealtad de Marruecos suele ser una temeridad. Precedentes hay. Exacto. Aroca. Bueno, primero, yo leo importancia naturalmente a la no asistencia del rey Mohammed. tiene significado si estuviera hablando de países democráticos, pero no estamos hablando de relaciones entre dos países democráticos, estamos hablando de la relación entre un país democrático y un país que disfruta, entre comillas, de una monarquía autoritaria, en donde no se decide nada fuera del Maxén. Y bueno, este rey tiene, evidentemente, me refiero a Mohammed, tiene conductas, pues a veces incluso hasta hilarantes, ¿no? Y bueno, parece un rey emérito porque siempre está fuera. Pero después de eso a mí me interesaría saber si Pedro Sánchez sabía antes de ir a la cumbre que el rey no iba a estar. Porque es importante, porque si no iba a estar a lo mejor Pedro Sánchez no va. Y entonces estaríamos también en un problema de descoordinación y por qué no decir de poco manejo de la situación diplomática de nuestra propia diplomacia en el Estado español. Eso sería otro dato. Dicho esto, bueno, lo que se presentan como éxito es la normalidad de las relaciones entre dos países cualquiera. O sea, hemos escuchado antes a Inma Carretero decir en qué se va a abrir y qué se va a cooperar. Pues lo mismo que coopera España con Portugal, con Francia, con Italia, con todo el mundo, pero eso no hace falta y mucho menos una cumbre, ¿no? Eso es la relación cotidiana entre dos países democráticos. Pero vuelvo a insistir que hay una relación aquí asimétrica. Yo creo que esta cumbre de verdad lo que ha servido y basta ver la escenificación y los mensajes de su primer ministro y otros dirigentes del MagSEN es para idear públicamente y darle solemnidad a la nueva política española con relación al Sahara. Es decir, le hemos televisado diplomáticamente al mundo la bajada de pantalones del gobierno de España con recepto al Sahara. Y termino con una cosa. Y dice, y se ha pactado que no nos ofenderemos. Lo que se ha pactado ni más ni menos es darle rango de Estado a la falta de libertad de expresión. Porque en Marruecos no hay libertad de expresión. Y lo que ha aceptado al Estado español es limitar su propia libertad de expresión que ya veremos cómo se la tomó en Marruecos. Porque claro, Marruecos no entiende la separación de poderes ni que haya un partido de la oposición como ocurre en España que lo esté criticando ni que los parlamentarios pueden decidir una cosa o la otra que dentro del gobierno de coalición pueda haber un partido que no esté de acuerdo. Eso en Marruecos no se entiende porque hay un poder que es del señor este que está en Gabón de vacaciones. Bueno, el voluntarismo en política siempre es bien recibido. Es mejor tener voluntad por cambiar las cosas que no tenerla. Y yo creo que eso es muy positivo desde el punto de vista político. Pero el voluntarismo no mueve montañas. España tiene un conflicto histórico con Marruecos porque tiene varios conflictos a la vez. Por un lado está la cuestión del Sahara que está sin resolver porque hay que recordar que la resolución que hizo el Congreso de los Diputados el Partido Socialista quedó en minoría. El Parlamento que se dedica a la política de Estado dijo no a esa normalización de la política con Marruecos. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que está el conflicto histórico de Ceuta y Merilla. Estamos viendo en las fronteras en las aduanas que no se resuelve. Y tenemos conflictos porque nuestro principal competidor en términos económicos en el norte de África es Marruecos. toda la industria agroalimentaria del sur de España tiene competencia feroz con Marruecos. Por lo tanto, tenemos la costumbre que con Marruecos vamos a tener conflictos permanentemente y está bien intentar normalizarlo. Pero yo creo que lo que necesitamos es política de Estado primero en España y saber cómo deben ser las relaciones con Marruecos y luego con Europa. A mí me parece que en toda esta historia desde el asalto de los 10.000 irregulares a las fronteras españolas creo que Europa se ha puesto de lado. A mí me parece que hay que recordarle a Bruselas permanentemente que la frontera sur de Europa no es la frontera española. Es la frontera de toda la Unión Europea y la capacidad de presión que tiene Marruecos respecto a España es mucho más grande porque compite con España. Pero si compitiera con la Unión Europea y le pusiera freno a Marruecos creo que otro gallo cantaría. No, pero ese precisamente no se puede hablar de todo. Por lo menos no tenemos tiempo pero yo creo que ese es uno de los puntos críticos de esta nueva relación con Marruecos. Vamos a ver. Marruecos sí Europa sí apoyó al Estado español cuando el conflicto último con Marruecos y definió claramente que aquello Europa. El problema que ha sido que la política española está tan acogotada que no se ha servido de ese apoyo europeo para determinar otras reglas del juego. Por ejemplo ¿Por qué Ceuta y Melilla no son ya zona aduanera y pertenecen a la zona aduanera europea? ¿Por qué no se aplica Schengen? Porque evidentemente eso sí que daría naturaleza europea al aplicarse prácticamente la totalidad de las políticas en estas dos ciudades autónomas. Por tanto evidentemente es una cesión. ¿Por qué no se hace? Hombre, a mí me dicen mis amigos diplomáticos que todavía me quedan algunos sin jubilar que a mí me dicen que es que el gobierno español está cohibido y no se atreve a tomar medidas definitivas en ese sentido porque decir que Ceuta y Melilla otra cosa y por cierto la asamblea de Ceuta ya lo decidió en su momento quieren ser zonas aduaneras de la Unión Europea y aplicar de Schengen hombre, la cosa cambiaría mucho. Sí, hemos subrayado todas estas cosas o sea, la decepción del gesto del rey la decepción de la incongreción en las aduanas pero también quiero subrayar lo apunto de Aroca el pacto de silencio me parece gravísimo es decir, todos sabemos que en familia bueno, pues no nos haceamos las cosas pero proclamarlo es una asunción de que tenemos una ley de homertá un pacto de silencio yo no me meto con lo tuyo tú no te metes con lo mío y eso me parece muy reprochable por parte de un Estado de Derecho como el nuestro o sea, en Melilla hace unos pocos meses y tenemos las imágenes clavadas en la memoria y debemos seguirlas teniendo decenas de personas han muerto apaleadas golpeadas y luego abandonadas sin asistencia médica durante horas languideciendo yaciendo alguno en territorio español la mayoría en territorio marroquí y creo que aún ni siquiera han sido enterradas sumando a los 10.000 aquellos que lanzó Marruecos para desestabilizarnos es decir que tengamos que hacer un pacto de silencio y callarnos estas cosas me parece que no es de recibo en un Estado democrático pero fíjate insinuar además de que no vamos a ofendernos en encarcelaciones públicas que es razonable y es loable que es decir yo creo que los Estados no están para ofenderse pero en esa misma comparecencia del primer ministro ayer del primer ministro de Marruecos lo que dice España que colabore en la lucha contra el polisario si no eso no es un tema contra grupos separatistas y nunca mejor dicho me parece verdaderamente que han tardado minutos claro y en las comparecencias de Pedro Sánchez no ha hablado nunca del tema del Sáhara y evidentemente como no ha aceptado preguntas no se ha podido hacer preguntas recordando porque no es baladí que España el Estado español sigue siendo potencia administradora según la normativa mundial recogida en las Naciones Unidas de aquel territorio que el territorio como mínimo bajo litigio vamos a hacer una pausa y a la vuelta volvemos con datos económicos tú que sabes lo que cuesta ganarse el sueldo mereces más por tu nómina domicíliala en tu cuenta de CaixaBank y disfruta de un televisor LG más información en CaixaBank.es CaixaBank tú y yo nosotros hasta el 28 de febrero de 2023 20.000 unidades disponibles para nóminas de entre 1200 y 2499 euros y tú que vives en un chalet que necesitas para tu seguridad el garaje está en el sótano y tiene acceso directo a la casa me gustaría tener protección reforzada en este punto pues en Securitas Direct tienen una alarma para ti con su tecnología Zero Vision tu garaje estará doblemente protegido si alguien entra ellos activarán un humo denso para expulsar al intruso en segundos y evitar que entre en la casa y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte llama ahora al 900 113 113 o entra en SecuritasDirect.es atraer y retener trabajadores con talento es una de las claves para el éxito de las empresas en un mercado global cada vez más competitivo por eso las certificaciones que acreditan que una compañía lleva a cabo buenas prácticas en la gestión de sus recursos humanos son un activo muy codiciado por las compañías no se trata de cumplir la ley sino de ofrecer un entorno de trabajo que sobresalga entre el resto del panorama empresarial el sello Top Employer que es uno de los más exigentes y prestigiosos del mundo ha publicado su listado anual de empresas sobresalientes para obtenerla las organizaciones son evaluadas sobre aspectos como el entorno de trabajo la captación de talento la formación la promoción del bienestar de los empleados y la diversidad e inclusión entre otros la empresa española Acciona ha obtenido el sello Top Employer 2023 en siete de sus mercados principales todo un hito que refrenda así el modelo de gestión de las personas que lleva a cabo esta compañía la importancia de este reconocimiento la resume Carlos Santa director de organización talento y salud en Acciona Ser Top Employer refrenda la estrategia de gestión de las personas diseñada para aportar valor a nuestros empleados y otros grupos de interés mediante iniciativas que trabajan en cuatro pilares reconocimiento diversidad e inclusión entorno y liderazgo tenemos claro que el futuro de Acciona pasa por poner a nuestros empleados en el centro paramo buenos días hola que tal buenos días y tu seguro tiene asistencia en carretera no hablo de algo serio porque es que claro el otro día me quedé tirado con el coche y ahí podía estar esperando todavía así que voy a llamar para decir dos cositas la primera me he quedado tirado y has tardado en venir la segunda que me voy a la mutua pues haz como yo vente a la mutua además te bajan el precio sea cual sea tan fácil 91-555-555-55 vente a la mutua consulta condiciones en mutua.es en la cadena SER hoy por hoy con Ángeles Barceló 8 y 49 minutos de la mañana 7 y 49 en Canarias en el abierto Carlos Sánchez Berna González Harbour y Javier Aroca abierto hoy y hoy por hoy desde Irún vamos con la economía porque la economía sigue marcando la actualidad los beneficios de los bancos siguen marcando la agenda hemos ido conociendo a lo largo de esta semana el goteo de beneficios bancarios a las 7 de hoy conocíamos los resultados de otro banco de CaixaBank Jordi Fabrega hola de nuevo hola buenos días esta semana Santander y BBVA publicaron sus beneficios que ya dijimos en su momento que fueron los más altos de su historia y hoy CaixaBank se ha quedado lejos de su récord ganó sí, siguió ganando pero ganó casi un 40% menos que en 2021 pero tiene una explicación ¿no? sí, es una explicación contable porque en realidad lo que ganó CaixaBank el año pasado son 3.145 millones de euros ese es su beneficio como dices es un 40% menos que en 2021 pero la explicación es que entonces se sumaban los impactos contables de la fusión con Bankia si no tuviéramos en cuenta esos efectos que insistimos son solo efectos contables los beneficios de la entidad en 2022 crecen un 30% y si sumamos esta cifra a lo que hemos ido conociendo estas dos últimas semanas del resto de bancos del IBEX 35 entre los 6 entre Bank Inter Unicaja Sabatell BBVA Santander y CaixaBank han tenido unos beneficios de 21.000 millones de euros en 2022 20.849 para ser exactos son unas ganancias que suben un 26% si excluimos esos efectos de la fusión de Bankia y también de la salida de la bolsa de línea directa que le dieron a Bank Inter unos ingresos extra en 2021 y de esas ganancias de esos 21.000 millones de euros alrededor de un tercio unos 7.000 son negocio en España en España los beneficios de estos 6 bancos de los más grandes de España suben un 46% en 2022 Jordi gracias hasta luego los beneficios récord de la banca bueno lo que lo que han provocado es que vuelve a abrir el debate de quién tiene que embolsarse las ganancias si sólo hay ganancias privadas para los accionistas o si también debería haber beneficios sociales y unidas podemos abierto este debate con la propuesta para limitar las cuotas hipotecarias ligadas al Euribor Javier Ruiz buenos días Javier buenos días yo no oigo yo no escucho Javier Ruiz no sé si hay algún problema me lo confirmáis no escucho ahí yo no te estaba escuchando Javier disculpanos tú estás en Madrid yo estoy aquí en Irún y algo ha pasado en el cable en ese trayecto que te había perdido vas a hablar de problemas en la banca y mira lo que pasa y mira lo que pasa Javier primero ¿qué propone Podemos? decíamos que había abierto el debate con esa propuesta para limitar las cuotas hipotecarias ligadas al Euribor ¿qué propone Podemos? ¿cómo funcionaría? ¿qué significaría en dinero ese techo al Euribor? básicamente ha propuesto dos cosas distintas hay que aclarar porque Podemos ha hablado primero de congelar las cuotas directamente congelar las cuotas todos entendemos lo que significaría significa no pagar más convertir las hipotecas variables en hipotecas fijas no se ha determinado en qué momento se congela pero la fórmula congelación es la fórmula de la vicepresidenta Yolanda Díaz la salida es la congelación para ayudar sí a los españoles y a las españolas y la otra opción es el techo del Euribor esa es la que Podemos ha registrado por escrito la escribió en julio y agosto la presentó en el congreso en septiembre y lo que decía la proposición de Podemos es literalmente que se fijara un techo en el Euribor entonces Euribor de aquella fecha más un 0,1% ese techo de el Euribor de aquella fecha 0,9 más un 0,1% dejaría un Euribor en el 1% variable esto es todo lo que pagaríamos tu hipoteca más un 1% así que en respuesta a tu pregunta ¿qué significa esto en dinero? significa que quien hoy tiene una hipoteca media 150.000 euros y que ha visto como su hipoteca hoy estaba en 532 y está en 780 euros le ha saltado casi 250 euros al mes casi 3.000 euros al año quien tenga esa hipoteca no subiría 246 sino 50 53 euros para ser exactos no subiría 3.000 euros al año sino 600 636 y esta es la propuesta que defiende John E. Belarra una intervención pública en la economía que haga también por ejemplo topar las hipotecas de tipo variable que están subiendo mucho las cuotas así que esto es exactamente Ángels lo que se está planteando ponerle literalmente un techo al Euribor para que los bancos ganen pero pero no ganen todo lo que gana el Euribor y a raíz de esta propuesta Javier surgen varias preguntas la primera y importante es ¿se puede hacer? ¿esto es legal? pues aquí en lo legal hay argumentos de parte y luego vamos con la sustancia de verdad porque hay argumentos de parte Podemos dice que por supuesto es legal el artículo 149.1.13 de la Constitución atribuye al Estado la competencia para fijar las bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica es literal así que lo que dice Podemos es sí esto es legal y hay base legal para hacerlo ¿qué dice la banca? justo lo contrario primero que esto atenta contra un contrato privado y segundo que el tratado de la Unión Europea en su artículo 346 prohíbe alterar las condiciones de competencia en el mercado interior así que Ángels esos son los dos argumentos y las dos legislaciones de parte y a partir de aquí lo que hemos hablado con los expertos y lo que nos dicen es bueno esto legalmente todo es interpretable si se quiere hacer se puede hacer ¿cuál es el problema? el problema es que esto se va a litigar después y lo que vendría sería una batalla judicial infinita sobre todo si lo que la banca hace no es litigar una ley sino hipoteca a hipoteca se pueden inundar los juzgados de batallas hipotecarias así que legalmente lo que los expertos dicen por ejemplo decía Mónica Melle es mejor pactar obligar a este tipo de congelaciones de manera además generalizada tendría que ser un acuerdo con la banca similar al que se ha producido así que Ángels si legalmente se puede hacer y otra cosa es si esto es realista hacerlo en lo legal esta era la primera cuestión si era legal o no era legal la siguiente cuestión es si esto es posible financieramente si es factible o si esto quebraría la banca pues aquí de nuevo argumentos a los dos lados los beneficios dice Podemos son tan extraordinarios y es verdad llevamos 21.000 lo estabais contando 21.000 millones de beneficios en un año es tal la cantidad de dinero que ha ganado la banca este año que lo que Podemos dice es esto como imagino que no se puede decir que esos beneficios mil millonarios son capitalismo despiadado pues voy a decir que son absolutamente impúdicos que el gobierno actúe lo antes posible con ese tope a las hipotecas que venimos pidiendo y que dice la banca pues la banca dice justo lo contrario que adelante con estos juegos dice Ana Botín que en México ya se ha hecho y que allí lo que ha ocurrido es que los bancos dejaron de conceder hipotecas a los pobres porque solo daban créditos a los ricos a los que podían devolverlo rápido y sin incertidumbre de que el Estado interviniera decía esto Botín lo que uno puede no es llegar a acuerdos o poner condiciones que expulsen del mercado hipotecario a los más vulnerables yo siempre cuento la historia y esto Héctor lo conocerá bien en los años 90 bueno pues en México hubo un tema de perdonemos todas las hipotecas bueno durante 25 años no se dio una sola hipoteca y estoy sejadrando un poco salvo aquellos que no lo necesitaban esto es algo que tenemos que entender entonces que dicen las cifras Ángels más allá de nuevo de los argumentos de parte contados ya que la banca tiene un retorno de capital del 27% en España Ángels 27% ese es el último dato publicado que cierra 2021 la media europea de beneficio de retorno de capital es del 17% es decir que la banca española gana casi el doble tiene un margen casi el doble del que tiene la media de la Unión Europea así que margen hay claro la cuestión es margen hay a corto plazo a largo plazo esto te puede desestabilizar el sistema financiero y podemos tener los problemas de los que hablamos hemos visto si es viable legalmente si es viable financieramente Javi ¿es viable políticamente? esta es esta es la pregunta Ángels el gobierno dice no así que esto es que no rotundamente porque hay una parte del gobierno que dice no el gobierno ha firmado con los bancos un código voluntario de buenas prácticas no sabemos cómo va Ángels no lo sabemos porque nadie lo sabe porque no hay ni un solo resultado nadie ha presentado los resultados de esto pero lo que dice el gobierno es hay que esperar antes de tomar más medidas es lo que decía María Jesús Montero el gobierno puso en marcha una medida que es muy importante que va a permitir también proteger a esa clase media esto puede caber esto puede caber en los libros esto puede caber en los libros de contabilidad pero lo que no cabe seguro seguro es en los libros de política con medio gobierno diciéndote que no esto no sale seguro que no Javi gracias un abrazo hasta luego voy a hacer una pausa y a la vuelta vamos con el análisis de estos datos de la banca y este debate que se ha reabierto a raíz de las ganancias históricas en Peugeot estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante tu negocio por eso en los días Peugeot profesional vas a poder disfrutar de condiciones especiales en toda la gama aprovecha del 1 al 15 de febrero para dar energía a tu negocio inscríbete ya en Peugeot.es eso Kari contigo todas las lunas son lunas de miel pero que luna ni que luna José Mari si son las 8 de la mañana con el cupón diario de San Valentín de la 11 todas las lunas serán lunas de miel porque podrás ganar 500.000 euros y si entras antes del 14 de febrero en cuponespecial.es podrás conseguir tarjeta regalo para viajar y disfrutar cupón diario de San Valentín de la 11 bases depositadas ante notario a todos los que jugáis a la 11 bien jugado juega responsablemente y solo si eres mayor de edad radio irún cadena ser espacio patrocinado por lural de bus a donde vayas vamos contigo y puzcoa en un minuto casi un mes esperando una prueba forense en un caso de violación la víctima es un menor de 9 años que ha denunciado haber sufrido agresiones sexuales de forma reiterada por parte de un familiar con el que convivía la denuncia se presentó el 9 de enero en San Sebastián todavía no se le ha realizado un examen forense mientras el presunto agresor se encuentra en libertad provisional 12 casos revisados en Guipuzco en virtud de la ley del solo sí es sí solo en dos de los casos el tribunal ha modificado la pena inicial rebajándola en dos años hay otros dos recursos ahora mismo en trámite de revisión no ha sido enero un buen mes para el empleo en el territorio el fin de la campaña de navidad ha aumentado la cifra de parados son 448 más que en diciembre y la crisis abierta en la osidonostia aldea y los problemas en la comarca del Piedasoa en el pleno del parlamento vasco un pleno en el que la oposición pedía al gobierno autocrítica por la mala gestión del departamento de salud en dos conflictos que son solo la punta del iceberg advertían de la situación actual de deriva que vive osaquidecha y Puzcoa en un minuto cadena ser turno de tarde en el hospital ocho horas me esperan voy a visitar a Laitona a pasear juntos un ratito con las amigas al teatro que ganas tenía ya porque la vida vuelve y el transporte público es vida en Lurraldebus donde vayas vamos contigo neumáticos gastados no pasa ni TV le toca el mantenimiento anual a tu coche furgoneta o autocaravana en Chepecha tenemos la solución descuentos y promociones todo el año presupuestos a medida el mayor stock de neumáticos de Euskadi pide cita en el 943-63-1399 Chepecha taller de neumáticos y mantenimiento multimarca su taller de confianza vuelven los eventos en GK Hombre trajes antes 200 ahora 99,99 euros cadena ser la fuerza de la voz 9 y 1 minuto de la mañana 8 y 1 en Canarias en la cadena ser hoy por hoy con Ángels Barceló edición de hoy por hoy desde Irún donde actualizamos ahora la información del viernes que era el día que se había marcado el PSOE para presentar su propuesta para reformar la ley del solo si es y aunque en la coalición planean darse más tiempo José Luis Astre se lo plantean en vista de que el acuerdo no llega aunque en el PSOE remarcan que va a haber reforma haya acuerdo o no en lo que inciden los socios de todas formas es en que quieren evitar la ruptura enseguida en el abierto les vamos a detallar ese informe que les adelantábamos a las 8 desde que entró en vigor la ley se han dictado una treintena de órdenes de excarcelación de agresores sexuales con los datos de 10 comunidades se han rebajado 230 condenas el 35% el resto 420 son por tanto el 65% se han mantenido tal como estaban hay un gran asunto en la crónica del mundo esta mañana la cumbre europea en Kiev justo cuando siguen los ataques de Rusia sobre el este de Ucrania en Nikopol en Gerson y también en la región de Kharkov donde según el Kiev independiente han muerto esta noche dos civiles en un bombardeo contra un bloque de viviendas mientras Moscú mira al pasado Kiev mira al futuro así resume el Spiegel el espíritu de una cumbre sin precedentes como la llama Le Monde en la que Von der Leyen ha apostado por el castigo económico a Rusia mientras los socios de Kiev presionan según cuenta hoy el Financial Times al FMI al Fondo Monetario Internacional para que conceda un préstamo de entre 14 y 16 mil millones de dólares a Kiev antes de la próxima primavera la presa internacional que va destacando como ven esa cumbre aunque sigue también Fernando con interés la historia de ese supuesto globo espía chino que sobrevuela Estados Unidos el Pentágono no duda de que es un artefacto chino cuenta el New York Times ahora mismo sobrevuela el estado de Montana que alberga uno de los tres silos de misiles estratégicos estadounidenses añade el Washington Post mientras Reuters cita al portavoz de Exteriores Chino señalando que hay que ser prudentes con lo que se dice que se acaban de enterar de que Estados Unidos ha detectado ese globo y que por supuesto ellos no saben nada al respecto y por cierto en China varios expertos de la Universidad de Pekín han determinado un primer caso de un paciente de solo 19 años con Alzheimer al parecer tenía problemas de memoria que atribuyen a ese tipo de enfermedad faltan por lo demás cinco días para el partido de los Leikers y los Oklahoma City Thunder en el que se espera que Lebron James se convierta en el máximo anotador de la historia de la NBA y una entrada para ver ese partido y verlo a pie de pista eso sí llega a costar 30.000 dólares más de 27.000 euros Lebron James está a 63 puntos de superar la histórica marca de Karim Abdul-Jabbar que fueron 38.387 puntos bueno de los deportes ya que estamos aquí en casa y del fútbol Sampe el Real Madrid puede perder a Militao y a Benzema para las dos próximas citas clave de la temporada El Mundial de Clubes y la eliminatoria de Champions contra el Liverpool Militao tuvo que dejar su plaza 10 minutos antes del descanso a Carvajal ayer en el Real Madrid 2 Valencia 0 por un problema muscular que podría tenerle fuera unas tres semanas se perderá el Mundial y podría no llegar a la ida de Champions que es en 19 días Benzema pasará pruebas esta mañana para conocer el estado de su rodilla que volvió a darle problemas a 30 minutos del final del encuentro ninguno estará el domingo en Mallorca y a seis días del Mundial les duda también el francés y se retiró también Toni Kroos por una sobrecarga en la doctora Rosa Márquez buenos días Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos Ya están aquí las ofertas límite del Corte Inglés Solo los más rápidos podrán conseguir ofertas increíbles por un tiempo limitado El momento perfecto para que los más intrépidos puedan hacerse con los mejores precios también en alimentación Como un jamón de cebo ibérico 50% roza ibérica pieza de 7 kilos por solo 99 euros O llevarte un 2x1 en hamburguesas de Angus Miguel Vergara comprando dos bandejas cada bandeja sale a 2,98 euros O una caja de seis botellas de 75 centilitros de vino tinto chardonnay denominación de origen Penedès VAC por solo 20 euros La botella sale a 3,33 euros Así son las ofertas límite No lo olvides solo hasta el domingo 5 de febrero Solo en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés Nada más es todo por ahora Un ratito Volvemos Hasta luego Adiós La ducha de tu casa perdiendo agua El radiador de tu coche Y ambos seguros unidos en línea directa Si juntas tus seguros de coche y hogar además de un ahorro garantizado te regalamos la cobertura de neumáticos y manitas para el hogar sí o sí Ven directo a lineadirecta.com o llama 917-700-700 El valor de ser directo Consulta condiciones Oye ¿Qué haces? Pues aquí Rascando Cenando Buceando Montando en camello Vamos aquí Disfrutando Mucho Rascas multiplicador de la once Multiplica tu premio y podrás ganar al instante hasta 500.000 euros Gánalo rápido Y disfrútalo Mucho Rascas multiplicador de la once Tomando El solecito A todos los que jugáis a la once Bien jugado Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad Pues sí que están bien las marcas de Aldi Claro Aquí tienes calidad Siempre al mejor precio Como queso semicurado de origen nacional de nuestra marca La Tabla a solo 2,59 Aprovecha y consulta el folleto con nuestras ofertas en aldi.es Así de fácil Así de Aldi En la cadena SER Hoy por hoy Con Ángels Barceló 9 y 7 minutos de la mañana 8 y 7 en Canarias En el abierto Carlos Sánchez Berna González Harbour y Javier Aroca Hoy desde Irún Vamos con el análisis de estos datos récord de beneficios de la banca pero sobre todo Carlos con ese debate que se abre a partir de estos datos y los beneficios que consigue la banca tienen que ser para ellos para los accionistas o debería haber beneficios sociales y ahí entra esa propuesta de Unidas Podemos que reabre el debate sobre qué hay que hacer con las cuotas de las hipotecas que están ligadas al Euribor Sí, eso es lo que iba a decir que no es lo abre sino lo reabre que hay que recordar que en los presupuestos generales del Estado del año 23 en paralelo se negoció un impuesto para la banca precisamente para esto como iban a tener unos beneficios extraordinarios los márgenes de intermediación financiera han crecido mucho para la subida de tipo de interés y por lo tanto tenían que pagar digamos devolver a la sociedad lo que estaban ganando de manera extraordinaria y lo que tenemos que revisar es probablemente ese impuesto ese impuesto va a llegar a los tribunales muy probablemente todavía no han presentado un recurso pero llegar a los tribunales pero yo creo que habrá que revisar si los beneficios van a ser superiores pues mejor para todos porque se supone que volverá a la sociedad a través de ayudas de subvenciones a los ciudadanos porque en esto yo creo que hay un debate que se nos escapa lo comentaba antes con Berna está muy bien ayudar a los hipotecados por supuesto yo creo que la obligación de cualquier estado democrático es ayudar a los sectores más vulnerables pero hay los que ni siquiera han podido comprar un piso a los alquilados yo creo que la fórmula que se ha inventado en todos los países desde hace muchísimos años esto viene desde la primera guerra mundial donde se impusieron impuestos extraordinarios por los beneficios extraordinarios derivados de la guerra y de que España estaba fuera era neutral y no estaba implicada se pusieron impuestos extraordinarios aunque luego se tumbaron en el parlamento yo creo que esa es la vía es decir tocar los tipos de interés es muy peligroso porque puede restringir la oferta hipotecaria y si las entidades financieras no tienen incentivos para ofrecer hipotecas los que lo van a pagar son los que necesitan comprarse una casa por lo tanto yo creo que eso es un tema muy delicado creo que la vía más correcta en la que se utilizó el gobierno el año pasado con un impuesto para la banca por los beneficios extraordinarios pero hay que tocar tipos me parece demasiado demasiado en un contexto europeo esto no va de España solo yo no quiero ni puedo no tengo la formación técnica para saber si se pueden tocar los tipos o no pero sí creo que debemos atender al contexto en que se está produciendo esto y a las consecuencias gravísimas que puede tener yo veo un choque ahora mismo entre una forma de vida de unas élites que están ganando la banca las energéticas etcétera y la gente común que está sufriendo terriblemente las consecuencias lo que está ocurriendo en el mundo es que Putin ha lanzado una guerra contra Ucrania y que algunas empresas y banca están pasando el cepillo y están sacándose los beneficios es decir todos sabemos cómo en todas las guerras hay quien se enriquece las grandes empresas de armamento las petroleras lo que sea ha ocurrido siempre bueno pues quien se está enriqueciendo ahora gracias a la guerra de Putin es la banca y las energéticas eso es así entonces que salgan estos señores ejecutivos de la banca directivos de la banca sacando pecho como de unos grandes resultados de una gran gestión no señores es que ustedes se están enriqueciendo de la guerra tengámoslo en cuenta y sobre todo nosotros los ciudadanos comunes nos estamos empobreciendo la gente que tiene una inflación del 8% y pico de media y que ve como estamos viendo las tiendas la gasolina etcétera con unos precios inasumibles por cierto y la vivienda ese es el gran problema yo creo que si un gobierno de verdad quiere cambiar este país tiene que ser cambiando el modelo de vivienda y ahí lo hemos estado Carlos y yo en este viaje hablando largamente ahí está toda la cuestión de la vivienda pública o social de la compra de suelo de lo que quieras o sea hay que abrir un debate de verdad riguroso en este país para facilitar que las nuevas generaciones tengan acceso a la vivienda yo no sé si es topar los tipos de interés por acá por allá eso que lo hablen los técnicos pero que lo hablen los políticos y que lo encaren con voluntad real de que los jóvenes puedan acceder a la vivienda porque si te lo decía Carlos estamos poniendo el foco en las hipotecas nosotros estos días hemos estado también haciendo ediciones especiales sobre el alquiler solo sobre el alquiler y es imposible porque ni siquiera se está cumpliendo ese 2% de tope de aumento de los alquileres comprar una vivienda se ha convertido en un artículo de lujo primero perdona que diga permíteme que diga una cosa Ángel porque estoy recibiendo algunas llamadas y algunos mensajes en Marruecos ahora mismo no hay ningún programa como este ni lo hubo ayer ni lo va a ver mañana en donde se pueda opinar críticamente sobre el acuerdo de Marruecos quiero decir con esto que el silencio en democracia no tiene precio ¿vale? y ahora sigo lo que pasa con la banca si la banca y otras empresas si si revivieran los padres fundadores del capitalismo llegarían a la conclusión escandalosa y asombrada de que en el mayor capitalismo del estado español representado ahora mismo por la banca lo que preside es la avaricia y la insolidaridad las dos cosas o sea no se conforman con lo que ganan quieren más y no le importan quién se deja en el camino ahora se van a preocupar por los hipotecados mexicanos pero si no hace falta que se vayan a México se pueden quedar aquí perfectamente en el estado español y ver como la gente está sufriendo precisamente por la bota la bota bancaria la bota bancaria en donde ya prácticamente tenemos que pagar hasta por llamar a la puerta o por pulsar un botón del cajero es avaricia y es insolidaridad y cuando se habla de imposición cuando se habla de justicia tributaria lo consideran es un castigo yo pago mis impuestos y pago mucho para mí no es ningún castigo para mí es la justa exigencia de contribución a partir de mi trabajo con los esfuerzos comuns para que la gente tenga mejores viviendas mejor educación mejores carreteras mejor todo pero la banca se niega ¿por qué? porque la banca ya hace mucho tiempo que se ha ido del estado el estado no le interesa ni le interesa al estado ni le sirve para sus intereses se han citado dos preceptos constitucionales uno de la constitución española el 149 y otro artículo del tratado de la unión europea pero ¿por qué no cita la banca otro más del tratado de la unión europea que dice que dice que las constituciones europeas es decir los tratados respetan siempre las constituciones de sus estados miembros y en el estado y en el estado miembro del que hablamos el estado español se dice en el artículo 149 que efectivamente el estado en defensa de los intereses de todos los ciudadanos puede actuar en determinadas circunstancias y esa es esta pero bueno es que además luego tenemos otra cosa que no podemos perder de vista Angeles y compañeros los dirigentes de la banca son los mejores retribuidos no diga el estado español tiene toda Europa o sea lo que gana un dirigente de la banca es obsceno y todavía nos amenazan con que dice que los pobres no van a tener hipoteca pero es que los pobres tienen hipoteca ahora si los están machacando mira hay una imagen hay una imagen que aunque no es en España es en Londres ejemplifica muchísimo estos tiempos que es la ministra de educación británica ayer o anteayer en una entrevista mostrando un Rolex valorado en 12.000 euros pidiendo contención salarial a los maestros porque estaban en huelga ayer o anteayer esta imagen que no es en España pero es cerquita y que representa nuestro tiempo y nuestro mundo es lo que está pasando es decir tenemos una clase dirigente y aquí estoy hablando de la banca estoy hablando de las grandes empresas que han adquirido un poder que es superior incluso al de los gobiernos porque vemos como influyen absolutamente en todas esas decisiones estamos viendo una clase de dirigente que quiere darnos lecciones nos da lecciones y nos afea nuestras exigencias o nuestras reivindicaciones o nuestra simple aspiración de tener un modo de vida digno que está recogido en la constitución la vivienda está recogida en la constitución entonces bueno pues efectivamente estamos viviendo una desigualdad obscena pero tampoco quiero dejar de decir que esta obscenidad deben arreglarla los gobiernos y quiero referirme a lo que Pedro Sánchez dijo esta misma semana en el Senado él mismo afeó como hoy nos cuesta muchísimo más afrontar la vivienda que hace 20 años etcétera bueno es que usted gobierna desde hace 3 o 4 años por favor es que cambie esta realidad está en mano de los gobiernos debe estar en su mano porque si no nos encontramos con una impotencia que el público la opinión pública no vamos a poder aceptar fijaos complementando lo que comentáis en 2008 cuando estalla la crisis de la hipoteca basura de la famosa Suprine en Estados Unidos en el 2009 2010 si no recuerdo mal la Reserva Federal y el Congreso Norteamericano crearon una comisión específica para saber lo que había pasado por qué estallaron las hipotecas basura y una de las conclusiones más obvias que todos lo sabíamos pero ya estaba digamos en un documento oficial era la codicia de los banqueros que hacía que ofrecían hipotecas a gente que no era sostenible que no tenía buenos fundamentos económicos simplemente porque así mejoraban su bonus y compraban productos empaquetados y los colocaban a alguien que no tenía ni idea del significado de todo eso y eso se llama codicia pero hay instrumentos del Estado para controlar y limitar esa codicia y por eso yo creo que el instrumento clásico en los estados democráticos es los impuestos si alguien gana mucho dinero tendrá que pagar mucho más impuestos lo que hemos visto en la OCDE en los últimos 30-35 años es que el impuesto de sociedades se está hundiendo cada vez pagan menos impuestos las grandes empresas no digo las pymes que son el 95% del tejido productivo de España las grandes empresas pues tenemos que actuar sobre esa línea pero intentar romper el mercado hipotecario haciendo soluciones mágicas creo que podría ser un error pero Carlos acaso ha dicho la banca y sus dirigentes que están dispuestos a pagar más impuestos todo lo contrario dice que no lo pagan y además amenazan con la estabilidad como si le preguntas a los ciudadanos que no quieren pagar más impuestos no no pero esto es distinto esto es distinto porque son los que más ganan hombre que una persona que gane mil euros al mes quiera pagar menos impuestos es legítimo y además apoyable pero un señor con lo que gana hombre por favor un poco de sentido torero de la vida no termino lo que quería decir es que además funcionan con red de seguridad o sea nunca se caen al suelo porque para eso está papá Estado para ayudarlo dale ingentes cantidades de millones de euros que después por cierto no devuelven ahora devuelve tú tu recibo de hipotecario te mandan al aguardio civil esto ya lo hemos vivido voy a hacer una pausa y a la vuelta vamos con la ley del solo si es sí hay que ver cómo pasa el tiempo la cuesta de enero carnaval en febrero semana santa los atajos la operación bikini en mayo las cervecitas en verano aquí no sé muy bien qué pasa buzuto de halloween y feliz navidad si eres de ir rápido eres de odos con velocidad 5G y la mayor red de fibra fibra y móvil con tecnología 5G por 35 euros infórmate en odosonline.es o en el 1551 pero qué cosa más bonita ay que te como ay mi niño ay mi niño la quieres pero no tanto hipotecas naranja de ING te mantienen libre de vincularte más de la cuenta entra en ING.es y descubre tu precio personalizado y al instante en nuestro nuevo simulador de hipotecas do your thing radio irún cadena ser en el club deportivo San Marcial fomentamos los mejores valores del deporte trabajo en equipo esfuerzo en el club y en el club compañerismo club deportivo San Marcial más que fútbol caballos San Marcial casa residencial para el bienestar de nuestros mayores y para la tranquilidad de sus familias un equipo de profesionales cualificado cuida de ellos para la promoción de la autonomía y la calidad de vida casa residencial Anaca en Irún y Betarrán en donde arribilla estancias temporales de respiro familiar rehabilitación y convalescencia vacaciones fines de semana centro de día con transporte adaptado y apartamentos tutelados Restauraciones Tombo lleva 25 años cerca de ti confía en nuestras manos expertas para que tu fachada o tu tejado queden impecables Tombo una empresa familiar y fiable que dará un toque de experto a tu casa visita restauraciones tombo.com o llama al 943 630704 el fin de semana vamos a la casa del pueblo a ver si hay suerte y la calefacción funciona ya no tienes que preocuparte con el nuevo servicio de mantenimiento mi Saunier Duval Connect la caldera está revisada permanentemente he recibido el informe y cuando lleguemos la caldera funcionará perfectamente infórmese en conectividad.saunierduval.es Saunier Duval siempre a su lado vuelven los eventos en GK Hombre trajes antes 200 ahora 99,99 euros ya está aquí la nueva web de la cadena SER un portal audio first donde el sonido es el protagonista son las 6 de la mañana a las 5 en Canarias tu contenido local ahora más accesible que nunca y el botón al directo siempre disponible con más de 100 emisoras locales tiempo sin cambios una jornada más en Valladolid y más de 150 señales en directo entra y encuentra cadenaser.com audio first tu portal de información y mucho más platos limpios cada día sin derroche de energía aprovecha la selección de lavavajillas Bosch con hasta 100 euros de reembolso compra en tu tienda habitual en nuestra web o llámanos y te asesoramos Bosch Iñigo Sastre buenos días buenos días Ángel seguro que alguna vez se te ha averiado el coche y seguro que lo que no te ha pasado es que tu seguro te dé un coche de sustitución ahora puedes estar tranquilo con el seguro de coche de línea directa tienes un coche de sustitución también en caso de avería cámbiate y te bajan el precio de tu seguro sí o sí ven directo a lineadirecta.com o llama al 917 700 700 el valor de ser directo 922 minutos de la mañana 822 en Canarias en el abierto hoy desde Irún con Carlos Sánchez con Berna González Harbour y con Javier Aroca el pasado 7 de octubre entró en vigor la ley de garantía de la libertad sexual más conocida por todo el mundo como la ley del solo sí es sí y desde entonces hemos ido asistiendo a un goteo incesante diario de noticias sobre rebajas de condena y excarcelaciones de condenados por delitos sexuales en virtud de la aplicación de la nueva ley pero esas informaciones siendo tan ciertas como preocupantes no reflejan toda la realidad la realidad completa de lo que está suponiendo la implantación del nuevo código penal Miguel Ángel Muñoz Encinas buenos días hola Ángel buenos días y lo que hemos intentado aquí en la SER Miguel es ampliar el foco para tener la radiografía más ajustada posible de lo que implica la entrada en vigor de la ley del solo sí es sí antes de ir con los datos de los que disponemos vamos a explicar qué es lo que hemos intentado aclarar es evidente que lo que más desasosigo causa en la sociedad son las rebajas de penas y las excarcelaciones de condenados por delitos sexuales pero para entender la gravedad de esas cifras que la tiene y es evidente hay que mirar otras también por eso hemos querido saber cuántos condenados hay por este tipo de delitos en nuestro país cuántas condenas se están revisando cuántas se están rebajando y cuántos se están rebajando cuántas penas se están manteniendo cuántas excarcelaciones se están produciendo y cuál es la casuística más o menos general porque evidentemente no podemos entrar en cada uno de los miles de casos que hay pero sí podemos intentar hacer una aproximación general y como el asunto de incursiones especialmente sensible podemos detallar un poco cómo lo hemos hecho sí vamos a poner un poco los títulos de crédito no es algo que solamos hacer pero en este caso conviene una parte con la ayuda de los compañeros de la sección de nacional Pedro Jiménez Javier Bañuelos y Miguel Ángel Campos con los que hemos mirado todas las estadísticas oficiales disponibles al respecto y otra parte a través de la red de emisoras de la SER hemos preguntado en todos los tribunales superiores de justicia de las comunidades autónomas y en las audiencias provinciales para intentar conseguir esa información y aquí nos hemos encontrado el primer problema para empezar hay una huelga de letrados en toda España que afecta de lleno a todo esto y hay sitios en los que apenas hay datos o son incompletos y muy parciales pero la información que sí hemos podido obtener nos permite ofrecer una foto que se ajusta más a la realidad que la que teníamos hasta ahora aclarado esto vamos con los datos para empezar Miguel ¿cuántos presos por delitos contra la libertad sexual hay ahora mismo en España? a 1 de enero de este año hay 4.023 presos por este tipo de delitos en nuestro país 3.964 hombres y 59 mujeres representan el 7% del total de la población reclusa actualmente hay casi 56.000 presos en España y repito 4.023 de ellos están condenados por delitos contra la libertad sexual por cierto según datos del poder judicial correspondientes al año 2021 que son los últimos disponibles más del 70% de los presos por delitos sexuales son de nacionalidad española ¿y cuántas condenas se tienen que revisar? ¿se hace de oficio o a petición de parte? pues en teoría se tienen que revisar todas muchas se hacen de oficio y otras porque lo pide también la parte afectada según los últimos datos completos disponibles del poder judicial que insistimos son del año 2021 estamos hablando de 3.960 condenados por delitos sexuales todavía no se han publicado los datos cerrados de 2022 pero a tenor de la población reclusa por estos delitos que ya hemos contado 4.023 estamos hablando de ese entorno de unas 4.000 sentencias susceptibles de ser revisadas ¿y hemos podido saber cuántas condenas se han revisado ya y en cuántas de ellas se han rebajado las penas y en cuántas se ha mantenido? esto ya es más difícil a ver en total en toda España salvo Cataluña Baleares y Murcia que no tenemos datos concluyentes son más de 330 las condenas rebajadas hasta la fecha pero sin saber cuántas se han revisado y cuántas se han mantenido esa cifra es un dato que solo muestra una parte de la foto pero no toda la imagen sí que tenemos esos datos más completos de 10 comunidades autónomas aunque en algún caso son parciales ahora lo explicaremos son las comunidades de Madrid Andalucía Aragón Galicia Castilla-La Mancha Canarias Cantabria Navarra País Vasco y La Rioja pues bien en esas 10 comunidades se han revisado unas 650 condenas se han rebajado las penas en 230 casos se han mantenido en 420 es decir se han rebajado en el 35% de los casos y se han mantenido en el 65% por ejemplo vamos con un poquito de desglose en Madrid se han revisado ya 127 sentencias y se ha rebajado la pena en 41 casos se ha mantenido en 86 lo mismo sucede en el País Vasco se han revisado 104 sentencias se han rebajado penas en 46 se han mantenido en 58 en Aragón se han revisado 50 condenas se han rebajado 9 se han mantenido 41 como vemos en estas comunidades se están manteniendo más condenas que las que se están rebajando esto resulta especialmente evidente en La Rioja en esta comunidad se han revisado 55 condenas y solo se han rebajado 2 las otras 53 se han dejado como estaban en Andalucía sucede algo parecido aunque poner muchos matices a los datos porque son muy incompletos ya que por ejemplo apenas tenemos información de la audiencia provincial de Sevilla que es la más grande de la comunidad aún con esos datos incompletos en Andalucía se han revisado ya unas 170 sentencias y se han rebajado las penas en 59 casos y se han mantenido en el resto más de un centenar en cambio en Galicia por ejemplo se han revisado al menos 63 condenas se han rebajado las penas en 32 y se han mantenido en 31 en Castilla-La Mancha aunque también son datos incompletos han revisado al menos 34 condenas 19 rebajas 15 se han mantenido Estos datos permiten combatir la idea que ha cundido estos meses en la sociedad de que se están rebajando sistemáticamente todas las condenas sin excepción y al mismo tiempo evidencian el efecto indeseado de la norma que reconoce el gobierno estas sentencias Miguel revisadas tanto las rebajadas como las mantenidas son firmes o son susceptibles de ser recurridas y cambiadas en una instancia superior No son definitivas pueden ser cambiadas no son definitivas ni en un sentido ni en otro ni los que se mantienen ni los que se rebajan de hecho fuentes del Tribunal Supremo le decían a nuestro compañero Pedro Jiménez que puede haber ajustes cuando vayan llegando los recursos a las decisiones de las audiencias provinciales y de los tribunales superiores de justicia Y respecto a las rebajas de pena ¿se sabe la cuantía? ¿Cuántos se han rebajado? Evidentemente la casuística es amplísima y no se puede hacer tabla rasa pero los jueces consultados por la SER sostienen que la mayoría de las rebajas son inferiores a dos años pero cuidado porque hay casos con rebajas más importantes bastante más importantes La gran mayoría de los condenados según las estadísticas oficiales publicadas por el Poder Judicial el 86% en concreto lo son por un solo delito pero si un delincuente es condenado por ejemplo por tres delitos sexuales al igual que su condena es mayor también su rebaja puede ser mayor y de hecho ha pasado está pasando Vamos con las escarcelaciones ¿sabemos cuántas personas han sido puestas en libertad en virtud de la aplicación de la ley del solo si es sí? En total se han ordenado al menos 30 escarcelaciones de condenados por delitos sexuales en toda España desde el pasado mes de octubre sin embargo en dos de los casos uno en Madrid y otro en Murcia los afectados siguen en prisión porque tienen condenas pendientes por otros delitos es decir 28 condenados han sido puestos en libertad desde octubre hasta ahora ha habido órdenes de escarcelación en aplicación de la ley del solo si es sí en todas las comunidades autónomas menos en dos son Navarra y La Rioja Y claro estas escarcelaciones evidentemente son los casos que más conmoción social provocan aquí que hay afortunadamente muchos menos casos podemos poner algunos ejemplos Sí vamos a contar brevemente algunos casos de menor a mayor gravedad en Galicia en Aurense un hombre fue condenado a tres años y medio por un delito de tentativa de agresión sexual la audiencia provincial ha rebajado la pena a dos años y medio lo ha rebajado en un año y por eso ha sido puesto en libertad en Asturias un ciudadano extranjero condenado a siete años de prisión por un delito de agresión sexual con acceso carnal vio como su condena se reducía a seis años otro año de rebaja el juez decidió conmutarla por la expulsión del país también en Asturias este pasado lunes sin ir más lejos un preso condenado a 18 años de prisión por tres delitos de violación consumada y uno más en grado de tentativa vio como su pena se reducía en cinco años bajó a 13 y como ya llevaba ese tiempo en la cárcel ha quedado en libertad y luego está la escarcelación de Lleida que es la más conocida y la más grave un hombre que cometió 17 violaciones siendo menor de edad fue condenado por otras dos que perpetró cuando ya había cumplido los 18 fue condenado a 15 años en 2008 debería haber salido el próximo mes de julio de este año pero como se le rebajó la pena de 15 años a 9 y medio fue puesto en libertad el 23 de enero hubiera salido igualmente en seis meses pero también es verdad que la rebaja es de cinco años y medio es una rebaja muy importante además en este caso se trata de un delincuente que no está rehabilitado de hecho la fiscalía ha ordenado un seguimiento no invasivo de este hombre es no invasivo porque ya ha cumplido su condena y en Aragón es un caso que hemos conocido esta misma mañana la audiencia provincial de Zaragoza va a firmar hoy la excarcelación de un agresor sexual que fue condenado a 12 años de prisión en 2011 también iba a salir por tanto en los próximos meses porque ha cumplido casi toda su condena pero al igual que en el caso de Lleida se ha rebajado la pena de 12 años a 7 5 años menos es otra rebaja muy importante bueno pues estos son los datos ahora tienen ustedes más y mejor información para forjarse su propio criterio sobre esta ley Miguel gracias sobre todo por lo meticuloso que eres en el trabajo por tus hojas de Excel gracias a vosotros muchísimas gracias ya saben que se acaba la semana y esta es la semana en la que el gobierno de coalición había dicho que bueno se reformaría la norma se reformaría la ley ha habido negociaciones durante todos estos días Guillermo Lerma buenos días hola de nuevo Ángeles y de momento no hay acuerdo para esa reforma siguen negociando los socialistas querían presentar esa propuesta hoy aunque fuera sin Podemos pero ahora dicen que están dispuestos a esperar un poquitín más si el PSOE mantiene el pulso reformará la ley haya acuerdo o no con Podemos pero estira ese ultimátum y se da algo más de plazo para negociar la intención era registrar la iniciativa hoy y ante la falta de avances las fuentes socialistas consultadas lo que aseguran es que están dispuestas a esperar un poco más hasta el lunes son conscientes ambas partes del desgaste que supondría para la coalición no lograr un pacto y cambiar en solitario esa ley pero lo cierto es que de las conversaciones que se están llevando con discreción no trasciende nada que haga pensar que el acuerdo está cerca el ministerio de justicia mantiene que para elevar las penas hay que introducir una diferenciación y una referencia a la violencia o la intimidación igualdad considera que esto supondría acabar con el consentimiento como eje de la norma y que además lo repiten mucho este goteo de revisiones de condenas y rebajas no se va a parar por ese cambio que propone el ala socialista los socios admiten que es muy difícil superar esa discrepancia nadie quiere romper y en este momento la estrategia pasa por elevar la presión sobre el otro para intentar ganar el pulso el PSOE cree que una vez que igualdad ha aceptado ya reformar la ley y tocar las penas el paso hasta asumir su propuesta es menor Podemos ha convocado un acto este fin de semana con las ministras Montero y Onebel Arra para poner en valor la ley del solo si es y y el título pues no está elegido al azar ¿consentiste o no? se preguntan en ese acto que es precisamente en torno a lo que gira todo este debate así que Ángel seguimos a la espera para ver el desenlace de esta crisis y de esta grita que se ha abierto en el Ejecutivo Guille gracias hasta luego nos parecía importante hoy profundizar en ese dato porque es verdad que hay mucha gente que está haciendo una especie de contador 330 condenas rebajadas 30 excarcelaciones pero detrás de ese dato hay casuísticas y hay cosas que yo creo que hay que contar para poder poner en perspectiva lo que está pasando con esta ley del solo si es y desde que entró en vigor más allá de la parte política que es este desacuerdo ahora en la reforma de cómo se puede hacer esta reforma para frenar las escarcelaciones para frenar las revisiones pero insisto teniendo en cuenta el contexto y todos los datos no solo el gran dato hay que tener o sea la fotografía tiene que ser mucho más completa Berna bueno yo creo que vamos tarde por supuesto y que yo creo que en esta misma tertulia hace dos o tres meses cuando se produjo yo me acuerdo el primer día ya dijimos bueno esto lo van a cambiar es obvio que lo van a cambiar bueno pues han pasado dos meses o tres y no lo han cambiado y tenemos a un Podemos que se ha metido en un bucle en el que no sé si se da cuenta de que está solo el público no le va a seguir ahí porque nadie quiere contemplar como estos violadores se quedan en la calle y el contador va a seguir subiendo y subiendo y subiendo como la inflación entonces tiene dos opciones y ha practicado sobre todo una de ellas por desgracia que era eso el enconamiento el bucle lo expresó la máxima expresión fue de Pablo Iglesias este lunes en la cadena SER cuando dijo lo pagará amenazó a Pedro Sánchez pero por lo menos las ministras han empezado con esta segunda opción que es la negociación para reformarlo yo celebro que por fin lo quieran reformar ojalá lo hubieran hecho antes espero que de verdad lo consigan porque bueno el mal ya está hecho y todos esos violadores están saliendo y agresores están saliendo a la calle pero hay que poner coto a algo que ha sido una chapuza que estaba avisado pero bueno pasemos página reformenlo y reformenlo cuanto antes Carlos bueno me quedo con el dato que daba antes Miguel Ángel es decir que el 35% de las condenas se han rebajado y el 65% se ha mantenido parece que digo para situar como tú decías de hacer una fotografía de situación creo que es fundamental el 35% puede parecer mucho pero son muchísimos quiere decir porque lo que buscaba la ley es precisamente que nadie se beneficiará de una reforma del código penal yo creo que esto lo que tenemos que sacar aparte digamos del refirrafe político que lo hay porque además hay un elemento que no se nos puede escapar a nadie que es que hay elecciones dentro de poco y cada partido intenta marcar perfil propio es decir que eso es legítimo desde el punto de vista político pero en un tema tan delicado como este lo complica mucho el hecho de que Unidas Podemos evidentemente pues va a intentar o la parte de Unidas Podemos digamos de Belarga y compañía pero va a intentar de alguna manera justificar su decisión inicial pero yo creo que lo importante es hacer buenas leyes no es suficiente con aprobar leyes sino que además sean buenas leyes y en otras son muchas leyes textos que han salido del Congreso de Diputados ha habido mucha conflictividad legal precisamente por eso porque se nos ha olvidado la importancia de la técnica legislativa hacer buenas leyes es tan importante desde el punto de vista formal como desde el punto de vista de fondo y yo creo que es la conclusión que tenemos que sacar no vuelve a suceder ese tipo de cosas que ocurren en otras leyes igual que los tribunales luego los están tumbando porque no se hacen bien Aroca Bueno si antes de venir aquí venimos todos con la opinión formada a partir de todo lo que nos dicen los contadores voluntarios de lo que está pasando y los medios de comunicación porque no son contadores voluntarios sino son medios de comunicación o miembros de algunos de medios de comunicación y ahora de pronto nos enteramos que esas calles que no las imaginábamos todas llenas de violadores con la bragueta bajada resulta que ahora más que hay 30 Oye 30 como te toque a tu hija pues la verdad que me vale uno Bueno sí pero eso me podía tocar también con la ley de antes No lo que quiero decir es que claro porque entramos en valoraciones personales a ti que te pasaría si se te cae una piedra en lo alto oye pues que me chocaría y a lo mejor hasta me mata pero es que ese no es el caso No pero es que es el resultado de una acción legislativa chapucera No Bueno pero esa es tu opinión Me da igual que sean 30 que 300 Esa es tu opinión te voy a leer ya que has dicho técnica porque ahora todo el mundo es técnico legislativo te voy a leer un par de cosas Enhorabuena a todos los que hemos hecho posible esta ley y a seguir avanzando Otra frase No se opta por la exacerbación punitiva ni por las rebajas de penas Es un sistema disuasorio Otra Se consagra el derecho a la asistencia integral especializada Otra en parte en la convención de Estambul Las frases son de Juan Carlos Campos ministro de justicia Pero si es que no hay que poner en cuestión No estamos poniendo en cuestión la ley Pero déjame Que yo comprendo tu irritación y tu posición en contra de la ley Y yo No es que te estás equivocando Yo no estoy en contra de la ley Pues yo no estoy en condiciones de decir si tú te equivocas o no Yo no estoy en contra de la ley Lo único que te digo yo no soy periodista tengo una perspectiva jurídica y procuro aplicarlo dentro de mi lógica Entonces Técnica jurídica Una cosa Los jueces no hacen las leyes Yo creo que eso lo tenemos todo claro Porque algunas veces cuando uno abre el periódico parece que es que las leyes las tienen o las hacen los jueces No Los jueces las aplican Las leyes las hace el poder legislativo en una democracia Y lo que pasa es que los jueces unas veces reaccionan de una manera y otra de otra Por cierto Dejad de terminar Dejad de terminar y vais vosotros Por cierto Los datos son abrumadores O sea Yo ya sé que la estadística no tiene ninguna lógica democrática Pero si nos dice que el 65% de los jueces están manteniendo secundum no valequen O sea Según la nueva ley Hombre Algo estará pasando ahí Y por cierto ¿Os acordáis de los indultos? No de esto sino otros muchos más ¿Os acordáis de la enorme oposición de los jueces a los indultos? ¿Por qué? Porque la ley La ley de los indultos y de gracia está con una técnica jurídica mala ¿Podríamos decir eso? Es que os voy a dar un dato La ley de indultos y de gracia firmada por el ministro Montero Ríos un gran ministro de justicia es de 1870 O sea que en 1870 ya se legislaba mal también porque no le gustaban los jueces A ver Aroca Estás creo Equivocado Con toda mi amistad Estás haciendo lo mismo que podemos que es No lo consiento No lo consiento No lo consiento No porque yo al menos aquí no vengo con el carnet de nadie Voy a hablar de consentimiento Pero no me hable de Podemos ni no Podemos Venga Te digo es que es lo que estoy criticando de Podemos y como tú lo has dicho pues lo voy a criticar también Pero no me metas a mí con Podemos ni con nadie eso no lo consiento Venga, a ver Considérame un anarquista Pero de Podemos no Y me voy a explicar Que no es ninguna vergüenza Cada vez que criticamos cómo las escarcelaciones han sido posibles o las disminuciones de penas por esta ley nos dice Podemos Es que estáis contra la ley aparte de que nos dice la derecha mediática no sé qué los jueces machistas estáis contra la ley porque la ley ha tenido avances el consentimiento Claro Claro que ha tenido avances Claro que yo doy la bienvenida a esta ley que muchas y muchos damos la bienvenida a esta ley Claro que estamos a favor de que el consentimiento sea la base de las relaciones personales Evidentemente Eso no significa que no haya estado mal porque ha estado mal la disminución de penas que prevé y que ha resultado en estas escarcelaciones y disminuciones de penas Entonces yo no necesito hacer una salutación de la ley cada vez que hablo de la ley porque vale lo he dicho desde el principio cuando se aprobó y lo he dicho en cada conversación estoy a favor de la ley estoy a favor de que el consentimiento sea piedra angular de las relaciones personales y sexuales pero no estoy a favor de la disminución de penas es distinto entonces por favor no me sitúes que tú me has situado en contra de la ley porque no es verdad Carlos Pero fíjate Javier precisamente porque los jueces no legislan sino que tienen que aplicar la ley que sale de la soberanía popular del parlamento porque los jueces no legislan porque estamos en un sistema judicial continental no es un sistema anglosajón donde los jueces tienen mucho más margen de maniobra por eso es importante hacer buenas leyes desde el punto de vista formal y ese es el gran error y si hay un problema formal pues se subsana y no pasa absolutamente nada esta polémica se podía haber agotado hace algunos meses y aunque el daño ya está hecho porque no puede tener carácter retroactivo la ley penal pero este debate se podía haber superado sin mayor problema y no pasa nada porque en política como en toda nuestra vida todos nos equivocamos aunque tenga muy buena voluntad la ley pero presidente por eso hay que acotar el margen de maniobra de los jueces para que ellos no legislen que es lo que está ocurriendo en muchas leyes en España en los últimos años porque si hacen malas leyes al final son los jueces los que están legislando y no es el parlamento y eso sí que es un atentado contra la democracia cuando son los jueces los que dicen lo que hay que hacer y no el congreso de diputados dejado claro otra vez que no vengo aquí militando en ningún partido nadie te ha dicho eso no pero yo lo quiero decir nadie te ha dicho eso yo lo quiero decir nadie venimos de ningún partido de los que estamos aquí yo lo quiero decir porque me parece que los oyentes se merecen mi respeto y por tanto también mi etiquetado y mi confesión y mi confesión yo ni vengo aquí en nombre de ningún partido político nadie ha dicho eso tengo militancia en ningún partido político unas veces coincido con uno otras veces coincido con otro y con otro no coincido nunca por ejemplo con la extrema derecha no coincido nunca bueno quiero decir quiero decir con esto bueno yo a todos los expertos en técnica legislativa yo les querría explicar o les querría exigir o por lo menos requerir que me digan que van a modificar la ley porque no basta decir bueno hay que modificar la ley bueno pero en que la van a modificar usted porque desde el primer momento el legislador el legislador que además pasó por todos los procedimientos que tiene el ordenamiento jurídico español incluido la deliberación en el consejo de ministros donde por cierto hay tres jueces no uno Juan Carlos Campos el que he dicho hay dos más está la señora Robles y el señor Marlaska o sea con todo eso nadie se dio cuenta de que la ley era tan mala de técnica legislativa como los técnicos legislativos del Estado desgraciadamente eso ha ocurrido como los técnicos legislativos del Estado que hay tanto como expertos en pandemia de COVID pues han determinado que la ley es mala porque tiene una técnica legislativa mala vale de acuerdo tiene una técnica legislativa mala pero en que lo van a modificar porque desde el primer momento desde el primer momento el legislador y todos los que intervinieron en ese proceso legislativo que en parte conecta con el convenio de Estambul coincidían en que lo punitivo es decir el populismo punitivo no es mejor que una ley disuasoria porque ese era el espíritu de la ley lo que pasa es que ante ese espíritu sostenido por la ley apoyado en el convenio de Estambul los jueces lo están aplicando de otra manera esa es mi posición yo no sé si algún partido coincide conmigo pero es la mía bueno veremos cómo termina la reforma de la ley en cualquier caso no va a ser parece esta semana que tanto el Partido Socialista como Podemos se han dado un plazo van a ampliar el plazo para ver en qué en qué se traduce quiero dedicar los últimos minutos del abierto saben los oyentes porque además lo expreso muchas veces en Antena y lo hemos comentado además con los analistas que me acompañan que no me gusta traer cosas de las que dice Isabel Díaz Ayuso al comentario al análisis pero yo creo que lo que pasó ayer en la Asamblea de Madrid y además hablamos desde Euskadi hoy estamos en Irún yo creo que traspasa muchas líneas rojas Roberto Torija buenos días ¿qué tal? muy buenos días porque otra vez Ayuso ha recurrido a ETA y a ese argumentario de la extrema derecha para responder a las críticas legítimas que le estaba haciendo la oposición en la Cámara Madrileña y terminó su intervención con ese que les vote Chapote que habíamos escuchado ya a un ultra lanzárselo a un periodista cuando estaba cubriendo una información a un periodista de Televisión Española aquí donde estamos se sabe muy bien quién era Chapote y qué hizo Chapote y las vidas que costó lo que hacía Chapote con lo cual frivolizar con un asunto como este porque al fin y al cabo ella lo que hace es frivolizar imprimir una especie de frase una especie de hashtag es especialmente grave Torija vamos a ver qué es lo que pasó y la respuesta que tuvo además por parte de una de las víctimas Sí era el primer pleno del año en la Asamblea todos los grupos parlamentarios daban por hecho que iba a servir como pista de despegue de la campaña o precampaña electoral desde el Partido Socialista Juan Lobato trataba de mostrar un perfil conciliador Le pido disculpas si usted sintió que no condené con suficientemente vehemencia el ataque que usted sufrió en la universidad Se refería el candidato del PSOE a los abucheos que sufrió Ayuso la semana pasada en la universidad complutense Ayuso y su equipo habían escrito un discurso duro y ella siguió el guión en estos términos Creo que lo único que le queda por decirles es que les vote Chapote Chapote es Letarra condenado entre otras cosas por el asesinato de Miguel Ángel Blanco o de Gregorio Ordóñez No es la primera vez que Ayuso pronunciaba este eslogan digamos ya lo había hecho en un acto del PP tú lo recordabas ahora ese hombre tan exaltado que lo gritó durante una intervención en televisión española pero es que ahora Ayuso como presidenta lo lleva a un escenario institucional esto entra dentro de su estrategia de campaña tono agresivo para achicar en la medida de lo posible el espacio de Vox contra Sánchez y con asuntos como los acuerdos de Bildu en lugar de los asuntos económicos vamos a escuchar lo que dijo Consuelo Ordóñez que es víctima de ETA ayer en la ventana de Madrid Las víctimas lo que merecemos es ser tratadas con respeto y banalizar con un hashtag al asesino de tantos inocentes entre ellos mi hermano Gregorio Ordóñez y recordemos también asesino de concejales socialistas pues demuestra su falta de principios y lo poco que le importamos así no así no merecemos y exigimos dignidad Consuelo Ordóñez hermana de Gregorio Ordóñez a quien ETA mató a tiros en una cafetería en San Sebastián Tori ya que estamos hablando de Ayuso hay otro tema y es ese acuerdo al que llegó la Comunidad de Madrid con Globo recordemos porque lo hemos contado aquí como Globo es una empresa multimultada podríamos decir por emplear inmigrantes sin permiso por los falsos autónomos bueno pues la presidenta de la Comunidad de Madrid obvia todos estos datos todas estas multas todos estos detalles y se alía con la empresa para que reparta comida gratis a los más vulnerables sí mira lo describía así el diputado de Más Madrid Emilio Delgado trabajadores ultra precarios llevando la comida a población en exclusión social les está quedando en Madrid precioso señorías Globo es esa empresa con una retaíla de sanciones a sus espaldas más de 200 millones de euros la última de la inspección de trabajo por tener empleadas a personas migrantes sin permiso de trabajo el gobierno madrileño negocia un acuerdo con Globo y la consejera de políticas sociales actuaba prácticamente como la responsable de prensa de la compañía pero a ustedes solo les interesa hablar de los problemas que pueda tener una empresa con la inspección de trabajo que como le digo son anteriores a la ley bueno dice la consejería que el acuerdo es a cambio de nada sin dinero de por medio quien va a llevar entonces la comida los trabajadores que forman parte de la plantilla y que tienen unas condiciones más o menos dignas o los falsos autónomos que representan el 90% del total y que cobran por viaje que hacen bueno pues resulta que van a ser los falsos autónomos nos los contó Fernando García contratados en Globo seremos como el 10% de la plantilla y ya me han dicho que nosotros no vamos a hacerlo pues lo hará el 90% restante que son los alquilados y subalquilados de un falso o sea un fraude sobre otro fraude hemos hablado con Globo se limitan a decir que es un convenio de colaboración sin dinero de por medio Torija gracias un buen fin de semana nos quedan apenas dos minutos insisto y sabéis que además este debate lo tenemos muchas veces y hay que hablar todo el rato de lo que le dice la presidenta de la Comunidad de Madrid no lo hacemos pero yo creo que esa alusión y además Torija hacía incidencia en eso en la Asamblea de Madrid en un ámbito institucional la frivolización del terrorismo no es un asunto de Madrid es un asunto digamos que es mucho más amplio que la Comunidad de Madrid o incluso que España es el problema del populismo es decir el populismo lleva en el ADN la polarización la bronca la pelea incluso aunque Juan Lobato le haya pedido disculpas porque no fue demasiado contundente cuando le hicieron aquellas manifestaciones ante la universidad creo que ya necesita permanentemente provocar porque forma parte del ADN del populismo y nada más y entonces dentro de poco hablaremos otra vez de otra salida de pata bueno pues simplemente porque lo necesita bueno lo primero que mala educación o sea responder a alguien que te está pidiendo disculpas por algo responderle con una acusación que macarrería y que escaso nivel y me ha recordado esto de Globo aquella otra iniciativa que tuvo en la pandemia cuando os acordáis que quiso llevar comida basura a los niños que se quedaban sin el comedor de la escuela pizzas y comida basura en fin cuando hablamos de pobres me recuerda a Susanita y Mafalda no sé si recordáis aquellas viñetas yo creo que Isabel Díaz Ayuso esa señora que preside una comunidad uniprovincial de Madrid es lo que es gracias a los medios de comunicación pero estando donde estoy oído lo que oído y sin necesidad está aquí diré que es una persona sin principio sin educación y sin modales democráticos y además es incendiaria y le falta el respeto a toda y a mucha gente yo me dejo que siga hablando Consuelo Ordóñez que es la persona que me merece infinitamente más respeto que esta señora incendiaria antidemocrática y quizá filofascista voy a hacer una pausa y a la vuelta seguimos Radio Irún en GK Chico y Bost pantalones de algodón elástico antes 50 ahora 19,99 euros Recing Industry una jornada para compartir aprender y reflexionar sobre cómo la doble transformación digital y sostenible está impulsando la innovación de las pymes de Guipúzcoa a nivel económico medioambiental y social 16 de febrero Palacio de Congresos Cursal inscríbete en redthinkindustry.eus Diputación Foral de Guipúzcoa Guipúzcoa Orain En el Club Deportivo San Marcial fomentamos los mejores valores del deporte Trabajo de equipo Esfuelto 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 Estancias temporales de respiro familiar Rehabilitación y convalescencia Vacaciones fines de semana Centro de día con transporte adaptado y apartamentos tutelados En invierno disfruta de tu jardín exterior o interior En Endania te lo ponemos fácil Tenemos flores y plantas de temporada frutales en maceta frutales a raíz desnuda en promoción rosales abonos herramientas y mucho más Y para tu jardín interior grandes novedades en plantas para tu casa tu negocio o tu espacio de trabajo Ven a vernos o visita nuestra web en dania.com Endania Más que un garden Pasas por delante de la nueva tienda de Estilmoto y piensas ¿Qué ganas de ir en moto? De sentir el aire en el cuerpo De tomar las curvas muy, muy a gusto Normal que lo pienses con toda la gama de Honda mirándote desde el nuevo escaparate Y es que Estilmoto ha trasladado la zona de ventas a Duque de Mandas 15 Junto a los juzgados Más motos Más promociones Mejor atención Y taller y recambios donde siempre Jeca, Chico y Boss Cazadoras y parcas de invierno Jack and John desde 29,99 euros ¿Y tú eras Yolanda? No Josefa No Esmeralda Lucía Eso, Lucía En pocas ocasiones la vida te da tantas oportunidades de acertar como este viernes 3 de febrero porque llega la lluvia de millones de euromillones con 100 premios seguros de un millón Vamos, que toca sí o sí Además, participas en el bote y el millón que también tocas sí o sí Euromillones Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad ¿Y tú que vives en un chalet? ¿Qué necesitas para tu seguridad? El garaje está en el sótano y tiene acceso directo a la casa Me gustaría tener protección reforzada en este punto Pues en Securitas Direct tienen una alarma para ti Con su tecnología Zero Vision tu garaje estará doblemente protegido Si alguien entra ellos activarán un humo denso para expulsar al intruso en segundos y evitar que entre en la casa Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte Llama ahora al 900-113-113 o entra en securitasdirect.es Ganadora de tres globos de oro y con nueve nominaciones a los Oscar incluyendo mejor película Dime lo que te he hecho Es que ya no me caes bien La crítica lo tiene claro Maravillosa, espectacular y magistral La mejor película de Martin McDonough Simplemente perfecta Almas en pena de Inishering Ya en Cines Hoy por hoy Ángels Barceló Vamos a ir terminando ya este abierto desde Irún a las 9.55 minutos de la mañana a las 8.55 en Canarias Lo primero dar las gracias a Carlos Sánchez a Bernal Salazar Harburg y a Javier Aroca por haber estado con nosotros Muchísimas gracias Son amigos Son amigos Son amigos Que nada se asuste Son amigos Y si no siempre está Carlos Sánchez para pacificar la situación Siempre está Carlos para pacificar Y en cualquier caso para pacificar también que después del abierto que hemos tenido irá muy bien Nos hemos traído Bueno, nos hemos traído ellas de aquí Pero está Tulsa Está Tulsa con nosotros Ella va a poner la música a este programa Y ahora para terminar el análisis de la actualidad yo creo que nos va a ir perfecto escucharla interpretando la miel que pudo ser Tulsa cuando tú quieras Me gustaría haber vivido entre Me gustaría haber vivido entre colmenas y haber sacado la miel y haber sacado la miel con miedo a que me atacara Enjambre de abejas pardas y enfadadas y haber estado acostumbrada volver corriendo a casa por una buena razón volver corriendo a casa con una buena excusa volver con mi madre a casa Me gustaría haber hablado más con los franceses que venían a pasar la tarde a la calle San Pedro que alguno de ellos me hubiera invitado a hacer la ruta de los chatos pero siempre se iban demasiado temprano en el vato porque los franceses siempre se van temprano porque los franceses siempre se van demasiado temprano Pero hoy, aquí, en este jardín me conformo con no derramar de mi copa este elixir Pero hoy, aquí, en este jardín me conformo con saber que has vuelto a tu país Me gustaría haber estudiado física nuclear A lo mejor habría podido controlar nuestras partículas A lo mejor habría podido evitar esta catástrofe A lo mejor habría podido evitar este desastre Pero no lo vi venir No lo pude ni imaginar Este rubicón nuestro que quisimos cruzar mi empeño sombrío Mi empeño sombrío que ahora tengo que pagar Pero hoy, aquí, en este jardín me conformo con no derramar de mi copa este elixir Pero hoy, aquí, en este jardín me conformo con la miel que un día pudo ser Bajo un puente, en un ascensor corriendo o durante una tormenta Con la app de la cadena SER, nunca dejarás de estar conectado. Y en la SER les vamos a acompañar en esta noche fría. Pase lo que pase. App de la cadena SER. Adaptada a ti. Son las 10, las 9 en Canarias. Los seis principales bancos de nuestro país incrementaron en conjunto un 26% sus beneficios el pasado año. Y se han conocido los resultados del que faltaba de CaixaBank, que también han sido positivos una vez descontado el efecto contable de la fusión con Bankia. Además, esta mañana la bolsa inicia sesión en rojo, pero precisamente con la banca liderando las ganancias. Informa Pablo Anzola. Sí, CaixaBank es de hecho de los pocos valores que se despega claramente de las caídas esta mañana. La entidad reacciona con subidas de más del 2% a sus beneficios en una tabla en la que prácticamente solo los bancos de hecho se están librando de las caídas. Le sigue de cerca Santander, BBVA, Bank Inter. Los cinco valores que más ganan a esta hora dentro del IBEX son bancos. Hoy los mercados siguen digiriendo esa idea de que el fin de las subidas de tipos de interés podría estar ya cerca. Tenemos al IBEX a esta hora deslizándose por el lado de las caídas, prácticamente plano, aunque el clima general que se respira en bolsa es de optimismo. Salvo sorpresa, nuestro índice cerrará este viernes su sexta semana consecutiva con avances. Irene Montero no descarta que finalmente el PSOE presente en solitario su propuesta para reformar la ley del solo sí es sí. Admite que hay discrepancias en el seno del gobierno, pero eso sí, descarta una ruptura de la coalición si no hay un acuerdo. Amplía Mario Lallurido. Pase lo que pase, la ministra de Igualdad no piensa dimitir, ni siquiera aunque no haya consenso con el socio y el PSOE presente, sin Podemos, la reforma para subir las penas. Declaraciones en Radio Nacional. Ese es un escenario posible porque tienen los números para hacerlos y pactan con el Partido Popular la reforma. Yo creo que mi obligación cuando hay un momento difícil es dar la cara y es estar ahí para tratar de proteger el que seguramente sea en términos institucionales el principal avance feminista en estos últimos 20 años. Ni un paso atrás, al menos públicamente de la ministra, que insiste en que tienen fuertes discrepancias pero confía en el acuerdo, no admiten ni fallos en la norma ni errores de igualdad, solo que minusvaloraron la resistencia judicial a la ley. Sobre la guerra de Ucrania, hace unos minutos han comenzado a sonar las alarmas antiaéreas en Kiev y en otros puntos del país. Antes, el director de la CIA, William Burns, ha dicho que Estados Unidos maneja que el periodo, que va de aquí al verano, va a ser determinante para la evolución del conflicto. Creo que los próximos seis meses van a ser críticos, me lo parece en función de las evaluaciones de la CIA. Creo que Putin está apostando a que el tiempo vaya a su favor. El director cree que puede aplastar a los ucranianos y nos parece que la clave estará en el campo de batalla durante los próximos seis meses. Tenemos que dejarle claro que no va a poder avanzar más en Ucrania, que cada mes que pase tiene más posibilidades de perder el territorio que ha ocupado ilegalmente. No hay dudas sobre la determinación de Ucrania. Este periodo va a ser absolutamente crucial. Y esta pasada noche se ha registrado un terremoto de 3,7 grados en la bola de Don Fadric, en la provincia de Granada. No hay daños personales ni materiales, aunque sí que se ha podido notar este temblor. Información del deporte, Juan Antonio San Pedro, buenos días. Buenos días, Antonio. La primera vuelta del campeonato liguero en primera se completaba anoche con el 2-0 del Real Madrid al Valencia, que dejaron de Ancelotti a cinco puntos del Barça. Pierden para el domingo en Mallorca los lesionados Benzema y Militao, posiblemente también a Kroos. Los dos primeros son duda para el Mundial de Clubes y Militao podría perderse incluso el partido de día desde la eliminatoria de Champions frente al Liverpool. Hoy arranca ya la jornada 20 con el Atleti Cádiz desde las 9 de la noche en Primera División. Tiempo ya para la información de su comunidad. En marcha la plena del Parlamento, pleno de control, con varios asuntos en el orden del día, con diversos temas. ¿Cómo va David Yurrem? Se está preguntando ahora mismo Milengor Rocha Tecalendacari por la exclusividad de los médicos en la sanidad pública. Ha dicho Urcullo que la convivencia entre ambos modelos está normalizada y que enfrentar a la sanidad pública y a la privada no beneficia a nadie. Está ahora mismo en el uso de la palabra Urcullo. Como la tradición de una iniciativa privada con o sin ánimo de lucro, que lleva muchos años ofreciendo servicio a miles y miles de ciudadanas y de ciudadanos vascos. ¿Qué ocurriría si fijáramos una exclusividad para quienes trabajan hoy en día en el sistema público vasco? La respuesta es sencilla. Nos veríamos inmersos en una dura competencia por las y los profesionales que hoy trabajan en Euskadi. Va a preguntar ahora el portavoz de PP Ciudadanos y Turgay por el caso de Miguel. ¿Quieres que tu casa sea más eficiente? Claro, pero ¿por dónde empezamos? Papeles, presupuestos, ver qué subvenciones hay, qué financiación necesitamos. Invierte en eficiencia, ahora es más fácil. Entra en nuestro simulador rehabilitacioneficiente.laboralcucha.com y descubre todas las ayudas y deducciones que tienes y la financiación que necesitas. Laboral Cucha, hay otra forma. Y desde esta mañana les estamos contando las propuestas de revisión de condenas por agresiones sexuales a raíz de la ley del solo sí es sí. Según hemos conocido en Serio Euskadi, se han recibido 113 propuestas de revisión, la mayoría se han resuelto ya. De esas, las resueltas, en 85 casos no se ha modificado la condena, lo que supone más de la mitad de las que sí se ha modificado la condena, que son 46, solo 5 han supuesto excarcelaciones. Y en carreteras ya se han resuelto los problemas de primera hora, pero en Metro Bilbao hay retrasos generalizados de hasta 15 minutos en parte de la red por un fallo en la línea técnica. Es todo, sigue hoy por hoy con Ángels Barceló desde Irún y la información actualizada al minuto en nuestra página web en cadenaser.com Cadenaser Servicios informativos La fibra tardó décadas en inventarse, el almacenamiento en la nube, años, y el wifi, ni te cuento. Pero dar el primer paso hacia la digitalización de tu negocio te llevará menos de un minuto. Contrata fusión digital con fibra hasta un giga, centralita en la nube, líneas fijas y móviles. Y ahora, además, llévate móviles de alta gama desde cero euros. Infórmate en el 1489 o en telefónicaempresas.es. ¿Comenzamos? Nuestros findes de frescura empiezan los jueves. En Al Campo, pulpo cocido 400-600 por solo 10,95 euros la pieza. Y recuerda, si es fresco, está en Al Campo. Para Península y Baleares. ¿Y tú que vives en un chalet, qué necesitas para tu seguridad? El garaje está en el sótano y tiene acceso directo a la casa. Me gustaría tener protección reforzada en este punto. Pues en Securitas Direct tienen una alarma para ti. Con su tecnología Zero Vision, tu garaje estará doblemente protegido. Si alguien entra, ellos activarán un humo denso para expulsar al intruso en segundos y evitar que entre en la casa. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte. Llama ahora al 900-113-113 o entra en SecuritasDirect.es. A la hora de alquilar... ¿Eres un aventurero en busca de que te paguen el alquiler? O confías en la única empresa que mantiene la morosidad en 0% en el alquiler. Cada día somos más los que disfrutamos de la protección de Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro. 910-775-775. Hace 100 años nacía en Jerez María Dolores Flores Ruiz. Un torbellino de colores. Una leyenda que el mundo conocería años más tarde como a la faraona. Lola Flores. Este viernes viajamos hasta la cuna de su arte para celebrar un centenario lleno de música, exposiciones y flores. Muchas flores. La Ventana, con Carlas Francino. Colabora Diputación Provincial de Cádiz, Ayuntamiento de Jerez y Aqualia. Cadena SER. La fuerza de la voz. En la cadena SER. Hoy por hoy. Con Ángels Barceló. Diez y ocho minutos de la mañana. Nueve y ocho en Canarias. Estamos en Irún, a un paso de la frontera con Francia, sobre el río Vidasoa. La historia trazó con tiralíneas una linde que, por suerte, hoy es permeable para los pueblos de una y otra margen. No son pocos los que viven en Irún y trabajan en Endaya o hacen el camino a la inversa. Bueno, ese trayecto no siempre fue posible. Y ahora tampoco crean que es todo lo fácil que quisieran sus vecinos este verano. Bueno, para que los que no son de aquí lo sepan, en la autopista han sufrido colas de hasta 17 kilómetros por los controles en la frontera. Y a pocos metros de Ficova, de la Feria de Muestras de Guipúzcoa, donde estamos haciendo hoy esta edición especial de Hoy por Hoy, hay un puente peatonal que debería llevarnos a Endaya, pero está cerrado desde hace tres años en el lado francés. Y ahí hemos mandado a Pepe Rubio. Pepe, buenos días. Buenos días, Ángels. Y gélidos, ¿no? Y gélidos, gélidos. No quiero imaginar cómo está el agua que está justo debajo de este puente del río Vidasoa cuando se mezcla aquí con el Cantábrico. Está bastante fresquita. A ver, cuéntanos, Pepe. ¿Con qué te has topado? Pues mira, yo me he topado. Yo quería cruzar a Endaya y como si un poco de cabeza me dio, me he venido justo al puente que no puedo cruzar. Y me he encontrado con una valla. Una valla, te voy a decir, una valla a la vista un poco cutre, ¿no? No, pues parecen, así como a 50 metros parece que son somiers de estos metálicos antiguos, atravesados en la carretera. Pepe, todos los oyentes que están aquí en FICOBA están diciendo sí con la cabeza. O sea, es así tal cual. Claro, y detrás de un gendarme digo yo, si pasa estos somiers extraños, ¿qué me dirá? Yo me imagino que me dirá Pepe Rubio, ale, 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 au foie, merci, airung, ¿no? Bueno, entonces, nada, pues está un puente que tiene mucha historia, es una pena, pero tiene mucha historia porque por aquí han cruzado, hay mucha inscripción, han cruzado los exiliados de la guerra civil. Aquí fue entregado Lluís Companys a las autoridades franquistas en su momento. Aquí ha pasado mucha gente a lo largo de la historia, pero ahora mismo no pasa el puente este al otro lado, a Endaya, no pasa ni para Dios. Vamos, Nicola Mugi, pasas. No se puede pasar, y más que un puente, entonces, parece que tiene un uso más como mirador, ¿no? No sé qué vista hay desde ahí. Pues mira, de frente veo, detrás de esa valla que acabo de escribir, está Endaya. A mi derecha queda el puente internacional donde sí se puede pasar, donde pasan coches y peatones. Y a mi izquierda tengo dos puentes del tren. Uno es el de Uscotren, que es el puente más antiguo, el de la vía estrecha, y después está el puente del largo recorrido que está a continuación. Y bueno, son esos dos puentes, y se intuye que cerca de aquí también está el aeropuerto. Así que es un nudo de comunicaciones absoluto. Y menos por este puente se puede pasar por todos, hay que decirlo. Ojo, salvo si vienes de África y eres migrante, que hay como un poco de magia. Puedes pasar a Endaya y en cinco minutos vuelves a estar en Irún. No sabemos por qué. Te devuelven rápido, te devuelven rápido. Exactamente, es un tachán que hace la gendarmería. Y de pronto pasa un migrante a un lado y cinco minutos después está la glorieta de Irún. Cosa de la vida. Pero los demás podemos pasar, salvo este puente que está cerrado, pues por la alerta terrorista del 2020, que ya se ha suavizado, pero por lo que sea sigue cerrado. Pepe, ¿hace bueno? ¿Hace solito? Hace sol. Pero el hielo que teníamos esta mañana en Irún se va descongelando. Yo he intentado sentarme para prepararme esta móvil y tal. En una silla está todos los sillones de las zonas, todos los bancos están acuosos de haberse derretido el hielo. Y hace fresquito. Es un sol con fresquito, pero muy agradable. La verdad es que bastante agradable. Y veo mucha gente paseando, mucha gente que viene a este puente a hacer fotos, porque tiene una panorámica muy bonita de un lado y el otro de Francia y España. Y nada, está muy agradable. La verdad es que es un día agradable. Venga, pues vuélvete para acá que te necesitamos, Pepe. Venga, ya pasa. Un beso a ese mapa que ha dibujado Pepe, a pesar de que ese puente no permita ahora pasar a Francia. Nos enseña cómo movernos fuera de Irún. Pero esta ciudad, y de eso queremos hablar en los próximos minutos, esta ciudad ha sido modelo por medidas pioneras para mejorar la movilidad en sus calles. A la vuelta de publicidad hablaremos sobre eso, sobre cómo podemos movernos en nuestras ciudades, en nuestros pueblos, de una forma más eficiente, una forma más ecológica y una forma más justa. Volvemos enseguida. Rosa Márquez, buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va la mañana? Ya están aquí las ofertas límite del Corte Inglés. Solo los más rápidos podrán conseguir ofertas increíbles por un tiempo limitado. El momento perfecto para que los más intrépidos puedan renovar su televisor con hasta un 30% de descuento en televisores de hasta 65 pulgadas en una selección de marcas como Samsung, Sony, LG o un 20% de descuento en los modelos Galaxy Watch 4 y Galaxy Watch 4 Classic o un 15% en sonido en marcas como Samsung, LG, Sony, JBL, Bose. También es el momento para aprovechar hasta un 15% de descuento adicional en electrodomésticos de marcas tan prestigiosas como Hisense, Indesit, Electrolux, Hoover o Midea. Así son las ofertas límite. No lo olvides, solo hasta el domingo 5 de febrero, solo en el Corte Inglés. Y tus compras en tienda web y app. Y nada más, es todo por hoy. Que paséis un muy feliz fin de semana. Y que seguid cuidándoos mucho, ¿vale? Adiós. Radio Irún Cadena Ser El Pinar, tu tienda de muebles especializada en la decoración de tu casa. Tenemos los muebles que necesitas, tradicionales, contemporáneos y modernos. Y porque un buen descanso es calidad de vida, en Colchonería Flex Muebles El Pinar encontrarás los mejores sistemas de descanso. Muebles El Pinar Colchonería Flex, la mejor boutique del descanso en calle Fuenterraría, frente a la antigua Cruz Roja. Irún. Pasas por delante de la nueva tienda de Estilmoto y piensas, qué ganas de ir en moto, de sentir el aire en el cuerpo, de tomar las curvas muy, muy a gusto. Normal que lo pienses con toda la gama de onda mirándote desde el nuevo escaparate. Y es que Estilmoto ha trasladado la zona de ventas a Duque Demandas 15. Junto a los juzgados, más motos, más promociones, mejor atención. Y taller y recambios donde siempre. ¿Necesita un tondo, cortina o persianas para su casa o negocio? En JJ Estudio le asesoramos sobre materiales y prestaciones. Nuestros diseños y un servicio garantizado darán respuesta inmediata a sus necesidades. Pira cita sin compromiso en el 943 11 66 22. Además actualizamos y reparamos cualquier modelo de tondo, cortina o persiana. JJ Estudio, ceñas de Aya 7, Irún. Déjaros asombrarte con nuestra mejor sombra. Vete preparando ese nuevo proyecto de reforma con Puertas Irahola. En Puertas Irahola encontrarás una exposición dinámica y actual. Ventanas, carpintería interior y exterior, nuevas marcas de suelos, nuevos modelos de puertas, lo último en Puertas Acorazadas. Visita www.puertasirahola.com y síguenos en Facebook. Puertas Irahola, calle Puente Rabía 35, Irún. Puertas Irahola. Te ayudamos a crear tu hogar. En Jeca Chico y Bosch, calcetines de algodón 1 euro y calcetines de lana 2 euros. El humor está en el ser. Un niño denuncia que a su padre le hacen bullying en el grupo de WhatsApp del colegio. Los niños piden más concienciación y mayor control de los mensajes agresivos que se mandan los padres entre ellos. Una gata vuelve a escaparse a la azotea para acabar en brazos de un bombero otra vez. Su dueña ha intentado lo mismo, pero se ha roto un tobillo al escalar la pared. Caben Ser, la radio. Con mejor humor. El Pilar y Castetzea. Haurre matricularako ate irekiak. Otzaiak laguean eta amaikean goizez. Zatoz gu ezagutzera. Nai aña aukera ditugu eskaintzeko. Caben Ser. La fuerza del amor. En la cadena Ser, hoy por hoy. Ángels Barceló. 10 y 18 minutos de la mañana. 9-18 en Canarias. Si tuvieran que hacer un desplazamiento en coche, autobús o andando. No sé si son de ponerse música. ¿Qué música se pondrían aquí en el equipo de hoy por hoy? Lo tenemos claro. La lista tendría que incluir esta canción de Fleetwood Mac. Porque con esta música hemos llegado a Irún para hacer el programa en Ficova, en la Feria de Muestras de Guipuzco. A mi lado está Rafaela Romero, diputada foral de Movilidad y Ordenación del Territorio. Diputada, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Es de ponerse música en los traslados? Bueno, con los cascos porque voy siempre en transporte público. Hombre, claro, ¿cómo no va a ir ella en transporte público? Soy militante del transporte público. Además, sí se puede pasar con Mugi a Francia, en el topo. Ahora vamos a hablar, que ella me habla de Mugi, ahora vamos a explicar para el resto de España qué es eso. Porque no es casual la elección de Irún para hablar sobre cómo nos movemos. Porque resulta que esta ciudad en la que nos encontramos se adelantó una década al resto de ciudades españolas en limitar, por ejemplo, a 30 kilómetros por hora la velocidad en sus calles. Y porque también ha sido pionera en montar una línea de autobuses eléctricos. Diputada, ¿qué nos explica o qué podemos aprender de experiencias como la de Irún? Yo creo que como la de Irún y la de Guipuzcoa. En materia de transporte público, cuando hablan tanto de ti fuera, al final estamos pensando en que algo estamos haciendo bien. Yo creo que es fruto de un trabajo, 10 años en las zonas de Irún, en la inversión en los autobuses eléctricos y la propia participación de Irún, que fue fundador también con el Gobierno Vasco y la Diputación Foral y otros, y también el Ayuntamiento de San Sebastián, en crear MUGI. Yo creo que aquí lo que hemos ido es sumando, o primero en el 2007 se juntó el Ural de Guz, que están aquí todos con nosotros, todas las operadoras, desde la Diputación Foral y Movilidad. Luego en el 13 sumamos al Gobierno Vasco y al final lo que estamos haciendo es un universo que cada vez tiene menos fronteras. Hemos llegado hasta Bilbao y al metro Bilbao. Es que vamos a explicar lo que es MUGI, porque claro, la diputada va hablando de MUGI, ustedes saben lo que es MUGI, pero cuente al resto de España, diputada, ¿qué es MUGI? ¿O quién es? Ya casi es una parte de mí. Por eso, por eso. No, yo creo que MUGI fundamentalmente es una tarjeta, que me gusta decir que es una tarjeta de derechos para la ciudadanía. Yo creo que le facilita el acceso en todos los transportes públicos, todos los transportes públicos de Guipúzcoa, lo puedes usar además en Álava y en Vizcaya también, puedes pasar a Francia. Y tiene un sistema tarifario que tiene tarifas económicas y asequibles, que beneficia por uso y por renta y que además llega a todas partes porque la capilaridad y la cobertura la garantiza el urral de bus a través del servicio de interurbano por carretera. Claro, porque al final hay grandes infraestructuras, Irún es referencia en ello y ahora lo será también en la regeneración de esta zona abandonada ferroviaria que está en el centro de Irún, pero sí es cierto que a todas partes no llegan las grandes infraestructuras. Esa es la virtud de MUGI, que independientemente de dónde vivas o del dinero que tengas, como tienes los mismos derechos, llegas a todas partes. Claro, es que me parece importante que nos paremos aquí porque cuando hablamos tanto de las ayudas, y ahora en esta época de crisis se habla mucho de las ayudas, si tienen que cobrar las mismas ayudas, los que tienen un determinado sueldo, una determinada pensión, otra pensión. Claro, MUGI piensa en eso, ¿no? O sea, no todo el mundo, o sea, depende mucho de la renta o depende de la renta. Es lo que le destaca y se parece como billete único únicamente a Londres, que antes decíamos que éramos con Londres referente europeo, ahora es referente europeo en el sentido de que, primero, tiene descuentos por usos para todas las personas, que eso ya trae, cuida al planeta y nos cuidamos a nosotros, pero también tiene bonificaciones especiales para las personas con más necesidades. Al final lo que hacemos es, en vez de adaptar la gente, adaptarse al transporte público, nosotros nos adaptamos a las necesidades de las personas y ese es el éxito, porque siempre que lo hacemos al revés. Yo ahí estoy muy con Aroca en la materia de que los impuestos están para destinarlos bien. Cuando analizas, yo creo que sabemos que el transporte público, que es un derecho, no está para sacar beneficio, sino para asegurar el derecho de las personas a llegar tan lejos como quiera, aunque no tenga las mismas posibilidades de residencia o económicas. Por poner un ejemplo, para que también fuera de aquí entiendan de lo que estamos hablando, ¿cuánto me costaría ir al centro de Bilbao desde Irún, que son unos 100 kilómetros? Antes era 3,99, lo estuvimos mirando, ahora es 1,95, creo. Con 1,95 euros uno puede ir desde Irún hasta Bilbao, que son unos 100 kilómetros. Bueno, incluso también esa es una tarifa interterritorial, pero también puedes hacer la del transbordo, como no cobramos por los transbordos entre operadores públicos para facilitar y económica y también en tiempo el transporte público a las personas, pues te coges aquí Lurral de Bus y allí puedes usar, dependiendo de donde te deje de bus, y luego coges otra vez Lurral de Bus. Estamos todos unidos aquí en Guipuzca, todos los vascos, incluso el consenso político en torno a esta figura. Que eso es difícil, ¿eh? Bueno, sí. Y yo creo que es el éxito de haberlo podido liderar, porque tanto los que ahora están gobernando como los que están en la oposición, yo desde luego en los cuatro años que llevo he sentido el acompañamiento de todos. Luego está la voluntad política de poner recursos, pero sí es cierto que siempre que hay consenso político, normalmente, si no, hemos estado desde la mañana escuchándose, pues las cosas cuestan más. Y si lo ponemos un poquitín más difícil, y esto atañe a toda esa España que llamamos la España vaciada, ¿qué pasa con las zonas rurales? ¿Qué opciones tiene la gente que se quiera mover desde una zona rural, desde una zona de caseríos? Esa es la otra de las, yo creo que de las más exitosas del modelo, ¿no? A través de la incorporación del rural de bus que te permite desde el sistema de taxi a la demanda hasta servicios irregulares creados o diseñados para las zonas rurales que aciertes también y des ese derecho a las personas que viven allí, muchas personas mayores, otras no, o quien tiene la libertad de elegir no vivir en una gran ciudad y que casi siempre son las grandes olvidadas, ¿no? Los que menos tienen y los que menos, peores condiciones de acceso. Y en Europa, precisamente, en el Parlamento, esa era la pregunta de los parlamentarios, la movilidad rural y la garantía a través del transporte público, porque si no, en Renfe puede ir gratuito, pero el que vive en allá no puede ir nada más que en vehículo privado, si no estuviera el rural de bus dentro del Mugui. Yo creo que eso es lo más acertado, es la suma. Por eso decimos que el universo Mugui nunca deja de crecer, porque estamos todos juntos, todos los operadores de transporte público, con un objetivo, cubrir todo el territorio y luego hacer un sistema, por supuesto, justo. ¿Cómo se convence a la gente, más allá de las facilidades que se puedan dar y que se dan a través de Mugui, por ejemplo, pero cómo se convence a la gente de que deje el coche en casa? Pues es un trabajo que cuesta tiempo. En las zonas rurales, por ejemplo, es una cultura bastante asentada. Pero no solo en las rurales, en las urbanas también. Pues siendo un transporte público de calidad. Es poner en el centro las necesidades. Si tú diseñas el transporte en función de cuál es la necesidad de la administración, pues a lo mejor a veces habrá razones económicas o de otro tipo. Si tú lo haces en base a las necesidades de las personas de poder llegar a todos los servicios públicos esenciales, pues acertarás. Y eso y una inversión suficiente por parte de las administraciones públicas. Los derechos, el estado del bienestar cuesta, los derechos cuestan y eso nos toca a nosotros. Por eso digo que no está para sacar beneficios. Dígame una cosa, que estaba mi compañero en el puente y decía que al otro lado había como somieres que no podía pasar. ¿Está previsto que se pueda abrir ese puente? A mí me consta que tanto el alcalde, José Antonio Santano, con el propio delegado del gobierno, han hecho gestiones con las autoridades francesas. Yo creo que antes hemos estado hablando de Marruecos y la frontera y ahí se está hablando. Y aquí pasa a tres cuartos de lo mismo con Francia y impedir el acceso. Por esta vía que es peatonal y pagó íntegramente la ciudadanía de Irún y el propio Ayuntamiento de Irún para que fuera un paseo peatonal. Y ahora, pues razones de control de la inmigración ilegal es lo que hace que esté cerrado y que desgraciadamente también perdamos muchas vidas de esas personas en el Vida Soa, que eso tampoco hay que olvidarlo. Diputada Rafaela Romero, diputada Feral de Modilario y Ordenación de Territorio, muchísimas gracias. Y ojalá ese modelo MUGI se convierta en exportable a todos los puntos de España. Yo creo que por ahora que nos vaya sirviendo muy bien a los guipuzcoanos, pero que se queden las dos ideas. Nunca, si no sirve para todas las personas, van a usar el transporte público. Tenemos que ser la mejor opción al vehículo privado. Pues muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego, la dejo ir además porque tiene una reunión y nos ha pedido que podía irse antes de las 10 y media, son las 10 y 28 minutos de la mañana, a las 9 y 28 en Canarias. Y esta mañana que estamos haciendo el programa aquí en Irún, cuando preguntamos a los compañeros de la SER en Euskadi a qué Irún Darra podríamos traer como invitado, apuntaron a un neurocirujano. Y nos dijeron, y voy a abrir comillas, que era una eminencia. Pero enseguida comprendimos que esa etiqueta era demasiado pomposa, porque ¿qué etiqueta pondrían ustedes a alguien que estuvo en el Polo Norte y en el Everest? Que fue médico en Al Filo de lo Imposible, que es una referencia en el tratamiento de la congelación de los alpinistas, que jugó a balonmano en el Vidasoa y que presidió la Liga Sobal, él es Ricardo Arregui. Ricardo Egunón, buenos días. Egunón, buenos días. ¿Qué título te ponemos? ¿Eminencia, aventurero, deportista, doctora secas? Médico. Médico. ¿Desde cuándo has querido ser tu médico? Desde pequeño. Desde pequeño quise ser médico. Yo pienso, yo recuerdo, tengo un recuerdo en la infancia, que era el de don Ramón Larrañaga, un auténtico médico de los de entonces. Yo tengo desgraciadamente una hermana que necesitó asistencia médica desde muy cría y yo recuerdo cuando este hombre venía, mi madre le sacaba a un chiquito y hablaba. Y eso, lo de médico de familia que ahora se estila, es para mí muy importante. Ser médico de las personas que te cuenten los problemas y ver si se los puede solucionar. Yo creo que es de las cosas más bonitas que puedes hacer en la vida, en la vida diaria. Ahora te preguntaré por tu profesión, por tu oficio, pero quiero preguntarte primero por el mundo del balonmano, porque tres de los jugadores de la selección de balonmano que consiguió el domingo pasado el bronce en el Mundial son de Guipuzcoa y uno de ellos, Iñaki Peciña, empezó como tú en el Vidasoa, Irún. ¿Desde cuándo y por qué esta ciudad vive un idilio con el balonmano? Mira, yo tengo un recuerdo, yo jugaba en el Vidasoa juvenil, entonces el vestuario era la bodega del bar Morondo, es decir, era en el antiguo frontón Uranzu que no estaba cubierto. Yo recuerdo partidos a Yeko, Vidasoa, 5-4 o 6-5. ¿Por qué? Porque yo había, el balón se ponía gordo, gordo, gordo y no se podían meter más goles. Entonces, siempre ha habido tradición de balonmano y yo creo que es la frustración de mi vida. Es decir, ¿a dónde habría podido llegar yo en el balonmano? Cuando mi padre me dice, a estudiar. Claro, y se va a preguntar de por qué, entonces, ¿qué te desvió hacia la medicina? Mi padre. O sea, yo tenía 17 años cuando jugué con la certificación de balonmano en el Campeonato de España. Me fichaba en la certificación de Madrid y en ese momento, 17 años, la juventud, la inexperiencia, dices, bueno, yo me voy a Madrid y mi padre dice, sí, sí, pero primero lo sacas, te vas a estudiar a Zaragoza y luego ya... Y luego se casó hablamos. Y luego, si es caso, hablamos del balonmano, de lo que tú quieras. ¿Y sigues teniendo mucha pasión por el balonmano? Totalmente. ¿Lo sigues viviendo totalmente? Es que, ¿cómo te diría yo? Aparte de que yo vi jugar a un equipo que fue el campeón del mundo, y digo campeón del mundo porque el Vidasoa quedó dos veces campeón de Europa, y he visto jugar a jugadores como Venta y tal. El Vidasoa, en el inicio, era toda gente de Irún, compañeros míos que jugaban en el equipo. Y eso yo creo que fue cayendo cada vez de manera más intensa y el balonmano, aparte del Real Unión de Irún, que no nos podemos olvidar, pero así como en Balocesto no ha habido así grandes equipos, siempre ha habido el Real Unión y luego el Vidasoa, y hay que recordar que entonces estaba la fábrica del Gorria de chocolate que ayudaba y entonces pudimos hacer un gran equipo. ¿Y te gusta el balonmano más que el fútbol? Desde el punto de vista visual, yo me aburro muchísimo más con el fútbol que con el balonmano. El balonmano es muy bonito de ver, y luego hay una cosa más bonita que ver el balonmano, es jugar a balonmano. ¿Tú dices que la mano es más inteligente que el pie? Por supuesto. ¿Por qué? Pues por la estructura neurológica. Es decir, en la mano tenemos un montón de neuronas que hacen... Tú intenta hacer esto con el pie. Claro, es verdad. Entonces, no quiero ponerme en plan técnico lo del músculo de pie, en fin y tal, pero la representación anatómica en el cerebro de la mano y del pie es diferente. Voy a hacer una pausa para ir a publicidad y a la vuelta seguimos hablando. Con Ricardo Arregui entramos en el terreno de la medicina, en el terreno de la aventura y de las muchas cosas que ha hecho este señor que está aquí a mi lado. A la vuelta seguimos. ¡Gracias! ¡Gracias! Hoy por hoy Radio Irún La gran sopranoa y no arteta en Irún. Gran concierto extraordinario, 20 aniversario de la Asociación Lírica Luis Mariano. Sábado 11 de febrero a las 7 de la tarde en el Centro Cultural Amaya de Irún. Entradas a la venta en la oficina de turismo y en la web de la Amaya. 20 años de lírica, 20 años contigo. En Jeca, Chico y Vos, calcetines de algodón 1 euro y calcetines de lana 2 euros. El Pinar, tu tienda de muebles especializada en la decoración de tu casa. Tenemos los muebles que necesitas, tradicionales, contemporáneos y modernos. Y porque un buen descanso es calidad de vida, en Colchonería Flex Muebles El Pinar encontrarás los mejores sistemas de descanso. Muebles El Pinar Colchonería Flex, la mejor boutique del descanso en calle Fuenterraría, frente a la antigua Cruz Roja, Irún. En Chepecha, cuidamos de ti y de tu Peugeot. Mantenemos y reparamos tu Peugeot. Tramitamos tus incidentes en garantía y contratos de mantenimiento. Da igual donde lo hayas comprado. Nos adaptamos a ti. Presupuestos y financiación a tu medida. Vehículos de sustitución a precio reducido. Disfruta de nuestras ofertas en el mantenimiento de tu vehículo. Deja tu Peugeot en las mejores manos. Taller Etzepecha, servicio oficial Peugeot en la comarca del Vidasoa. Tu taller de confianza. En Cepinza vamos un paso por delante. Los profesionales vienen a Cepinza porque somos los número uno. Número uno en pinturas, en papeles pintados y suelos para el hogar. Las principales marcas a los mejores precios. También somos número uno en pinturas 100% ecológicas. Cepinza en San Sebastián, Ollartun y Arrasate. Los número uno. Cepinza. Prematrículas en Irungolasalle del 3 al 24 de febrero. Aula de 2 y 3 años. Interesados, llamad al 943-6284-11 para una visita personalizada. Más información en nuestra web irungolasalle.eus. Puertas abiertas en la ESO. Miércoles 1 y martes 7 de febrero a las 5 y media. Puedes pedir también una visita personalizada llamando al 943-6284-11. ¡Anímate! Una afición en la que caben todas las aficiones. La del Larguero. Esta noche a las 11 y media con Manu Carreño. Cadena Ser. Todo empezó en la montaña. Como un brote de agua azul. Hoy por hoy. Apareció como un secreto. Ángels Barceló. Escondido en la altitud. Poco a poco fue bajando el murmullo de venir. Hasta los pies de la montaña. Donde el pueblo bebe y se baña. 10 y 37 minutos de la mañana, 9 y 37 en Canarias, en Irún, en Ficoba, hablando con una eminencia, con Ricardo Arregui, un jugador de balonmano que acabó en la medicina porque su padre le dijo para ella. Y por cierto, ¿por qué estás en Zaragoza? De hecho, has tenido que venir a Zaragoza, aunque tú eres de aquí, tienes familia aquí. ¿Por qué en Zaragoza? Porque no había universidad en el País Vasco en aquella época. Yo pensaba que vine de Preu y Valladolid. Y entonces quería estudiar medicina y entonces tenía Valladolid, Salamanca, Madrid, pero había una colonia de la cuadrilla, muchos en Zaragoza, y me fui a Zaragoza. Y ahí te quedaste. Y ahí me quedé. Ricardo, ¿qué tiene que ver la neurocirugía con las congelaciones? ¿A ti cuándo recibes la llamada de la montaña? Vamos a ver. De una manera casi casual. Yo estaba trabajando en la década de los 70-80 con la estimulación medular para recuperar pacientes en patología vascular. Y sobre todo a nivel de secuelas y a nivel de dolor. Entonces los alpinistas iban a Chamonix y allí normalmente el doctor Fuey, que era un cirujano general, les amputaba. Y un buen día apareció en Zaragoza un montañero burgalés que le habían hecho 17 amputaciones en pies y manos. Y no podía prácticamente caminar con dolor. Y entonces me dijeron, ¿y esto que tú haces? Miré la bibliografía, no había nada, absolutamente nada. Y entonces le dije yo a Fernando, Fernando, esto es lo que hay. Si te lo ponemos es la primera vez. Y me dijo, dame 24 horas. Y a las 24 horas viene y me dice, pónmelo. Le digo, ¿y eso? Le digo, por una sencilla razón. Porque si no va bien, ya sabéis que por ahí no tenéis que ir. Y si va bien, yo seré el primer beneficiado. Y eso fue la primera cosa que ya me alucinó. De ellos, de los montañeros. O sea, qué generosidad. Absoluta. Y resulta que lo hicimos y a los 3 o 4 meses era guía de montaña en Picos. Y luego ya vino al filo, luego ya vino y ya pues al final y te vendrías. Y me fui. Y te fuiste. De hecho, tú hace 30 años rozaste el techo del mundo. Sí, bueno, estuve por ahí 3 meses. Estuve por ahí, por el Everest, estuve por ahí 3 meses. ¿Era como te habías imaginado? Más fuerte. O sea, yo era el director científico de la expedición y llevé nitrógeno líquido y cada 15 días les sacaba análisis de sangre. Se dejaban porque estaba todo protocolizado. Era una expedición de las de entonces, 17 miembros. Y yo era un conejillo de 10 también. O sea, yo también participaba de... Y yo llegué a 71 y medio de hematocrito. Cuando 50 en el tour es doping. Entonces, en el fondo, en vez de sangre, chocolate. Afortunadamente, entonces era la época de los Bakutainer. Es que pincha si sale la sangre. No, no, yo llevé jeringas porque había que hacer fuerza para sacar, porque era chocolate. De los pesa que era. Y no era, exacto, de los pesa que era. Y no era el que más hematocrito tenía. Es decir, que cuando llevas mucho tiempo en altura, la forma de que el organismo compensa es produciendo muchos glóbulos rojos para que transporten oxígeno a las células en pequeña cantidad. Y una pregunta. Los alpinistas, cuando empiezan a sufrir congelaciones, ¿ellos son conscientes de que se les están congelando los dedos, por ejemplo? Las de los pies generalmente no. Se da la sorpresa al quitarse la bota. En las manos es más frecuente, pues son situaciones límite. Casi todos han escapado de una situación crítica de mortalidad casi en relación a la hipotermia. Digamos que la congelación es el mal menor de una situación de afectación por frío general. Porque el más mayor es que te mueres. Exacto. Es decir, el que se muere por hipotermia no baja. Es decir, el que sale con congelaciones es que ha escapado. ¿Y qué tiene la montaña para que les pase este tipo de cosas? Tú has tratado a montañistas ilustres, a todos. A la crea de la crea. O sea, todos los nombres que a ustedes ahora les venga a la cabeza han pasado por las manos de este señor. ¿Qué tiene para que tú pases por una experiencia de estas y vuelvan? Según Juan José Sebastián, porque están ahí. Esa es la frase. Porque están ahí. Entonces, es gente que no sabe vivir sin subir montañas. Y dices, ¿y qué? Porque además es un sufrimiento constante. A partir de 7.000 metros es un sufrimiento constante. Pero, y la satisfacción es mínima. Porque cuando estás en la cima, a más de 8.000 metros, ¿y tú les entiendes? Sí, claro. Si no, no habría hecho lo que he hecho. Y además los preparo para la próxima. Pero en ningún caso les dices, tío, no lo vuelvas a intentar. Si da igual. Lo harán. Es que lo primero que vienen, cuando vinieron Juanito, cuando vinieron Edurne, cuando vinieron Juanjo, cuando vinieron los señoras. Es que te dicen, ¿para cuándo voy a estar para el próximo? O sea, lo que quieren es que les pongas a punto rápido para volver a ir. Y tú haces seguimiento de expediciones sin ir también, ¿no? Claro, claro. ¿Cómo se hace esto? Por ejemplo, en la del Everest pasamos todos. Hicimos analítica de sangre previa, estudio neurológico previo, resonancia cerebral previa, a ver qué tipo de lesión neurológica podía ocurrir. El que más afectación neurológica tuvo la vuelta fui yo. Yo, por ejemplo, yo sabía que había que tratar con esto, con esto, con esto. Con algún tipo de patología. Dosis, no me acordaba. Fui a sacar dinero y no me acordaba del pin. Y luego te vas recuperando, pero... Y este tipo de congelaciones, de lesiones, de montaña, si tú no estás en la expedición, ¿esto se puede tratar vía telemática? Es que ahora que se ha puesto tanto en moda la telemedicina y tal, nosotros hace años que hacíamos telemedicina. Es decir, cada vez que... Yo no podía ir a todas las expediciones, pero al filo estaba, cada año estaba en una o en dos. Y yo todos los ataques encima, yo estaba despierto y estaba al loro de si había algún tipo de problema y organizábamos, por ejemplo, el rescate. Juanito y Arzabal y Adurre pasaban cuando se congelaron el K2. Lo organizamos desde aquí. Y en 48 horas estaban en el hospital desde allí. Y tú, viéndolo, eres capaz de determinar la gravedad del problema. Por ejemplo, Juanito y Arzabal, me mandaban fotos, se había congelado la nariz. Y entonces me mandaron sobre un fondo blanco de nieve y les digo, oye, por favor, mandadme sobre un fondo más oscuro porque no puedo ver con exactitud qué tipo de lesión. Y entonces sí que puedes hablar de congelaciones de grado superficial profundo. Te puedes hacer una idea. ¿Cómo os fue en el Polo Norte? ¿Qué dificultades enfrenta una expedición en el Polo Norte? El Polo Norte fue una sensación diferente. Más inhóspita. Fuimos por Rusia, por la Siberia profunda. Entonces te das cuenta que para qué quieren cárceles y cosas. Les mandan allí. Les tiran allí. Y conocí a una persona que era cazador, pero que cazaba lobos. Estuve pescando con un esquimal como en las películas. Sí, el agujerito. Y frío, 41 bajo cero. Frío, mucho frío. Lo de Iruno hoy es una tontería. ¿Dónde has pasado tú más frío? En Zaragoza. ¿Cómo que en Zaragoza? Estás a 31 bajo cero y ¿dónde has pasado más frío? ¿Es en Zaragoza? ¿Por qué? Por una sencilla razón. Al Polo vas con un equipaje, un equipamiento muy bueno. Es decir, nosotros llevamos unas botas sobre el canadiense calculadas para menos 100 grados. Y yo llevo a solo un calcetino. En el Everest exactamente igual. Llevamos un equipamiento muy bueno. En Zaragoza sales, vas a ver un partido de fútbol, por ejemplo, o vas a un sitio. Cambia el tiempo y sopla el cierzo y prepárate. Oye, y una curiosidad, porque ahora que hemos leído las memorias del Príncipe Harry, dice que también en una expedición de estas seis le congeló el pene. Lo ha dicho él, ¿eh? Afortunadamente, yo no he visto ninguna. Pero puede ser. El tema es cómo hay que recalentar el pene. Ahí hay una vía de investigación. Ahí hay una vía de investigación. No te vayas. ¿Te gusta la música? Sí. Porque quiero presentarte a otra eminencia. Ella se crió a orillas del Vidasoa, es de Onda Rivia, es capaz de desdoblarse, doctora en psiquiatría, mira, y en música, Miren Iza Tulsa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Mira, yo hablé contigo una vez porque tu madre nos escuchó hablar del autotúnel y se preguntó si tú lo utilizabas. Sí, me escribió inmediatamente de la nada y me dijo, ¿tú utilizas autotúnel? Y digo, ¿y esto de dónde sale? ¿De dónde viene? Le dijiste la verdad. Bueno, le dije sí, la verdad. ¿Que no utilizas? No, sí, esto ya lo aclaramos, Ganges. No me acordaba yo, pensaba que habías dicho que no. ¿Y tu madre está aquí? Sí, está aquí. ¿Dónde está la madre? Hola, ma. ¿Y te sigue queriendo? Mucho, claro, más. Pero cuéntame yo, no me acuerdo cómo... No, a ver, el tema del autotúnel, claro que es una polémica eterna, porque yo creo que es irresoluble, se puede utilizar de dos maneras. Si tú saturas mucho el efecto, le das mucha potencia, tienes una herramienta creativa maravillosa, es un sonido muy diferente a la voz natural, ¿no? Y luego está la otra, el otro uso, que es para afinar un poquito pequeñas imperfecciones, que es lo que levanta sospechas. Pero en realidad, si le metes mucho autotúnel, tienes ahí una especie de efecto robótico así transhumano muy interesante. Aquí has venido al descubierto, lo han podido escuchar ustedes antes, sin autotúnel, sin banda, solo su guitarra, su voz. A finales de mes, creo que vuelves a juntar a la banda. Sí, 23 de febrero en Barcelona y el 24 en Huesca. Es decir, ¿ya empezáis a girar con banda? Bueno, seguimos, porque llevamos un par de años desde que salió el disco, que es ese Éxtasis. Ha habido un poco de interrupción en los conciertos, una época un poco extraña para todo esto de los directos y todavía tiene un poquito de vida, ¿no? Hay muchos sitios a los que no hemos podido ir todavía. Entonces, bueno, mientras estoy ya preparando otro disco, seguimos como todavía apegados al disco anterior, porque es que nos ha gastado. Ese Éxtasis, que es el título de su último disco de Tulsa, con títulos que apuntan a dar. Hay una buda en el puerto deportivo Sé que es allí la hija de un magnate textil Todos acuden con galas y regalos y nos dejan fuera a ti y a mí que auguran los fúos ¿Te has soltado toda la furia que tenías dentro? ¿O te queda para el siguiente disco todavía? Siempre queda un poquito de furia. La furia se renueva, ¿no? Y además yo creo que es bueno. Sí, bueno, es que hay circunstancias que alimentan la furia constantemente, ¿no? Hay motivo para ello. Sí, o sea, si lo quieres encontrar desde luego lo encuentras. Luego, a lo mejor, si te cebas, pues a lo mejor te viene bien apartar la mirada y te dedicas a otros sentimientos, ¿no? Que también está bien. Neira, buenos días. Muy buenos días, Garraf. ¿A qué tienes a Tulsa? Merecía la pena, ¿no? Merecía mucho la pena después de esa conversación que imagínate, yo no recordaba, recordaba que era por motivo de la autotune, pero no recordaba cuál había sido la conclusión de aquella conversación que habíamos mantenido. Una confluencia de factores. Teniendo su casa familiar a diez minutos, teníamos que venir aquí a Irún para tenerla a ella y más cuando además, yo creo que hay que decirlo alto y claro, estamos ante una mujer que compagina dos virtudes maravillosas que es la música y la medicina. Es una heroína de la sanidad pública y merece toda nuestra admiración, más aún, en una especialidad como la psiquiatría, más necesaria que nunca, siempre y ahora más. ¿Dónde has visto más precariedad, en la medicina o en la música? En la música. ¿Sí? Sí. Pues entonces, tiene que ser muy precario. Sí, es muy, 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 no hay muy suficientes. Es alucinante. O sea, hace unos años intentamos hacer una especie de sindicato para organizarnos, para exigir ciertas cosas, ¿no? Ciertos mínimos, intentando imitar un poco el modelo de los actores y no fuimos capaces. ¿Por qué crees que pasa eso en el mundo de la música? Estamos cada uno en una batalla muy individual. Falta hablar, falta compartir lo que nos pasa, entonces no sabes muy bien qué tienes que exigir, cuáles son las circunstancias, no, o sea, esto es muy importante compartir información y condiciones al final, ¿no? Sí. Entonces, jo, hacíamos reuniones y venían, o sea, cuatro gatos. Sí, sí. Alguien dijo que los músicos eran como un rebaño de gatos, ahora que digo gatos, que es como, es imposible llevarlos a todos. Pero igual porque es un trabajo más individual, ¿no? Yo pienso, no sé, los actores como al final forman parte de películas y ahí es todo como, ¿no? No pueden tener un proyecto tan personal, tú. Claro, lo que pasa es que hay varias capas en todo, ¿no? Entonces, tú puedes tener tu proyecto personal y luego decir, bueno, es que también soy responsable como me manejo yo de lo que le va a pasar al siguiente grupo que venga, ¿no? Si acepto una serie de condiciones o cuando te dicen, ¿no? Si tú no las aceptas va a venir otro y los lo hace, pues a lo mejor el siguiente que viene dice, pues no las acepto porque entonces nos afecta a todos, ¿no? O sea, hay poca conciencia de eso todavía. ¿Te gustaría dedicarte exclusivamente a la música? A veces sí y a veces no. O sea, sí, porque, claro, tal y como está la precariedad es bastante angustioso a veces, ¿no? Entonces digo, ojo, qué bien, qué libertad tengo, ¿no? Que por un lado hago un trabajo encima que me gusta mucho, que me da otras cosas, ¿no? Y no tengo que pelearme con demonios de venta de entradas y situarme en sitios, ¿no? Que me darían más angustia a mí por cómo soy, así que, claro, por momentos digo, ojo, me gustaría tener todo el tiempo del mundo para esto, ¿no? Pero bueno, hoy llega un equilibrio bonito, me vale. Voy a dejar que te vayas para allá para volver a actuar porque hay sorpresa, ¿no? Tenemos sorpresita, es que como no podíamos dejar pasar la ocasión, vamos a estrenar una canción inédita de Tulsa, no estará en las plataformas hasta dentro de una o dos semanas. La original era de su disco Ese Éxtasis en castellano, pero ahora la vamos a escuchar en euskera. Es una colaboración con Ana Arzuaga, más conocida como Verde Prato, ella es de Tolosa y juntas Verde Prato y Tulsa hacen este Ni es Nais Penelope. Pues ahora la vamos a escuchar, oi, se me ha ido el doctor Arregui mientras yo me estaba girando, ¿dónde está? Pero si no le he dicho adiós, no te he dicho adiós, me he girado así, digo, ¿dónde está? Bueno, muchísimas gracias, denle un aplauso que se ha levantado. Este señor que hace cosas tan extraordinarias, ha pensado que podía desaparecer de aquí. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, de verdad. De eminencia a eminencia, como decíamos, está ella con la guitarra cuando tú quieras, todo tuyo. Bueno, voy a tocar una canción que se llama Autorretrato, ¿vale? No temo hacerme daño hasta que es demasiado tarde, tengo sueños raros, las noches que no hay luna, me gusta esperarte, oyendo la radio, imaginarme viviendo en tu luz. No me importa que me engañen, si así me evitan un mal trago, no suelo desayunar, a no ser que lo haga contigo, no me creo especial, casi nunca, menos mal. No me conmueve el horizonte, no me da miedo la muerte, no me importa tu desorden, me asusta mucho perderte. Se me hacen largos los veranos desde que vivo en la ciudad, me gusta tener hermanos, ellos ya saben cómo soy cuando las cosas van mal, con ellos no tengo que disimular. No me conmueve el horizonte, no me da miedo la muerte, no me importa tu desorden, me asusta mucho perderte. Si sigues aquí, a través de los días, ¿será que estás viendo en mí? una buena compañía. No creo en la mala suerte, no creo en los videntes, no creo en tus manos fuertes, ni en las fiestas de los viernes, no creo en los festivales, ni en los fuegos artificiales, no creo en autorretratos, casi todos son falsos. Miren Isa, Tulsa, apunten las fechas, el 23 en Barcelona, en la Sala Polo, y el 24 en Huesca. Muchísimas gracias, y muchísima suerte. Una pausa, y seguimos. ¡Gracias! 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 Íñez! ¡Gracias! 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 Hoy por hoy, Ángels Barceló. ¡Pero qué cosa más bonita! ¡Ay, que te como! ¡Ay, mi niño! ¡Ay, mi niño! La quieres, pero no tanto. Hipotecas Naranja de ING. Te mantienen libre de vincularte más de la cuenta. Entra en ing.es y descubre tu precio personalizado y al instante en nuestro nuevo simulador de hipotecas. Do your thing. Y tú que vives en un chalet, ¿qué necesitas para tu seguridad? El garaje está en el sótano y tiene acceso directo a la casa. Me gustaría tener protección reforzada en este punto. Pues en Securitas Direct tienen una alarma para ti. Con su tecnología Zero Vision, tu garaje estará doblemente protegido. Si alguien entra, ellos activarán un humo denso para expulsar al intruso en segundos y evitar que entre en la casa. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte. Llama ahora al 900-113-113 o entra en SecuritasDirect.es. Las noticias recientes nos dan pocas alegrías. Aún así, debemos disfrutar de la vida. Anxiomet te puede ayudar. Anxiomet con Crocusatibus mantiene tu ánimo positivo. Anxiomet de Pharma OTC. Solo los más rápidos podrán conseguir ofertas increíbles por un tiempo limitado. Como hasta un 30% de descuento en televisores de más de 65 pulgadas, de marcas como Samsung, LG, Sony y muchas más. Así son las ofertas límite. Solo hasta el 5 de febrero en el Corte Inglés. Tus compras en tienda web y app. ¿Te gusta mi bolsa nuevo? Es bonito, ¿eh? ¿Y de rebajas? Pues sabes que yo con las rebajas de Costa me voy de vacaciones, de crucero con todo incluido. ¿Ah, sí? ¿En serio? Sí, claro. Con Costa reserva tu crucero desde 699 euros. Solo hasta el 5 de marzo. Infórmate en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa. Oye, ¿qué de carne de aquí tiene Aldi? Claro, si toda nuestra carne es de origen nacional. Que cuantos menos kilómetros hagamos, mejor para el planeta. Y además está al mejor precio. Como la hamburguesa punchy chicken, haz solo 1,79 en la bandeja. Así de fácil, así de Aldi. Son las 11, las 10 en Canarias. Están sonando las alarmas antiaéreas en Ucrania en el mismo día en que se reúnen la presidenta de la Comisión y el del Consejo Europeo con el presidente ucraniano en Kiev. En las últimas horas, al menos dos personas han muerto por un bombardeo ruso en otra ciudad, en Kharkov. Amplía Julio Guerra. Alarmas antiaéreas que suenan en Kiev, en la capital y también en el resto del país. Rusia presume esta madrugada de seguir destruyendo artillería ucraniana, mientras el ejército de Ucrania dice que han venido repeliendo los ataques rusos. Zelensky ha recibido a altos funcionarios de la Unión Europea que prometen seguir apoyando a Ucrania. Firmarán hoy una declaración conjunta a Charles Michel, Ursula von der Leyen y el presidente ucraniano. Y mientras el Kremlin se ha pronunciado sobre las sanciones, señala Moscú que un embargo de la Unión Europea sobre los productos de petróleo refinado de Rusia supondrá un problema, pero para el mercado de la energía en todo el mundo. También del exterior, China pide que no se especule, después de que Estados Unidos le haya acusado en las últimas horas de hacer volar un globo espía sobre territorio norteamericano. Las autoridades chinas de momento no han confirmado que el aparato sea suyo, informa Pablo Morán. Tampoco lo descartan, aunque los medios estatales chinos están cuestionando que lo haya enviado Pekín. Simplemente dicen que están verificando las informaciones desveladas esta noche por Estados Unidos y Canadá sobre el seguimiento del globo espía detectado esta semana sobrevolando sus territorios. Ha sobrevolado en particular el estado de Montana, uno de los puntos donde Washington almacena sus misiles nucleares. El Pentágono descarta que el aparato haya sido capaz de obtener información sensible sobre la zona y que represente algún tipo de amenaza, aunque descartó derribarlo por el riesgo en la caída de los restos sobre la población. El incidente se produce en un momento sensible, a dos días de la llegada a Pekín del secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken, en lo que supone la primera visita del jefe de la diplomacia estadounidense a China en cinco años. Esta misma semana Washington ha conseguido completar su arco defensivo en torno a Taiwán, gracias a un acuerdo con Filipinas. Hoy se ha dado el primer paso para poder acceder al Villa de Pitanso, el barco que naufragó el pasado año cerca de Canadá y en el que murieron 21 personas. Ha publicado el anuncio previo del servicio de búsqueda que habilitará que se pueda bajar al precio este mismo año. Santiago Íñigo Caínzos. Un anuncio que se produce prácticamente un año después de la catástrofe en Terranova y que es una vieja petición de las familias que llevan meses demandando que se baje al precio para recabar toda la información y pruebas posibles. María José Dopazo es la portavoz. Es positiva. Llevamos mucho tiempo esperando por esto, que se pueda bajar al barco Villa de Pitanso y obtener todas las pruebas que pueda haber después de haber pasado un año. El valor estimado de la operación de búsqueda, localización e inspección rondará los 3 millones de euros. La intención es apoyar la investigación que se está llevando a cabo. Está abierta la causa judicial. Se investiga el patrón Juan Padín al apreciarse 21 delitos de homicidios por imprudencia. Y sumamos que los medios italianos están contando que al menos 8 migrantes han muerto en una embarcación localizada en Lampedusa en la que viajaban decenas de personas. Información del deporte, Juan Antonio San Pedro, buenos días. Buenos días, Antonio. Comienza esta noche la segunda vuelta del campeonato liguero en primera división con el Eticlucadiz a las 9 de la noche. Ayer se completaba la primera con el Real Madrid 2-Valencia 0, que deja a los de Ancelotti a 5 puntos del Barça y a los de Boros solo un punto por encima del descenso. Y en menos de una hora a las 12, sorteo de los cuartos de final de la Copa de la Reina de Fútbol, no estarán en el Bombo ni Barça ni Sevilla a expensas de lo que suceda en el TAT con sus recursos por sus expulsiones de la competición por posible alineación indebida. Tiempo ya para la información de su comunidad. Cadena Sereuskadi. Pues volvemos al Pleno de Control del Parlamento Vasco, el primero del año en el que el Endacari Ñugur, cuyo ha respondido hasta a tres preguntas sobre el caso de Miguel y la corrupción. David Yurre. Siempre he insistido también en que tiene la conciencia tranquila y que no hay caso PNV, que es precisamente lo que ha afirmado, entre otros, el portavoz de PP Ciudadanos, Carlos Iturgaiz. El Endacari, con este asunto tienen ustedes un problema. Tienen un problema, que es que el caso de Miguel sí es el caso PNV, aunque usted lo niegue. Usted sabe que este caso no se ha denominado caso PNV, porque tras casi 13 años de investigación nada hay contra el Partido Nacionalista Vasco. Usted lo sabe a ciencia cierta, pero sostiene el infundio. El Endacari, que se va a reunir en una hora con la vicepresidenta Calviño, tras el encuentro parece que se va a escenificar un acuerdo para que Euskadi gestione directamente los fondos europeos. Se le acaba de preguntar por esto al consejero Aspiazu, que no ha querido deshojar la margarita, aunque sí ha confiado en que esta nueva fórmula de gestión facilita la llegada de dichos fondos a las pymes en un año clave como este. Gracias, David. El año pasado se produjeron 3.343 rupturas matrimoniales, ya sean divorcios, separaciones o nulidades en Euskadi. Es un aumento del 16,7% respecto al año anterior, que estuvo marcado en este caso por la pandemia del COVID. Se produjeron en ese año 2.864 rupturas, según los datos del Eustat. En las carreteras hay un coche averiado en la A8, en las curvas de Zorroza a la altura de Baracaldo, que está ocupando un carril en dirección a Bilbao, por lo que la Erchencha recomienda circular con precaución. Y atención también a los usuarios del metro, porque hay retrasos en el servicio a causa de una avería en la catenaria entre Bolueta y Echavarri, que se ha producido hacia las 9 y cuarto de la mañana y que está obligando a los trenes a circular por un solo carril. Es todo, sigo hoy por hoy con Ángels Barceló desde Irún y la información actualizada al minuto en nuestra página web en cadenaser.com Cadenaser. Servicios informativos. Ser capaces significa intentar, poder, mejorar, ser más útil. Ser capaces es un espacio de compromiso solidario de la ONCE con las personas con discapacidad. Escuchen hoy por hoy, ser capaces. ONCE. Seguimos trabajando con la ilusión de siempre. La reforma del artículo 49 de la Constitución se ha reactivado en el Congreso de los Diputados, tras la reunión esta semana entre los grupos mayoritarios, Partido Socialista y Partido Popular. Hay un principio de acuerdo para eliminar el término disminuido de la Carta Magna y lograr una mayoría superior a la de tres quintos, que requiere la reforma constitucional. En los próximos días se va a convocar una reunión de la Comisión Constitucional del Congreso para iniciar formalmente la reforma del texto, a partir del que se remitió en el Consejo de Ministros en mayo de 2021. De esta manera, la semana que viene puede aprobarse el texto que se elevará al Pleno del Congreso para su aprobación definitiva, un paso muy importante por el cual la Constitución eliminará la palabra disminuidos y hará referencia a personas con discapacidad. Oye, ¿qué haces? Pues aquí, rascando, esquiando, viajando, navegando, vamos, aquí, disfrutando mucho. Rascas Multiplicador de la ONCE. Multiplica tu premio y podrás ganar al instante hasta 500.000 euros. Gánalo rápido y disfrútalo mucho. Rascas Multiplicador de la ONCE. Estrenando... casa. A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Con un clip, cambia tus gafas. Para el sol, para leer, para la pantalla. Esto es Magic. Solo este mes, llévate dos monturas Magic y sus clips. Y si te cambia la graduación, no te preocupes, te cambiamos los cristales gratis. Todo por 9,90 euros al mes. Esto es Magic Magic. Solo en Alena Flelu. Ver condiciones en óptica. ¿Y tú que vives en un chalet? ¿Qué necesitas para tu seguridad? El garaje está en el sótano y tiene acceso directo a la casa. Me gustaría tener protección reforzada en este punto. Pues en Securitas Direct tienen una alarma para ti. Con su tecnología Zero Vision, tu garaje estará doblemente protegido. Si alguien entra, ellos activarán un humo denso para expulsar al intruso en segundos y evitar que entre en la casa. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte. Llama ahora al 900 113 113 o entra en SecuritasDirect.es. Nuestros fiendes de frescura empiezan los jueves. En Alcampo, cuartos u octavos de cordero recental por solo 11,95 euros el kilo. Y recuerda, si es fresco, está en Alcampo. Para Península y Baleares. Hoy por hoy. 11 y 9 minutos del año. La mañana, 19 en Canarias, en nuestra primera salida de este 2023. Nos ha traído hasta Irún y no podíamos dejar de aprovechar para que Fernando Neira nos metiera el ritmo en los huesos con una nueva entrega de sus discos dedicados. Pero veo, Neira, que te has tomado muy en serio eso de ponernos... Yo te he dicho antes que tenía frío y dices voy a combatir el frío. Un poco de calorcito musical que nos viene muy bien, aunque no estemos en Zaragoza, siempre el calorcito. No, allí sería mucho peor. Allí sería mucho peor y se nos podrían congelar algunas zonas del cuerpo de las que no vamos a hablar. Déjalo, déjalo. Suerte que el doctor está aquí. Sí, efectivamente. En todo caso tendríamos solución. Bueno, 100% de denominación de origen vasco para los próximos minutos. La idea que tengo, sorprenderos con grupos y solistas o poco divulgados o más consolidados pero en facetas inesperadas. Ejercer el eclecticismo, demostrar que en Euskadi, como en tantos otros puntos de la geografía, a diversos y a plurales no os gana nadie. Y ni siquiera todo el rock es de colmillo afilado porque ya veis que puede ser enérgico y melódico. Molan, ¿eh? Molan mucho. Y además, escuchándoles, ¿no parecen encajar con los parámetros de aquel rock radical vasco que se hizo tan popular en los 80? ¿Quiénes son? Para no, tres chavales muy jóvenes de Donosti se hacen llamar LAMIAC, es decir, Llamas, que ya es toda una declaración de intenciones. En el 22 se marcaron uno de los mejores discos de Euskadi, Tzalak Argyak, Sombras Claras. Y esta canción se titula Cailotean Loreak, es decir, flores en jaulas, espero no estar metiendo mucho la pata cuando los quiera. Versos tan sugerentes como este que nos propone la cat, el cantante Ander Landauro dice, he encontrado permiso bajo la sombra de la duda. Pues me gusta muchísimo Lamec. Vamos a hacer hoy muchos ejercicios de memotecnia para quedarnos con los nombres. Pero lo vamos a intentar. Vamos a conseguirlo seguro. Vamos con el siguiente hallazgo de Neira. Una estrella del pop, la reina de mi habitación. Una adolescente prodigio, la fruta del bar, coyote viviendo en una gran ciudad, con un talento sobrenatural. Y vas en serio con lo de preparar un menú con sabores muy distintos, ¿no? Qué diferente a lo anterior. Esto es cantera guipuzguana, pero como veis en las antípodas estilísticas, después de la MIAC, pasamos al pop cantarín de Mayalen Gurmindo. Aquí la memotecnia va a ser más sencilla porque tiene nombre artístico. Se hace llamar Chica Sobresalto. La empezamos a conocer en el 2020 por Operación Triunfo, pero enseguida se desvinculó de esta órbita televisiva. Se puso en manos de Santos y Fluren, que son los productores de Sidoní, de Lobos Lesbian, de Súpersubmarina. Y así llegamos a esta joyita autobiográfica. Se titula La Estrella y en marzo estará incluida en su segundo LP, que se va a titular Oráculo. Chica Sobresalto, esta es más fácil para... Bueno, no te creas, que a veces los nombres así son más complicados de recordar. La MIAC, los primeros Chica Sobresalto, los segundos. A ver si acabamos acordándonos de todos. Luego pasaremos examen. Venga. 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 Arcoen con acento Irundar. No hemos podido afinar más porque efectivamente estamos hablando de un vecino ilustre de esta villa de Irún, Javier Muguruza, el hermano mayor del no menos ilustre de Fermín Muguruza. Me han chivado que hay un Javier Muguruza que trabaja aquí en Cicoba, que quizás nos esté escuchando. Hola, para él es familiar. Ahí está. Ahí está. Encantadísimos, Javier. Pues aquí tienes a tu padrino, me parece. Javier es el más lírico de los hermanos, el introspectivo Frente a la vertiente más contestataria, más política de Fermín Y él era el más indicado para traducir por primera vez a Luz Que era uno de los bardos mayúsculos de todos los tiempos, Leonard Cohen Por eso hemos desembolado este homenaje colectivo Que se llamaba Acordes con Cohen Año 2008, Mugruza se encargó no solo de este Soblan Marien precioso Sino también de otro clásico del canadiense Chelsea Jute Venga, vamos con algunas de las dedicatorias de los oyentes Aquí está la primera, ¿qué tal? Muy buenos días ¿Cómo te llamas? Ana ¿Y qué canción dedicas? ¿A quién se la dedicas? Yo me voy a salir totalmente del registro que hemos tenido hasta ahora No, pero de eso se trata, la lección es libre Vale, vale, vale Bueno, a ver, estoy aquí con mi hermana que es una loca Hola Porque es una loca Porque es una loca y siempre nos incita a hacer locuras y esas cosas Bueno, a ver, nosotros somos una familia muy grande Y nada, quería dedicar a todos mis hermanos, sobrinos, nietos, todo lo que tenemos Y en especial, en especial, a nuestro cuñado Javier Que está post-operatorio, despertándose de una operación un poco larguita Pero bueno, sobre todo eso Javier, ¿verdad? Y dedico el Sarandonga Bueno, pero perdona, para bien que se está despertando de un postoperatorio El Sarandonga es de maravilla Pues eso, el Sarandonga, porque además es muy especial para mí Y para muchos miembros de nuestra familia Porque es como el himno de nuestros bailes de boda y todo eso Y a nuestra nueva periodista familiar también se lo dedico a Andrea Y nada, pero sobre todo para Javier que se recupere pronto Pues cuando ya esté despierto el todo se lo ponéis, ya veréis Vale Muchísimas gracias Es que ricasco Un beso Esto es lo que se llama un cambio de tercio, ¿no? Totalmente, pero es que yo coincido con ella Porque también es un himno para un grupo de amigos Que nosotros no podemos terminar una velada sin el Sarandonga Efectivamente, estamos a unos cuantos cientos de kilómetros de Javier de la Frontera Pero todo bien Mira, esto además nos liga con Francino Que esta noche, esta tarde hace el programa sobre Lola Flores Es decir, en Jerez, que todo está ligado Eso es para que sigáis escuchándolo a ser esta tarde No sé si os ha gustado Vamos con otro oyente ¿Qué tal? Muy buenos días Hola, buenos días Ay, esto es tan grande esto Es tan grande y sois tantos Que no os veo Ya que mirabas para allá Claro Y yo digo, me despista Cuéntame, ¿cómo te llamas? Buenos días Mi nombre es Miren Yo soy propietaria de una librería aquí en Irún Tinta Comics, especializada en comics Sí Y ahora mismo, pues mi compañero, empleado y compañero Está ahí cubriéndome las espaldas Así que especialmente para él, para Beñate Escabriazza Quería dedicarle una de sus canciones favoritas De Brubbe Spirstie, Board to Run ¡Qué bien! Vamos Gran dedicatoria Muchas gracias a ti Muchísimas gracias Un beso In the day we spread out on the streets of a runaway American dream At night we ride to mansions of glory in suicide machines Sprung from cages on highway 9 Drum wheel fuming, check it, and stepping out over the line Oh, baby this town rips the bones from your back It's a death trap It's a suicide rap We gotta get up while we're young Cause trance like us Baby, we were born to run Hoy por hoy Hay que ver cómo pasa el tiempo, eh La cuesta de enero, carnaval en febrero, semana santa, los atajos, la operación bikini en mayo, las cervecitas en verano Aquí no sé muy bien qué pasa ¡Bú, susto de Halloween! ¡Y feliz Navidad! Y ya está Si eres de ir rápido, eres de Odos Con velocidad 5G y la mayor red de fibra Fibra y móvil con tecnología 5G por 35 euros Infórmate en odosonline.es o en el 1551 Cadena Zer, Euskadi Tele lanagitera kanbararaiko eta wifi ondo da bilenean Wifi luia Eta etxeko txokotik bideodei bategin eta pikselatzen estenean Wifi luia Eta sukaldetik pantalla partekatu eta izosten estenean Wifi luia Euskaltel en Zunchamax, Wifi seideki Wifi a Echeco, Choco, Gustietan y Satera en Miraria Deitu amasas pibe roguera edosarte euskaltel.euse El miércoles 15 de febrero Programa especial de Hora 25 En directo con Aymar Bretos Con motivo de Working Land Summit Desde Euskaldura, Bilbao Un encuentro científico, académico, institucional Y del ámbito económico Para afrontar el mayor reto de nuestra sociedad Generar empleo de calidad Miércoles 15 de febrero Programa especial de Hora 25 Con Aymar Bretos Desde Working Land Summit Descarga tu invitación en cadenaser.eus Con el apoyo del Departamento de Trabajo y Empleo Del Gobierno Vasco ¿Dónde encuentras esa radio de acompañamiento? De diversión De evasión para el sábado y domingo A vivir que son dos días Con Javier del Pino Muchos médicos que a veces tienen a decir Bueno, pues es que es lo cierto Una mirada distinta Reposada Con asuntos tratados a fondo Para las mañanas de la SER del fin de semana Esta semana en SER ciclista Itziari Tuño Nunca se sabe De repente haces un trabajo Pega un campanazo Hace un boom Y empiezas a ver Que la gente se emociona Y eso es bonito Que reconozcan tu trabajo Es muy bonito Pero es verdad Que no hay que despegarse nunca del suelo Corres el peligro De que tu ego Se vaya ahí Al Monte Olimpo Y te creas que eres No sé qué Y no Aquí Hay que seguir Atornillada A la realidad Al suelo Porque en esta profesión Además se da muchas vueltas Y muchos tumbos Y nunca se sabe Cuando te viene la cuesta abajo Sin frenos Itziari Tuño En SER ciclista Patrocina Sweet Deluxe Colchones y camas Para la mejora de tu rendimiento Cambiamos tu cama Mejoramos tu vida Los grupos y solistas de Euskadi Están en cara En los 40 Euskadi Con Joshua Ortega Y Maricose Arangue Vengo nos presenta Su nuevo álbum B-City Recordaremos un tema Del grupo Punta Galea Además los éxitos de SDR Pachuco Rice El Capitán Elefante Noa Cliff Gatibu O Sinovac Quien llegará Número 1 Este domingo De 9 a 10 de la noche Cara En los 40 A las 10 El balance de los servicios Si es muy posible Que no estén todos los que son A las 11 Que la curva sigue bajando Y Euskadi cerraba Y el balance Su primera meta Es pedir una regulación Cada hora Los servicios informativos De la SER en Euskadi Te traen puntualmente Las últimas noticias locales Los 100 días Se conmemoran con una marcha El empleo en Euskadi En los 3 primeros meses De este año La gente tiene la orden De facilitar la información Tributaria Si esa es la última hora La información que nos llega Sobre terreno A las horas en punto Euskadi es protagonista En los boletines informativos De la cadena SER Hoy por hoy Ángels Barteló Es viernes de discos dedicados Desde Irún Viernes en el que Neira Nos ha embarcado En un recorrido Por músicas Con remitentes vascos Que quizá no conozcamos O que en todo caso Nos resulten sorprendentes E inesperadas Yo esto no lo había visto venir Porque esto es como Rumbita flamenca Pero en euskera En euskera del bueno Además Utsa Nirea Es mío Una de las canciones Más elaboradas Del tercer disco Ya el tercero De un cuarteto vasco Y euskauldun Especializado en flamenco Liderado por el cantador Johnny Camacho Ellos se llaman Sonakai El título de este álbum Es Suerte Y es la demostración De que las fronteras Estilísticas O idiomáticas Están solamente En las mentes De miras estrechas Porque tanto las lenguas Como las músicas Siempre, siempre Son de mentalidad abierta Pero me encanta Esa idea, Neira De apertura De miras A partir de un idioma Que no se asocia Con un género musical Concreto Fíjate que casualidad Que otro de los temas De este disco De suerte Se titula Iluna Vara Que es como una adaptación Del más que célebre Al Alba De Luis Eduardo Todavía sopesado Ofreceros ese Al Alba En Euskera Pero al final Me he decantado Por un Al Alba A la Vasca Los ojos que no tuvimos Se esconden en las cloacas Comen las últimas flores Parece que adivinarán Que el día que se avecina Viene con hambre atrasada Partamos de la base De que es difícil estropear Una canción como Al Alba Pero esta versión Con esta guitarra eléctrica Tan cruda Muy cruda, sí Es buenísima Buenísima La parte instrumental Gentiliza de José Bairacoci De Vera de Vidasoa Y ella es María Berasarte La gran joya De la cantera de Donosti Lleva 15 años Cambiándonos el paso Porque ella fue la primera Fadista en euskera Y ahora está con un espectáculo Que se titula El origen y el camino Durra et avidea En el que abunden Sus silencias musicales Las transforma En un lenguaje propio Y aquí está esta lectura A la guipuzcoana De Al Alba Que no está editada Solamente la podéis escuchar O en el teatro en directo O aquí en Hoy por Hoy Pues supérate a ti mismo Vamos a intentarlo Vamos a intentarlo al menos Con otra interpretación exclusiva O en el teatro en la plana de Donosti A ti eziña, utzi dazú, esate neguía de la guregarria. Pero yo diría que la conozco. La conoces, la hemos tenido y hay que tenerla pronto con exhibiciones como esta de Isaro, en efecto, 29 años desde Mayavia, en la comarca vizcaína del Duranguesado. Esta voz es, en directo, como estáis escuchando, grabación inédita. 7 de mayo de 2022, velódromo de Anoeta, en San Sebastián. Más de 6.000 espectadores en las gradas. La primera mujer vasca que llena ese escenario, pero que han pasado bautilánudos a CDC. Y esta interpretación a pulmón de una canción propia, se titula Escaleoc, Los Mendigos, no es poesía social, sino amorosa, con versos tan hermosos como este. Desnúdame con atención y encontrarás tu nombre escrito bajo mi pecho. Venga, más dedicatorias. Ahí está. ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? Buenos días. Rosa. Rosa. ¿Qué canción dedicas y a quién se la dedicas? Me encanta de verte porque te oigo todos los días. Pues mira, hoy por partida doble, vista y oída y vista. Sí, se la voy a dedicar a mis hijos y en especial a mi marido, que está aquí al lado. Sí, hola. Me encanta esta canción. ¿Cuál es? Vida de ricos. Ah, ¿la de Camilo? Sí. Vamos, ya a nosotros también nos gusta. Le estoy pidiendo a Brian que baile, porque esto fue motivo de una coreografía en este programa. Entre Brian y Pepe Rubio, pero hoy no bailan. No sé dónde está Pepe. Ahí está Pepe. Tiene el día tímido. Tiene el día tímido, Brian. Venga, vamos con otro oyente. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo te llamas? Joaquín. Joaquín. ¿Qué tal? Sí, bien. ¿Qué canción dedicas y a quién se la dedicas? Muchísimas gracias. ¿Qué canción dedicas y a quién se la dedicas? Bueno, bailar pegados de Sergio Dalma a la persona que tengo al lado, que es mi compañero de vida, el que me ha apoyado en muy malos momentos y está para todo. Y que habéis bailado pegados muchas veces, seguramente. Sí, es oírla y levantarme. Siempre que lo escucha, me coge y me pilla. ¿Dónde me pilla? No se suelta y no se suelta. Pues a ver, aquí podéis bailar, ¿eh? No hay ningún problema. Es el momento. Que Pepe y Brian están tímidos, pero vosotros mismos, ¿eh? Oye, mírame de eso que me pongo, ¿eh? Pues venga. Muchísimas gracias. Un beso. Y encima mañana, final del Benidorm Fest, ya que esta canción fue Eurovisión. Es verdad que esta fue Eurovisión. Luego le preguntamos a Hijo Dalpipo. A ver, a ver cómo le ha ido. A ver qué dice. Bailar pegados es bailar. Bailar pegados es bailar. Es bailar. Eurovisión 1991, si no me falla la memoria. No me acuerdo. ¿Me estás mirando? ¿Cómo estás esperando que yo te corrija? Sí, sí, lo estabas viendo como... Es Eurovisión de hace muchos años. Muchos años. Pero, ¿tú la estabas viendo en directo? Pues seguramente sí. Seguramente, ¿no? Sí, seguramente sí. Bueno, no me acuerdo. Pero sí me acuerdo de la canción y de Sergio Dalma, que además le aprecio muchísimo. Venga, todavía tiempo para otra dedicatoria. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Nuria, soy la directora de la oficina de Sanitas de Donosti y quería dedicarle esta canción de Vivir de Rosalén a mi compañera que está en la oficina dándole a la tecla. Aquí hay unos cuantos que se han escapado hoy, ¿eh? Sí, sí. Habéis delegado. Han delegado. A mis compañeras de Sanitas Bilbao que siempre me están echando una mano y, bueno, a esos clientes también que nos alegran las jornadas con esas pastas, cafés, flores, de vez en cuando. Estáis mejor que queréis. Mi pareja que está aquí al lado y, bueno, mi familia. Pues muchísimas gracias. Gracias. Un beso. A nosotros nos han alegrado la mañana, tú todavía no has catado eso. Ah, eso te crees tú. No, no, eso te crees tú. Ah, o sea que sí que has pasado por... De la pastelería Aguirre. Sí, sí, esa. Eso te crees tú, que no lo he probado. Caramba. Como para que se le escape algo a Ángel de Barcelona. Venga, va, que todavía tenemos tiempo para una última dedicatoria. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. ¿Cómo te llamas? Soy Sara. Sara, muy bien. Enhorabuena por el programa. Gracias a ti por venir. Desde el trabajo. ¿Qué canción dedicas? La canción de Eso que tú me das. Oh, qué bien. De Jarada de Palo. Que aunque está inspirada en algo un poco triste, luego empieza a sonar y te da energía. Y a mí, en cuanto empieza a sonar, y bueno, a mí, a mis hijos, a mi marido, es subir el volumen y ponerse a cantar y a disfrutar. Porque es una lección de vida. Pues totalmente. Muchísimas gracias. A vosotros. Es lo que ahora necesito. Eso que tú me das, no creo lo tenga merecido. Por todo lo que me das, te estaré siempre agradecido. Así que gracias por estar, por tu amistad y tu compañía, eres lo, lo mejor, que me ha dado la vida. Por todo lo que recibí, estar aquí vale la pena. Gracias a ti seguí remando. Es verdad, que una canción hecha en un momento tan triste, consigue levantar el ánimo siempre. Y es vida pura. Sí, sí. Qué mérito, qué mérito tan grande. Ahora te tengo a ti, amigo mío, mi tesoro. Así que gracias por estar, por tu amistad y tu compañía. Eres lo, lo mejor, que me ha dado la vida. Venga, un par de novedades, Neira. Vamos con la primera. La primera sugerencia por seguir con la paridad de todas las secciones. Femenina, anotaos el nombre Pau Vegas. La vida algunas veces es mucho más suave. Me invento algo antes de saltar. Respiro y ya no hay nadie. Ya sé cuándo es de amor. Muy cerca del suelo, canción de autor ambiental. Primer EP de Pau Vegas, una joven teclista vallisoletana. Ella había formado parte de las bandas de Amaya, la Pamplonica o de Yolisa. Sonido muy elegante, cortesía de David Soler y Marcel Bajés. Los mismos productores de la cada vez más cotizada María Arnold. Se nota, se nota ahí la mano. Y veo que la última novedad es de un dúo que a mí siempre me ha llamado la atención. Bueno, por el nombre, que se llama Morreo. Morreo. Sí, también es treno exclusivo. Se titula Sol y Sombra. Ellos son José Germán Marchena, Garitano, José Carlos Luna, Cordués, pareja artística y sentimental. Dos viejóvenes del libro porque son mileniales pero se miran en el espejo de Los Brincos o de Juan y Junior. Su segundo LP muy esperado llegará en breve a Alegría y entre sus joyas este título de combinado alcohólico a la hora del dominó. Sol y Sombra. Neira, hasta la semana que viene. Un beso muy grande, Ángels. Que estaremos en Alicante. En Alicante, tampoco es mal el destino. Que tampoco está mal. Un aplauso para Neira. Muchas gracias, Iluy. A la vuelta, el concurso de los concursos. No se lo pierdan. Hoy por hoy. Radio Irún Cadena Ser Jeca, Chico y Vos, cazadoras y parcas de invierno y a cañón desde 29,99 euros. Ven a Iturria y descubre todas las novedades para crear tu hogar. Más de 2.500 metros cuadrados de exposición, donde nuestros profesionales te aconsejarán para que tu vivienda o reforma quede perfecta. Cocinas a medida, gran stock de cerámica, armarios, ventanas... Todo lo que necesitas está en ventas en Iturria de toda la vida. Elixoro. Compramos oro al mejor precio. Elixoro. Compramos joyas, monedas, relojes de oro, no importa el estado en el que esté. Elixoro. Le hacemos la tasación sin compromiso. En Elixoro. También vendemos joyas de ocasión. Elixoro. Estamos en el paseo Colón 41 de Irún, junto al nuevo ascensor del topo. No vendas sin consultarnos. Echecoi. Estamos para ayudarte cuando más lo necesitas. Asistencia domiciliaria, servicios de limpieza del hogar y de cuidado y de aseo diario a personas mayores y dependientes. Echecoi. Venta y alquiler de productos de apoyo, sillas de ruedas, camas articuladas, grúas. Ahora, nuevo servicio de salva escaleras para que subir y bajar no suponga una barrera a la hora de salir de casa. Echecoi, profesionalidad y seriedad. Lope de Irigoyen 7, 943-5368-91. Todos nuestros servicios son a domicilio. Aurre matrikulak Irungo Lazaien. Otsaiaren amairutik hogeita laura. Bieta iruko urteko gelak. Familia interesatuak, deitu bederatzi lau iru, irurogeita bil, aurogeita lau amaika, bizita personalizatu bat eskatzeko. Informazio gehiagorako, bizitatu gure hueborria. Irungo Lazaie.eus. Ateirekiak debe atzen. Otsaiaren batean azteazkena, eta zazpian azteartea, boster dietan. Visita personalizatu batere eskatesakesu, bederatzi lau iru, irurogeita bil, aurogeita lau amaika, deituta. Anima saitez. ¿Necesita un tondo, cortina o persianas para su casa o negocio? En JJ Studio le asesoramos sobre materiales y prestaciones. Nuestros diseños y un servicio garantizado darán respuesta inmediata a sus necesidades. Pira cita sin compromiso en el 943-116622. Además actualizamos y reparamos cualquier modelo de tondo, cortina o persiana. JJ Studio, ceñas de Aya 7, Irung. Déjaros asombrarte con nuestra mejor sombra. En invierno disfruta de tu jardín exterior o interior. En Endania te lo ponemos fácil. Tenemos flores y plantas de temporada, frutales en maceta, frutales a raíz desnuda en promoción, rosales, abonos, herramientas y mucho más. Y para tu jardín interior, grandes novedades en plantas para tu casa, tu negocio o tu espacio de trabajo. Ven a vernos o visita nuestra web endania.com. Endania, más que un garden. En Jeca, Chico y Vos, bufandas de lana antes 25, ahora 9,99 euros. Con la app de la cadena SER descubrirás contenidos más allá de tus hábitos de escucha. ¿Quién no lo conozca? No sabía que te gustas en la vida moderna. Ya, ni yo. No quiere decir que no te guste. App de la cadena SER, adaptada a ti. Nuestra ilusión de cada día es serles de utilidad. Por eso, la ONCE le invita a escuchar la SER y usted, agenda de servicios útiles. Con el frío se encienden los braseros y las estufas eléctricas en casa, pero hay que tener cuidado. Toca evitar que haya fuentes de calor directas sobre alfombras o cortinas. También es importante no sobrecargar las regletas, porque un sobrecalentamiento o un cortocircuito pueden dar lugar a un incendio. Y a la hora de encender chimeneas o braseros que pueden producir una mala combustión, no olvide que es importante tener las habitaciones bien ventiladas. Y en caso de incendio, si el fuego está en una planta más baja, quédese donde esté. Coloque toallas y ropa húmeda bajo la puerta para evitar la entrada de humo y espere a que lleguen los bomberos. Esperamos que esta información le sea de utilidad. Saludos de la ONCE y buenos días. Cari, contigo todas las lunas son lunas de miel. Pero, ¿qué luna ni qué luna, José Mari? Si son las 8 de la mañana. Con el cupón diario de San Valentín de la ONCE, todas las lunas serán lunas de miel porque podrás ganar 500.000 euros. Y si entras antes del 14 de febrero en cuponespecial.es, podrás conseguir tarjeta regalo para viajar y disfrutar. Cupón diario de San Valentín de la ONCE. Bases depositadas ante notario. A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Hoy por hoy, Ángels Barceló. Y para los que no conozcáis este bello y enigmático lenguaje, este idioma, Irundarras, queda declarado el estado de felicidad en esta ciudad. Llega el concurso de todos los concursos. La Champions de los concursos. Puedo hablar un poco más alto, pero ya no más claro. Pero dirige y presenta esta locura. Fuzendo esta Orquesta Ángels Barceló. Gracias, gracias, Irund. Grita un poquitín menos. No me cortes las alas. No, no, pero grita un poquitín menos. Porque para gritar, y además lo hace mejor que tú, está Íñigo Martínez. Oh, es Dios de los Spikers. Vale, vale. Bueno. ¿Empezamos? Empezamos. Tenemos dos concursantes. El primero de ellos se llama Javier Martínez Vezga. Aunque en Irún todo el mundo lo conoce. ¿Cómo? Aunque en Irún algunos lo conocen. Se llama Muscu. Bien. Ahora mismo tiene aparcada la canoa en doble fila. Muscu ha ganado casi una vintena de medallas en el Campeonato de España de Canoa. A sus 66 años sigue remando hace al año mil kilómetros. Si eso no, se merece un aplauso. Por favor, tírenme a un río. Y no se lo van a creer. ¿Contra quién juega Muscu? Pero Muscu compite contra Maque. Si quieres complicar las cosas, puede llamarme a mí Miki. Pero me centro. Maque es también María Jesús Urbieta. Ha llegado mucho más lejos de lo que cualquiera de nosotros lo hicimos haciendo un cenicero de barro. Ahora disfruta haciendo floreros para los amigos. Es futbolera. No se engañen. Es realista. Pero no del Real Unión. Es de la Real Sociedad. Pueden aplaudir o abuchear. No se preocupen porque ella está acostumbrada a remar contra corriente. Bueno, Muscu, Maque, Miki. Vamos allá. Venga, vamos a empezar. Primera prueba. Muscu y Maque tienen que adivinar el precio de los artículos que trae Sergio. Importante. Gana el que más se acerque al precio justo, pero sin pasarse. ¿Sí? ¿Sí? ¿Lo tenemos claro? Aquí no hace falta que le deis a nada porque tenéis que dar los dos. Venga, primer producto. Bueno, a mí me encantan las regatas de traineras, pero ni tengo el músculo de Muscu ni la energía de Maque. Lo que en Urum se llama no tener un Maque Muscu. Bueno, yo me conformo con Mirar. Y la verdad es que me ha hecho con una maqueta de la trainera Donostiarra. Es de madera, está pintada con los colores clásicos blanco y azul del club. Mide 35 centímetros, incluye 15 remos sueltos para colocarlos en la posición que yo quiera. Pero, Muscu, Maque, ¿cuánto cuesta este modelo de trainer a escala? A ver, Maque, ¿cuánto cuesta? ¿A escala? Sí, una maqueta. ¿28? ¿28 euros? No, no. 350. Pero es a escala. Pero será chino, ¿no? Es que no la ha dado ninguno de los dos porque estaba en medio. 78 euros cuesta. Pero gana ella. Gana Maque porque no se ha pasado. Porque no se ha pasado. Vamos con el segundo producto. Nos encanta a la gente de hoy por hoy venir a Euskadi porque nos encanta su compañía, pero sobre todo nos encanta comer. Sí. Estamos pensando, por ejemplo, en un lugar como Mugarit, uno de los restaurantes más prestigiosos, bien lo saben del mundo. Pero, ¿cuánto cuesta el menú por persona sin incluir la bebida? ¿Cuánto cuesta el menú de Mugarit? No, empiezas tú ahora. Sí. ¿Uno... base? Sí. ¿Y bebida? 210. 210. 210. 250. 250. La respuesta es 253. Punto para Maque. Y tercer producto. Bueno, el menú de Mugarit no lleva bebida porque nosotros aquí ponemos el vino. Pepe Rubio va a enseñaros ahora el chacolí que se va a llevar el concursante ganador. Es un chacolí de la bodega familiar Iruzka. Ay, qué fallo. Marida con todo lo que le eches. Como no me la sepa. ¿Qué precio tiene esta botella? Venga. 18. En la mayoría de los sitios, 6,95. En otros sitios, 8,25. Tienes que decir uno. ¿Con cuánto te quedas? Y no es baladí lo que estás diciendo. Pues 6,75. ¡Perfecto! Pues punto para ti porque vale 7,95, Maque. Estoy muy pasada. ¿Qué te ha pasado? Pero bueno, en cualquier caso se lleva la prueba. Maque. Maque se lleva la prueba. Uno a cero. Uno. Vamos con la sopa de letras. Muscu, empiezo contigo. Tienes que decir cinco letras. Tú me dices la que quieres, una a una, y tienes que adivinar la palabra que corresponda a la definición que yo te voy a dar. ¿De acuerdo? Primera letra. J. La J. Señor y truán con fama de tener más hijos que discos. Julio Iglesias. ¡El público callado! Otra letra. M. La M. ¿Qué siente como nuestro Neira una pasión entusiasta por la música? ¿Qué siente como nuestro Neira una pasión entusiasta por la música? ¿Quién es un entusiasta? ¿Eres un...? Melómano. ¡Ah! Ahí está. No he pillado la... Tercera letra. V. La V. Espera, que la tengo en otra página. Los escribe un poeta. Versos. Correcto. Cuarta letra. R. La R. Nombre de la que nos invita a sacarnos un pecho al estilo de Lacroix. Revolución. Rigoberta, de Rigoberta Bantini. No estoy en la onda. Y una última letra. S. La S. Es la capilla más famosa del Vaticano. Sistina. Bien. Cuatro aciertos en esta prueba. Ma, que voy contigo. Cinco letras. Dime una. Ah, ¿las elijo yo? Sí. R. La R. El reloj de Shakira. Marca, marca. Esta es fácil, ¿eh? No estás al día. No. Y de Shakira menos. Un Rolex. Ah, otra letra. S. La S. Qué difícil es hacer el amor en él. Sin Camil. Bien. Otra letra. V. La V. Si vas, te encontrarás a un mercader. Venecia. Bien. Otra letra. M. La M. Imagen caricaturesca que se difunde por internet. Emoticonos, no. Con M. Empieza por M. Ay, yo sé. Meme. Y otra. Nos queda una última, ¿no? Última letra. G. La G. Espérate, que me he perdido yo. La G. Cerdo con menos de cuatro meses. Corrino. Corrino. Pero tres aciertos. Pero tres aciertos. Esta prueba va para Muscu. Un aplauso para él. Y empatan a uno. Empatan a la competición. Venga. Vamos con la tercera prueba. Y aquí sí que necesito que probéis a ver cómo funciona el tuyo. Vale. Porque Sergio os va a leer la letra de una canción, una frase. Y vosotros tenéis que acertar si la canta Dunkin' Doe o la oreja de Van Gogh. Que son los dos grupos pop más icónicos de Donosti, ¿eh? Uno tiene el timbre, el otro la bocina, el más rápido en pulsar y en responder, si la acierta, se lo lleva. Pero es importante que me dejen decir la frase. Sí, tenéis que dejar terminar la frase, ¿vale? Vamos con la primera letra de la canción elegida. Puede ser de Dunkin' Doe, puede ser de la oreja de Van Gogh. Hoy podrás beber y lamentar que ya no volverán sus alas a volar. Mil gaviotas. ¿Pero de Dunkin' Doe o la oreja de Van Gogh? Dunkin' Doe. Y... Hoy podrás beber y lamentar que ya no volverán sus alas a volar. Primer minifunto, entonces, para Muscu. Vamos con la segunda de las canciones, de la letra. Y dice así. Por eso esperaba con la carita empapada que llegaras con rosas. ¿Muscu? La oreja de Van Gogh. ¿Y...? Por eso esperaba con la carita empapada que llegaras con rosas. Punto para Muscu. Y tercera canción. Y tercera letra. Y tú sin saber aún quién eres, desde el país donde mueren las flores, dime que aún creerás en mí. Ha sido ella. Sí, sí, ella. ¿Dunkin' Doe? Y tú sin saber aún quién eres, desde el país donde mueren las flores. Dos a uno, pero se lleva al punto Muscu. Dime que aún creerás en mí, dime tu nombre. Y te haré reina en un jardín que rosa. Venga, vamos con la cuarta prueba. El mayor experto en cultura popular vasca. Aquí también el más rápido en darle a la bocina o al timbre. Vamos a comprobar el dominio de Muscu y de Make en cultura popular vasca. Son cinco preguntas. El más rápido en darle al pulsador. Contesta primero. Vamos con la primera de ellas. Atención, Muscu, Make. Una pelota vasca, bien lo sabéis vosotros, y un Ferrari... Eso lo saben menos. Quizás no, superan los 300 kilómetros de velocidad punta, sí. Pero ¿quién ganaría en velocidad punta una carrera de los dos? Ella. Una pelota. No. No. Porque los vascos son muy poderosos, pero un Ferrari llega a 378 y Goico consiguió el récord de esta modalidad en sexta punto, quedándose en 313. Ganas, Ferrari. Por lo menos, bueno. Entonces es punto para él. Esto no lo tenemos contemplado. Yo diría que... Que quedan blancos. Que quedan blancos. Venga, va. Segunda pregunta. ¿Cuántos agujeros tiene la flauta que toca el Chistulari? Muscus. Tres. ¡Correcto! Tercera pregunta. ¿Qué cocinero vasco fue el primero en conseguir una estrella Michelin? Arzac. ¡Correcto! Cuarta pregunta. Atención. Esto ya es muy centrado aquí. Pero ¿por qué vas apuntando uno a uno? Tú ya sabes quién ha acertado el qué. Sí, claro. Soy el que se ha presentado. Y si no, se lo imagina. ¿Qué famoso irunés le cantó violetas imperiales a Carmen Sevilla? Ahí él. Muscus. ¿Tutú, Muscu? Luis Mariano. ¡Correcto! Ahora 2-1 para Muscu. Y quinta pregunta. Y puede empatar Maquen. ¿Cuál de estos ocho apellidos no es vasco? Gabilondo, Gurdangarín, Clemente, Zubizarreta, Arguiñano, Otegi y Gartiburo o Erenchun. Clemente. Clemente, correcto. Empate a dos. Luego no hay puntos para nadie. Vale. Sigue ganando Muscu 2-1. Esto es lo acabas de decidir ahora. Bueno, venga. Última prueba. ¿Qué es el tarareo? Y sale a escena nuestro compañero Curro Serrano, nuestro productor. ¡Un aplauso fuerte para Curro! Esto consiste en que Curro va a tararear una canción y el primero que la adivine también le tiene que dar al pulsador y decir qué canción está tarareando Curro. Con su peculiar estilo, te lo hay que decir. Venga, Curro, cuando tú quieras. Ah, perdón. Sí. Puedes hacerlo, sí. Para hacer bien el amor hay que venir al sur. ¡Correcto! Para hacer bien el amor hay que venir al sur. Para hacer bien el amor y de dónde estás tú. Sin amantes. ¿Quién se puede consolar? Sin amantes. Mucha imaginación. Hay que echarle imaginación. Curro, dicen que hay que echarle imaginación. Pero Curro conoce una versión distinta. Es que es buena también. Es buena, ¿no? Hombre, dala. A ver, dala. Baja, baja. Baja la música. Dale, Curro. Para hacer bien el amor hay que venir a ir un... Para hacer bien el... Para hacer bien el amor hay que venir al sur. Para hacer bien el amor y de dónde estás tú. Sin amantes. Venga, Curro, vamos a por la siguiente. Venga. Venga, dale. La, 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 la. Ay, me he quedado. Venga. Mírala, mírala. No. Venga, dale otra vez. La, 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 la. Ah, sí. La, la, la... Creo que es la orquesta Mondragón. Y la canción. y la canción es tengo una mezcla de no me acuerdo ahora corazón de melón corazón de melón de melón se la damos son muchas canciones corazón corazón de melón corazón 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 del enfermo de polución corazón 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 de melón venga y última canción dale curro a ver un momento está difícil eh esto requiere silencio absoluto concentración curro concentración lí mirac آپ luna luna selencio luna i luna a luna cuando la 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 Pues está bien claro. ¿Tú tampoco sabes de quién es? No sé si está contemplado esto. ¿De quién es? Tenemos un problema de estatutos. Porque estáis empatados a uno. Primero, prueba, prueba. ¿Ves, Shakira? Ahora sí. Shakira no era tan... Shakira sí. Me falta un poquito de pelo. Bueno, como hemos dicho... A ver, hemos improvisado el estatuto y hemos dicho que si empataban no era punto para nadie. Eso es. Entonces, dos a uno, ¿quién ha ganado? Nos ha ganado... ¡Moscú! Que se lleva a su casa... Nada menos. Nada menos. Pero no seas tímido. Que se lleva a su casa una botella de chacolí, por favor. Pero, pero, pero... Como nunca tenemos claro quién gana el concurso... Eso está previsto. Y a lo mejor ha ganado ella. Ella también se lleva una botella de chacolí. A ver si me entero del precio. Múscuma, que muchísimas gracias a los dos por jugar a esto. A vosotros. Gracias a vosotros. Recordar que la semana que viene, el viernes, atención, vamos a estar... Bueno, yo, porque tú no vas a estar. Vamos a estar en Alicante. Así que atención a los de Alicante o a cualquiera de ustedes que esté en Alicante. O a lo mejor les ha gustado tanto el concurso... Que hay gente que viaja solo para participar. Si ese fuese el caso, Alicante, en torno a las once y media del próximo viernes, para poder participar en el concurso. Vale. Ustedes mismos. ¿Y cómo lo tienen que hacer si quieren participar? Con mucha ilusión, se dirigen a la emisora de Radio Alicante, cuya dirección, desconociéndola, cualquiera puede intuirla. Sitio próximo, cercano, céntrico de la ciudad de Alicante. Y allí dicen, yo quiero participar. Ahora es cuando empieza a sonar el timbre de Radio Alicante, que no saben que vamos a hacer un concurso... Y empiezan a... Y empiezan a colapsar. A colapsar y a decir a la gente. Pero bueno, la semana que viene, el concurso de los concursos en Alicante. Muchísimas gracias a los dos por haberse prestado. Gracias. Espera, Sergio, que la dirección es Calderón de la Barca, número 26. ¿Calderón de la Barca, número...? 26. Concurso en Alicante la semana que viene. Venga. ¿Más fácil? No hi ha moments per acabar la nit. ¡Ey! Per si les mosques, millor a les fosques, va dir l'animal. I ni tan mal, vam ser la sal, que ara no seríem. Paratxar com urgent, tremava la pell, volíem ferides com les de aquí. Aquell bullia la sang i ramàvem cap endavant. No som d'aquí, no volem anar a dormir, ens ha atrapat la màxia del camí. No som d'aquí, no volem anar a dormir, no hi ha moments per acabar la nit. No som d'aquí, no volem anar a dormir, ens ha atrapat la màxia del camí. No som d'aquí, no volem anar a dormir, no hi ha moments per acabar la nit. No som d'aquí, no volem anar a dormir, ens ha atrapat la màxia del camí. No som d'aquí, no volem anar a dormir, no hi ha moments per acabar la nit. Hoy por hoy, Ángels Barceló. Mira, yo estoy empezando a sentir cosas. Vamos, que te quiero. No, no, si yo también te quiero, pero como amiga. La quieres, pero no tanto. Hipotecas naranja de ING. Te mantienen libre de vincularte más de la cuenta. Entra en ing.es y descubre tu precio personalizado y al instante en nuestro nuevo simulador de hipotecas. Do your thing. Este sábado, Anthony Hopkins se quita las máscaras en el nuevo número de Icon, que además incluye en exclusiva la guía del Madrid Design Festival. Consíguelo en tu kiosco con el país. Una ducha perdiendo agua suena así. El radiador de un coche perdiendo agua, así. Y cuando su dueño junta el seguro de coche y hogar en línea directa, suena así. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te regalamos la cobertura de neumáticos y manitas para el hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones. Cuando estás buscando ser mamá, estar tranquila es fundamental. Por eso, si tu sueño es ser madre, en IBI este mes te ofrecemos nuestro pack diagnóstico gratis. Con una consulta médica y todas las pruebas necesarias para conocer el estado de tu fertilidad. Pide ya tu cita en IBI.es. IBI. Donde nace la vida. La energía es un bien muy preciado. Por eso en Thermor fabricamos sistemas de calefacción y de agua caliente por aerotermia que consumen hasta un 70% menos. Thermor. Creemos en el confort térmico. ¿Sabes una cosa? ¡Cuenta, cuenta! Cuenta 10. ¿Qué? Pues eso, que con el programa MiBP ahorras 10 céntimos por litro en todos tus repostajes y disfrutas de muchas más ventajas cada vez que utilizas tu tarjeta MiBP. ¡Anda! No, anda no. ¡En coche! Ya sabes. Cuenta con nosotros. Cuenta con 10 céntimos por litro. Consulta condiciones en MiBP.es. El reto de invertir en anuncios siempre es complicado. Si quieres tomar las riendas de tu publicidad, entra en serpublicidad.es y descubre la primera web creada para conseguir tu objetivo. Danos tu idea y te ayudaremos a elegir el mejor camino para llegar a tu público. serpublicidad.es La mejor forma de llegar a tus clientes. Son las 12, las 11 en Canarias. Algunas compañías de telefonía están registrando cortes en la navegación y también problemas para las llamadas. Problemas que se dan sobre todo en la mitad sur de España. Amplía nieves goycoechea. Están afectadas las principales operadoras, Orange, Movistar, Vodafone, que desde las 9 de la mañana informan de fallos en la red en el portal DownDetector. La costa mediterránea es la principal afectada. Ciudades como Valencia, Sevilla, Barcelona y Alicante registran cortes al igual que Madrid y Valladolid. Los culpables de este corte de suministro podrían ser unas obras que realizan Adif y Endesa en la zona de Murcia y Almería. Las obras habrían realizado un corte accidental de los anillos de fibra troncales que han provocado ese corte de suministro a las operadoras. Según el portal DownDetector, los incidentes prosiguen, aunque han bajado respecto a las 9 de la mañana. La ministra de Hacienda, la socialista María Jesús Montero, acaba de asegurar que confían que en cuestión de horas o de días hay un acuerdo con Unidas Podemos para la reforma de la ley del solo sí es sí, pero ha vuelto a recordar que el PSOE seguirá adelante con su propuesta si no hay pacto. Confío en el acuerdo porque estamos de acuerdo, valga la redundancia, en que el consentimiento es el núcleo de la ley. Confío en el acuerdo porque estamos de acuerdo en que no se produzcan rebajas en las penas, en las condenas a los agresores. Y estamos de acuerdo en que la única vía es la reforma. Pero también le digo, la voluntad del presidente Sánchez es firme y es contundente. Y si eso no se produce, registraremos nuestra proposición de ley. Distintas opiniones en el Partido Popular esta mañana, después de que ayer Pedro Sánchez anunciara que hay un compromiso con Marruecos para que no haya ofensas entre ambos países a cuenta de la soberanía. Hoy Borja Semper ha criticado en Televisión Española esa oposición que considera una censura, pero el PP de Ceuta opina justo lo contrario, tal y como nos ha contado en la SER el portavoz popular en esa ciudad autónoma que es Carlos Rontomé. No podemos los españoles hablar con naturalidad de la soberanía nacional sobre Ceuta y Melilla, nos tenemos que autocensurar, es todo un poco raro. Es una petición o un compromiso de respeto mutuo. Yo creo que es algo positivo en ese sentido, entendemos que en ese sentido es un avance, el hecho de que haya una declaración expresa. Más cosas, la economía del euro repunta por primera vez en medio año, según los últimos indicadores publicados esta mañana, ha bajado el precio de las materias primas y aumenta el empleo, Jordi Fábrega. Así es, desde el mes de julio los datos del PMI que miden la evolución de la actividad privada apuntaban a una caída de la economía europea hasta este mes de enero en el que los indicadores vuelven a terreno positivo, indican una ligera vuelta a la recuperación gracias a la bajada de los precios de las materias primas y a una reducción de los pedidos pendientes, también crece el empleo en el último mes. Por países dentro del euro, Irlanda lidera esta recuperación, España e Italia también aportan un repunte de la actividad en el mes de enero, mientras que los datos de Alemania siguen estancados y en Francia siguen en negativo. La Guardia Civil ha detenido a 19 personas por su implicación en una red criminal que se dedicaba a organizar rutas en patera desde África hasta Andalucía y a la que se atribuye el naufragio de una embarcación en octubre de 2022 en el que fallecieron dos personas. Almería, Javier Romero. Sí, cobraban hasta 5.000 euros por trasladar de forma irregular a migrantes en embarcaciones rápidas a puntos de la costa almeriense. Aprovechaban los viajes para enviar objetos sustraídos, principalmente teléfonos móviles, y traficar con cocaína, metanfetamina y anfetamina desde España hasta Argelia. Las travesías suponían un grave riesgo para la vida de los migrantes, entre las que se contabiliza algún naufragio, como uno ocurrido el pasado mes de octubre en el que fallecieron dos personas. Esta operación se ha saldado con 19 personas detenidas en distintas localidades de la provincia de Almería y también de Tarragona. Se han ejecutado un total de siete registros domiciliarios y dos inspecciones en fincas agrícolas del campo de Níjar en Almería. Todos los objetos incautados, junto con los detenidos, han sido puestos a disposición judicial, con el ingreso en prisión de 16 de ellos. Y nos queda la información del deporte. Paco Jó, buenos días. Buenos días, Antonio. El jugador del Valencia, Gabriel Paulista, será sancionado con entre uno y tres encuentros de suspensión tras la expulsión que anoche recibió en el Bernabéu tras una patada Vinicius en el tramo final del encuentro. La acción es de las más violentas de la temporada en el fútbol español y ha sido criticada por rivales y propios compañeros como su técnico Boro. Se le ha ido un poco la cabeza. Se tiene que controlar porque si no, claro, todo sería una guerra. Estas cosas no se pueden volver a producir y voy a hablar con él para que esto no suceda. Lo que sucede es que hoy vuelve a haber fútbol de primera. Se abre la segunda vuelta en San Mames con un Athletic de Bilbao Cádiz a las 9 de la noche. El conjunto local, por cierto, prepara una campaña para que todos sus porteros vistan de negro en las próximas semanas como homenaje al 80 cumpleaños de su mítico guardamete Iribar. Y fuera del fútbol, en Fórmula 1, presentación del coche de Verstappen para la próxima temporada. Hoy se presenta el nuevo Red Bull. Y en la NBA, duelo de españoles, que este año es muy raro, partido de cine de ambos. Ricky Rubio, 13 puntos y 4 asistencias con Cleveland ante Santi Aldama, que perdió con Memphis a pesar de que el Canario hizo un doble doble de 21 puntos y 10 rebotes. Pues es todo, sigue hoy por hoy con Ángels Barceló desde Irún y la información actualizada al minuto en nuestra página web en cadenaser.com. Hay que ver cómo pasa el tiempo, ¿eh? La cuesta de enero, carnaval en febrero, semana santa, los atajos, la operación bikini en mayo, las cervecitas en verano, aquí no sé muy bien qué pasa. ¡Bú, susto de Halloween! ¡Y feliz Navidad! ¡Y ya está! Si eres de ir rápido, eres de O2, con velocidad 5G y la mayor red de fibra. Fibra y móvil con tecnología 5G por 35 euros. Infórmate en odosonline.es o en el 1551. ¿Pero yo qué te he dicho mil veces? Que en casa no se juega con la pelota, la bola, el esférico, el cuero, el balón, que donde hay que jugar es en el campo, en el terreno de juego, en el césped, la hierba, el rectángulo, en el tapete, la cancha... Mucho carrusel tienes tú. Carrusel Deportivo. Toda la precisión y pasión que buscas en el deporte con Dani Garrido y el mejor equipo. Cadena Ser. La fuerza de la voz. En el campo Irún, siempre el mejor precio. Hoy, cuartos de cordero recental, origen nacional, a 11,95 euros el kilo. Y costilla de cerdo, a 5,75 euros el kilo. Ahorra y vive mejor. En Jeca, Chico y Bosch, calcetines de algodón 1 euro y calcetines de lana 2 euros. En invierno, disfruta de tu jardín exterior o interior. En Endania, te lo ponemos fácil. Tenemos flores y plantas de temporada, frutales en maceta, frutales a raíz desnuda en promoción, rosales, abonos, herramientas y mucho más. Y para tu jardín interior, grandes novedades en plantas para tu casa, tu negocio o tu espacio de trabajo. Ven a vernos o visita nuestra web en dania.com. Endania, más que un garden. La gran soprano Ainoa Arteta, en Irún. Gran concierto extraordinario, 20 aniversario de la Asociación Lírica Luis Mariano. Sábado 11 de febrero a las 7 de la tarde en el Centro Cultural Amaya de Irún. Entradas a la venta en la oficina de turismo y en la web de la Maya. 20 años de Lírica, 20 años contigo. Sidrería Hola, en temporada de Chotz hasta mayo. Ven a disfrutar nuestro magnífico menú de sidrería con Euskal Sagardoá. Elaboramos sidra con manzanas autóctonas que puedes disfrutarlo directamente desde las cupelas. En Hola Sagardotería, cenas de martes a sábado y los viernes, sábados y domingos también comidas. Hola Sagardotería, disfruta de nuestra cultura en un entorno precioso, en Barrio Meaca, Irún, 943-6231-30. Entre lo que sucede y lo que cuentan que sucede, está lo que importa. Hora 14, el sonido de la actualidad con Javier Casal. Cadena Ser, la fuerza de la voz. En GK Chico y Vost, pantalones de algodón elástico, antes 50, ahora 19,99 euros. Cadena Ser, la fuerza de la voz. Madrid, estoy sin guión. Hoy por hoy. Ángels Barceló. Que Aitor Alvizua está sin guión. ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo es posible que Aitor Alvizua… ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ángels? Pues mira, un poco mosqueada te voy a decir, porque te presentas a Lo y Por Hoy, que es el programa Estella de la radiodifusión. Mira, te tengo aquí detrás, con una sudadera… Hola, en uno a todos. Con una sudadera y para el Benidorm Fest te pones una capa. Hombre, a ver, de surfer, un poco voy como estaría ahora mismo paseando por Donosti, por ejemplo. ¿Sabes qué pasa? Que mira, estoy con el ordenador teletrabajando aquí con el móvil y acaba de petar la conexión de internet y me he quedado sin guión, pero vamos tirando, ¿te parece? ¿Yo te voy guiando? Vamos, genial, genial, porque mira… Dime. Que esto podría ser como una videollamada de muchas familias vascas, ¿eh? O sea, que tienen algún familiar de vacaciones en Benidorm, así que conexión, Irún, Radio Benidorm, ¿te parece? Venga, y para eso cambiamos la música. Efectivamente. Esta, muchísimo, muchísimo mejor. Pero, ¿por qué quieres empezar con esta canción tan sensual? Ya sé que estás en Benidorm y en el Benidorm Fest, pero ¿por qué? Sí, pues mira, porque esta semana habéis tenido el sexo en la boca, habéis hablado, habéis hablado mucho de sexo. Mira, el primero, Bob Pop. ¿Cuál sería el siguiente ejemplo? Pues mira, es muy obvio, pero el sexo. Ah, o sea, ¿tú crees que el aquí te pillo, aquí te mato está sobrevalorado? Bueno, es que no solo está sobrevalorado, es que a cierta edad es implanteable. Ojo, el aquí te pillo, aquí te mato es implanteable, dice Bob Pop, pide tiempo. O sea, uno necesita sus tiempos, sus procesos. Luego, además, siempre, cuando es una primera vez, pues tienes que ir investigando, probando, preguntando, averiguando qué le gusta al otro, qué os atrae. Claro, o sea, ya cuesta mucho hacer algo en Euskadi, o sea, parece que hay que sacarse un máster para hacer algo. El sexo mejor cuando uno tiene tiempo. Sí, siempre. Oye, que si no tienes tiempo, pues te apañas, pero... Ya, pero bueno, mejor aprovechar si tienes tiempo. O sea, justo lo que no tenemos es tiempo, y si ya nos quitamos el aquí te pillo, aquí te mato, o sea, ¿qué nos va a quedar, Bacelo? Hay que sacar tiempo, Aitor, hay que sacar tiempo. Ya ves. Mira, seguimos con el consultorio sexológico, porque ya no es cuánto tiempo, sino dónde se hace. Ella es María Barranco. Es que los coches nos han pasado tantas cosas. Muchísimo. En el coche, yo qué sé, que hemos hecho más, por ejemplo, hemos comido, cuando hemos ido de vacaciones, hemos... Hemos, hemos, hemos... Hasta en un sin camión hemos hecho de todo. Nos hemos cambiado de ropa, nos hemos puesto el bañador para ir a la playa, de todo. Ya más y menos. De todo, de todo. De todo hemos hecho. De todo, de todo, que sí, que el coche se empaña. Bueno, más de uno y una del público seguro que se está acordando, ¿eh? De aquella vez, en algún sitio, apartado, ¿eh? Ya, 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 no sigas por ahí. No, pero mira, si es que es de lo que habláis vosotros. Habláis y también soñáis. Siempre se me cortan cuando empieza lo mejor. No, los sueños húmedos, es interesante. Claro, no habíamos entrado en el terreno de los sueños. Claro, pero es verdad, los sueños son muy malos. Siempre se te cortan cuando empieza lo mejor. Sí, 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 a mí sí. ¿Y a ti, Manuel? ¿El qué? Sí, se te cortan cuando empieza lo mejor, los sueños. Sí, también se cortan cuando acaba el piso lo peor. Esa fina línea entre lo mejor y lo peor, a mí reconozco que también me pasa, ¿eh? También me pasa. Ya veo que te hemos dado mucha carnaza para la auditoría de esta semana, Aitor. Hombre, no podrías haberlo expresado mejor. Mira, es mi tema. Y Pepe Rubio incluso intenta hacer chistes. Intenta. Vamos a hacer nuestro libro, consultorio bibliológico con César Suárez, que trae una biografía maravillosa. ¿Cómo cambiar tu vida con Sorolla? ¿Soro qué? Vale, una biografía maravillosa En el año justo Vamos a ver, o sea, Sorolla Dice Sergio Castro y pregunta a Pepe Rubio ¿Soro qué? O sea, esto solo puede terminar mal En el momento que me he tenido la broma ¿Qué figura? ¿Que él no sabe quién es Sorolla? No, me ha dicho ¿Soro qué? Para que yo diga Sorolla y que él diga ¡Hombre, por favor! ¡Que esto se lo ha abierto! Es muy serio Este es el abierto y estamos hablando de Sorolla Mira, la tarjeta amarilla Se queda corta, Marcelo Tarjeta roja directa Ahora bien, Sorolla, al igual que Bezoya o Chirimoya Pues eso, lo relacionamos con lo que lo relacionamos Te voy a sacar a tarjeta roja, tía, al final No, no, árbitro, la hora Para chistes y malos, los de la actriz Marta Azaz Oye, Marta, antes de acabar me gustaría que nos contaras Tu chiste malo favorito Ese con el que siempre arrasas A ver Joder, pues es que hay unos cuantos Claro, poner las expectativas altas ya Mal Pero es que los chistes Atención, Irún Escuchen bien Pues a mí es que me gustan mucho estos de rubias tontas y todo esto Y a mí me hace mucha gracia el de una rubia que le dice a otra Oye, tía, tía, tía ¿Sabes que las cajas negras de los aviones son naranjas? Y dice la otra ¿En serio? ¿No son cajas? Pues aquí se están riendo, Aitor, ¿eh? Pero bueno, entre los chistes malos a mí tampoco me parece de los peores Mira, hasta aplauden y todo O sea que... Pues que guarden también los aplausos porque hay peores Hay peores Cuéntate las dos mujeres que hablan de algo que se dedica a su marido Que ese es de mi debilidad Ay, ese también En ese es con el que nos conocimos Y ese fue amor al primer chiste malo, ¿no? El de, están dos mujeres diciendo Pues, ¿en qué trabaja tu marido? Y dice, ah, pues mira, mi marido trabaja en una empresa de importación y exportación Y dice, ah, pues es un trabajo muy importante, ¿no? Y dice, ¿y exportante? Vale, canción, música, música, Marcos, música Menos mal que la música lo salva absolutamente todo Sin comentarios, sin comentarios Bueno, hay que decir que siempre está bien tener cerca a alguien que le ponga humor a la vida Sí, sí, y si no, un vecino como este, mira Juanjo, un vecino de Murcia Que pone un cartel en el ascensor De aquello, no, no, cierran la puerta, no, no Dejen de fumar marihuana Ojo, ¿eh? Los conflictos vecinales siempre dan para mucho Y este se las trae El olor a marihuana En una comunidad de vecinos ha colmado la paciencia de este hombre Que no ha dudado en poner un cartel en el tablón de anuncios de su edificio Donde advierte a aquel o aquellos que fuman marihuana Que ese aroma se filtra por todos los conductos del aire del bloque de pisos Y le insta a que lo deje y se pase a fumar romero Al menos así habría un aroma un tanto más soportable y agradable en los pisos A ver, Ángels, yo experto en ventilación no soy Pero si se cuela por los conductos Igual estamos hablando de algo más que fumar un petilla Esto cuela plantación directamente Sea lo que sea, al vecino le llega el olor a marihuana Le harán caso Es verdad Bueno, pues eso todavía está por ver Bueno, a mí me da que no le va a ser lo mismo al vecino fumar marihuana que fumar romero Pero bueno, ahí lo dejo Ahí lo dejo Hala, pues con olor a romero nos vamos y ahora volvemos Venga, ahora volvemos Hoy por hoy Y tú que vives en un chalet, ¿qué necesitas para tu seguridad? El garaje está en el sótano y tiene acceso directo a la casa Me gustaría tener protección reforzada en este punto Pues en Securitas Direct tienen una alarma para ti Con su tecnología Zero Vision, tu garaje estará doblemente protegido Si alguien entra, ellos activarán un humo denso para expulsar al intruso en segundos Y evitar que entre en la casa Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte Llama ahora al 900 113 113 o entra en SecuritasDirect.es Hola, soy Marta, cantante de ópera experta en arpegios Y octavas Pero cuando tengo que reclamar una factura me quedo sin voz Por eso soy de Legalitas Porque sé que con una llamada un experto me ayuda a resolver lo que yo no domino Hazte ya de Legalitas Y ahora por ser oyente de Cadena SER Y solo si contratas en el 900 1663 Ahórrate un mes el primer año Legalitas y sigue con tu vida Hace 100 años nacía en Jerez María Dolores Flores Ruiz Un torbellino de colores Una leyenda que el mundo conocería años más tarde Como a la faraona Lola Flores Este viernes viajamos hasta la cuna de su arte Para celebrar un centenario lleno de música Exposiciones y flores Muchas flores La Ventana Con Carlas Francino Colabora Diputación Provincial de Cádiz Ayuntamiento de Jerez Y Aqualia Cadena SER La fuerza de la voz Este sábado Desde las 2 de la tarde Hay Liga Hay Carrusel Cuatro partidos en juego Español Osasuna Elche Villarreal Betis Celta Y el Derbi Madrileño Atlético de Madrid Getafe Ojo la pelota para Saúl Se va a quedar solo No hay fuera de juego Saúl le pega Y también una nueva jornada de la Liga Endesa de Baloncesto, de la Liga Smart Bank, de la Liga F, el Seis Naciones de Rugby y lo mejor del fútbol internacional. Te lo cuenta todo el programa líder de la radio deportiva. Mucho carrusel tienes tú, con Dani Garrido, Cadena Ser, número uno en deporte. 12 y 18 minutos de la mañana, 11 y 18 en Canarias. Seguimos en directo con esta precaria conexión entre Irún y Benidorm para dar por terminada esta semana de Hoy por Hoy. Venga, Itor. Culpa mía, culpa mía, Ángels. Pero mira, lo vamos a hacer con el acontecimiento de la semana. Lo más interesante que ha pasado en el equipo es que nuestro compañero Pascual Donate se quedó atrapado en el ascensor de la radio. Todo un acontecimiento. Cuando él salió 50 minutos después, que a él se le hicieron largos y a los otros cortos. A ver, un momento, es que se quedó, vamos a decirlo, se quedó atrapado 50 minutos en el ascensor de la casa. 50 minutos según un caseo, que yo creo que no fueron 50 minutos. Esto es como las manifestaciones, ¿no? Entre 50 y 230 minutos. Bueno, a nosotros no se nos hizo muy largo, pero fue muy conmovedor ver cómo llegó la redacción entre los aplausos y abrazos de la gente de la ventana, mientras nosotros ni nos levantábamos. Y el dato más importante, su hermano mayor ni se quitó los cascos. Esa es la verdad. Tengo una espinita muy grande que ha dado en el corazón. O sea, no te hicieron, después de 50 minutos como mínimo de sufrimiento y de angustia, no te hicieron ni caso. Nada, nada, los de la ventana me recibieron con confeti. Los de la ventana te confundieron con un minero chileno. Bueno, ahí está la primera verdad. Los compañeros del hoy por hoy son poco compañeros. Empatizan lo justo. Lo que te faltaba una pava. Lo pasé fatal. Vamos, aquello fue hasta encerrar en el ascensor no paraba de hablar. ¿Sabes los mensajes? ¿Qué maldó? Yo decía, pero que lo callen ese muchacho. Claro, porque vosotros pensasteis, mientras está lleno, no se está taladrando, pero estaba taladrando igualmente. Igualísimo. Me encanta cómo aprovecháis las cosas. O sea, de una anécdota corriente montáis toda una trama. Esto se llama, Aitor, como estás en la tele también, pero esto se llama hacer radio, saber aprovechar las historias. Sí, sí, y tanto. Con todos esos audios que mandó Pascual al grupo de WhatsApp, hay hasta tráiler. ¿Por qué me estoy quedando así? No sé. He perdido la noción del tiempo. No sé si estamos en el día 1, 2, 3 o solamente han pasado minutos. Espero que no haya habido un apocalipsis zombie y estéis todos vivos. Ojo al dramatismo, ni en una serie turca, esta trama sigue. Me están mandando vídeos tutoriales con cómo beber mi propio pis para sobrevivir. Estoy pensando en si él me hace el Estalone, cómo lo haría él, pero me duele la espalda, no sé desmontar el falso techo y a ver cómo me culgo yo de los cables. Que no es Estalone, que es Bruce Willis. A ver si aprendemos un poquito. Bueno, pues hasta aquí. Mira, Pascual Donate, que nos estará escuchando. Todo nuestro cariño. Espero que te recuperes de este drama, de este trauma. Y si necesitas ayuda para superarlo, no cuentes con el equipo de hoy por hoy. Cámbiate de programa o vete a Irún, que te tratarán muchísimo mejor. Eso está clarísimo. Aitor, el auditor, ponte el triquini y a disfrutar de Benidorm. Triquini con cuello vuelto. Un abrazo. Barcato y Agur. Un beso y a todos ustedes también. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por habernos acompañado. Y hasta la próxima. Volvemos el lunes a partir de las seis. Pongan el despertador. ¿El lunes? Hoy por hoy.